¡Ay! Mi cámara se quedó quieta, esperen, empecé ya mal. Mi cámara por alguna razón está quieta. ¿Cómo estáis? Esperen. Yo estoy bien, la verdad. Yo empecé con la cámara súper bien, la verdad. Gracias, cámara, por tu colaboración. Ahora sí, hola, gente. ¡Evely, métete a Domi! Vamos a estar jugando a Domi. ¿Ahora vamos a un server privado o qué? Sí, voy contigo. Ok, vamos a ir primero a un server privado, vamos a estar cambiando mucho. Hoy vamos a estar viendo la nueva actualización de Domi, que por si no lo sabían... Son nuevos huevos, por fin. Son nuevos huevos, son los huevos míticos. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo se sienten respecto a esto? ¿Están con ganas de ver esos huevos míticos? Yo quiero, también quiero ver si me alcanzan las cosas porque necesito... Tengo que decir una cosa. Vamos a empezar creando encuestas. Ok, un beso a Mortadela. Un besote. Nos tocará algún legendario. Chicos, quiero que rellenéis esa encuesta, ¿vale? A ver, yo no lo sé. Quiero que rellenéis esa encuesta. Ahí estamos. Me voy a hacer adulta y voy a ver qué mascota sale. Creo que no va a salir ninguna. Yo primero lo voy a hacer en... Sí, salió el mono albino. ¿Por qué el mono albino? ¿Por qué me pone a mi pinza medieval? No sé, es muy random lo que está poniendo en el chat, ¿eh? Ok. Ah, chicos, algo muy importante. Hoy vamos a estar poniendo probablemente metas de Robux para poder dar Robux. ¿Debuk? Lo voy a preguntar, lo voy a preguntar. ¿Quieren que pongamos metas de Robux o no? Está... ¡Eso! ¡Eso! Quiero poner la encuesta. Paren, chicos. ¿Qué estábamos creciendo? Voy a hacer una encuesta, ¿eh? Alguien tenía uno de mis leones, pero no me acuerdo quién. ¿León? Sí, porque no le hicimos miedo. Pero eso de cuándo fue. Bueno, chicos, la última vez que me metí a dormir, literalmente. Yo estoy viendo... Ah, el león, pero el león de Cis del otro. El chino, sí. Ah, ok. Bueno, chicos, falta una hora y cuarto para que salga la actualización. Si no, no sé qué... Sí, una hora y cuarto falta. Chicos, ¿no? Acá la tenemos, la cuenta regresiva. Paren, necesito la tabla de Irene, ¿eh? Porque literalmente no recuerdo... Un beso a María Dolores. Un besote. No recuerdo, ¿vale? Chicos, los neones y los meganeones que teníamos. A ver, yo estaba creciendo algún legendario. Eso recuerdo. Pero quiero ver si puedo encontrar algo que no sea un legendario. Creo que la que estaba creciendo era la cobra, si no me equivoco. Para. Que es esta, sí. Nos falta uno común. Un beso a Millie Games. ¿Cómo que uno común? No sé, hay uno raro. Vamos a ver en el journal. El narval, ¿no? El narval no es común. Ok, es raro. Esperá, ¿dónde se ven las cosas? Es que es mi primera vez abriendo esto. No, ahí no lo vas a ver. Acá, quiero ver esto. A ver, por ejemplo, este es el journal. Hola, chicos. Estos son huevos. Hola, Polly, bienvenido de nuevo. Te mando un saludo. Eh, vamos a ver, por rareza. Ok, ¿cuál es que nos falta? A vos capaz te falta. Que no, que está en la tabla. Claro, y que a vos te falta. Que está en la tabla de Irene. Ah, claro, el pollito. Madre mía, no, el pollo no. ¿No? El cangrejo, por ejemplo, no lo tenemos mega. ¿El cangrejo no lo tenemos mega? A ver, ya te digo. Es que madre mía, eh. Es que, qué sé yo, eh, está muy random esto, ¿no? Sí, está, chicos, está todo bug esto. A ver, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llamaban los cangrejos? Es que, es que está todo mal. Está re bug, chicos. No sé si es que esto está tan bug por eso, por el hecho de que están metiendo... El delfín nos falta también. Mega, no lo tenemos. A ver, vamos a ver, vamos a ver cuáles nos faltan. El cangrejo seguro. Un beso a Chanel. Eh, feliz cumple. Espero que lo hayas pasado muy bien. Mira, se llama Sebastián. Va, Wilma. A ver, espera, estoy viendo gratis. ¿Por qué se llama pato tonto? Porque está todo bug esto. Un beso a Dylan Salvador. ¿Sabes qué me están faltando? ¿Qué? No, no me están faltando, creo. Simplemente están perdidos por ahí. ¿Qué te está faltando? No encuentro las cosas del océano. Acá están, acá están, nada. Tenemos uno neón, que está en Sparkle, que se llama obviamente Sebastián. Así que vamos a cuidar al cangrejo. Ok, chicos. Ay, chicos, la cámara, un segundo, que hoy me está dando un montón de problemas. Esperen que voy a ver si puedo reiniciarla. Perdón que se me quedó trabada. A ver ahí. Un beso a Ave Patosa. ¡Feliz cumple! Chicos, vamos a hacer una cosa. Yo voy a abrir mi perfil. Estoy buscando cangrejos crecidos o cangrejos neones. Ahí está, perdón, chicos. Hoy se ve que la cámara no está cooperativa, así que puede que se trabe. Y la voy a intentar poner al... Se bugea. Yo los traits no los voy a tener porque recuerdo que se bugeaban. No sé si esto lo arreglaron, chicos, pero por Dios. No lo sé. Pues yo voy a agarrar ahora. Estoy viendo si me pide alguna necesidad. ¡Hola, Lu! Un beso a Li. ¡Feliz cumple! ¿Quién puede unirse a mí? Chicos, ¿cómo era? ¿Quién puede enviarme mensajes? ¿Quién puede hablar conmigo? ¿Quién puede unirse a mí? ¿Quién puede unirse a mí? ¿Quién puede unirse a mí todos? ¿Listo? Vale, chicos. Estoy buscando cangrejo crecido. O sea, que me dejaste sola. Me dijiste, vení acá al server y te fuiste. Es que luego recordé cuál era mi rollo. Y ese era mi rollo. Me besa Sandra NL. O sea, me dice, vení conmigo, vamos al server juntos, no sé qué. Cuando voy al server con él, me dice, ¿sabes qué? Ay, mira, lo voy a poner como lo hacía antes. Voy a agarrar el enlace. Me cago en la leche. Y os lo voy a pasar por el chat. Ok, yo lo que voy a hacer es un beso a Nicolens. Un besote a Trinidad. Hola. Esperen que yo lo que voy a hacer es también poner para que me puedan seguir todos e irme a otro server. Porque, claro, si estábamos acá con Dani, tenía sentido hacerlo juntos. Pero si Dani se va... Lo siento, es que luego he descubierto que tengo que... Me deja sola abandonada. Pero es que tengo una tarea que hacer. La tarea que tengo que hacer es recolectar los meganeones. Es mi rollo. Sí, sí, sí. Es mi rollo. A ver, esperen. Ahí está, que voy a cambiar de server. Así que chicos, se van a poder venir a mí. Así que ya saben, chicos. Ahora únanse a mí. Y recuerden votar en la encuesta porque la... A ver, un 93% está diciendo que sí que pongamos Robux. Así que si llegamos a los 10.000 votos, directamente pongo la primera meta de Robux. Así que todos voten ahora. A ver, tenemos que poner una meta de likes. ¿Tú a cuántos likes tienes que llegar, chicos? Acabé de poner el server. A ver, 15.000 está cerca. Ok, chicos, yo tengo que llegar a 4.000 likes, así que quiero que reventéis el botón de likes, que os suscribáis. Voy a poner que nadie me pueda traer a Robux Country conmigo. Nadie. Ahí está. También, chicos, no olviden ir a... Uy, se me trabó otra vez la cámara. Hoy no sé qué le pasa a la cámara, chicos. Ahí está, a ver. Si no la cambia. Pero es que no tengo la otra mano. ¿Dónde está? Qué sé yo. Ese es el problema. Pero si cada cinco minutos voy a tener que andar poniendo... Y encima no sé por qué se traba. Onda. Antes se trababa. Es problema del OBS, pero no sé por qué. Claro, pero es que antes la cámara se trababa cuando había un problema de que cambiaba de escena el OBS. Ahora no estoy haciendo nada, ¿entendés? Ni idea, chicos. Un beso a Ave Patosa. ¡Feliz cumple! Te mando un beso, Caterina. A Jao creo que tenía algo para mí, pero no recuerdo. Ahí estamos. A Jao, tú tienes cosas mías. A ver, estoy en un... No cerré. Chicos, o sea, es imposible enterarse de qué estás viendo porque está todo súper... Te lo ponen acá en español y está súper mal. Paren, alguien tiene un cangrejo. Creo que esto es neón. ¿Ve la grande? Decía algo así. ¿What? Le voy a intentar cambiar a este chico el cangrejo. Que no sé ni por qué se me pone en español, pero qué horrible. Miren esto. Cuando pone una necesidad, la pone ahí súper random. Esperen que voy a ver si puedo ponerme una casa en el centro porque... Ok, le voy a dar cosas, ¿vale, chicos? Dani está tradeando, yo creciendo, como siempre. Un beso a Lulupanda. Sí. Y un besote a Emi. Sí. A ver, no vi mucho anime, pero lo poco que vi está bien. Me gustó. Para el compañero que te voy a dar cosas, ¿eh? Pero necesito ver más. Dani me dijo que me tiene que mostrar algunos que él vio y que estaban muy buenos. Lo que pasa es que por ahora no tuvimos tiempo. Así que vámonos por acá. Recuerden que pueden usar el hashtag directo Líñela en Twitter. También voy a estar leyendo lo que ponen. Y que tuiteé hace un rato y puse una historia en Instagram. Así que vayan a verla. Vayan, chicos. Le voy a dar un pingüino también. Amo tu remera. Yo también. Ahí está. No, pingüino no le puedo dar. Una mariquita. Ok. Espectáculo. ¿Qué es eso? O sea, nos pide que vaya a la escuela y dice espectáculo. Yo así no me entero, chicos, lo que tengo que hacer. Está re bug. Está re, 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 re bug. En serio. A ver. Dani está súper concentrado. Es que estoy haciendo trades. Y claro. ¿Estás en server público? Sí. A ver, voy a ver si tengo para emoción. Vámonos para... A ver, ¿qué dice ahí cuando quiere comer? Dice mono. Cuando quiere comer, dice mono. ¿What? Es que está muy mal, tío. Por favor, Adomi, ¿qué estás haciendo? Adomi, por favor, ¿qué acabas de hacer? Ahí está. O sea, quiso traducirlo al español y lo tradujeron con los pies. No sé qué pasó. Creo que está súper bug. Y es solamente bug. Sí, morador de caja de tesoros. ¿What? Es que le estoy viendo loco. Está súper bug. No sé qué pasa, pero no arranca muy bien. Dani, tengo cangrejo neón crecido. Ahora voy a tradear, chicos. Ahora voy a tradear. ¿Vale? A ver, a ver si la encuesta llegó a los 10.000 votos para empezar a poner... ¡Ay, 9.200! No olviden votar para poder poner la primera... Chicos, nosotros tenemos que llegar ya a los 4.000 likes. Quiero que reventís. Y a 15.000 en el mío. No, solo tengas cuidado con la lavanda. Es para las mariquitas. ¿Quién tiene el otro cangrejo? Te dice eso cuando tienes sed. Y cuando querés hacerlo tomar, te dice suprimir. No veo al chico del cangrejo. ¡Cangrejo! Botes de basura. Tengo cangrejo neón. ¿Chicos, what? Ahí está la chica. Chica, no te muevas. ¡Chica del cangrejo! Chicos, no puedo creerlo, ¿eh? Paren, chicos. Si estáis en el servidor, por favor. Dejadme tradear con la chica cangrejo. Paren, paren. Miren esto. Cuna de peluche conejito. Promoción termina en... ¿Es esa? Fin. Rezap. Vehículos. Casa futurista. Es ella. Es ella. Toma una poción. Te voy a dar cosas. Botes de basura. Ayuda, por favor. Es que yo no lo entiendo, ¿eh? Yo les juro que intento entender la traducción esta. No, no, no me lo regales así. Hombre, hija. Espérate. Pero no hay forma. A ver qué me ponen en Twitter. Mono, no puedo. Si no salí y vuelve a entrar. Es que no. En el anterior entré a otro server al mío privado y me pasaba lo mismo. Creo que es un problema de cada uno de mis tabú. No creo que sea mío. A ver qué dicen acá. Nada que ver, dicen acá. No, es que está... ¿Qué tenía que ver la lavanda? Está re bug. Creo que sí. Que la traducción literalmente dijo... Vamos a dejarla funciona. ¿Cuántos cangrejos neones tienes? Uno. Yo tengo dos. ¿En serio? Sí. Un beso a Avalinática. Gracias, Mika. Chicos, lo dicho. No olvides reventar el botón de like. Suscribiros si no estáis suscritos. Luego vamos a estar regalando cositas. Un beso, Ivana. Un besote. Eh, llegamos. Esperen porque llegamos... Tengo cangrejo neón crecido. Contigo tengo que hacer tratos, bro. Y quiero poner para que... A ver, esperen, eh. Ok. ¿Dónde está el otro chico del cangrejo neón crecido? Cangrejo neón. Estoy intentando poner lo de los subs. ¿Dónde estás? Alguien me ha llamado mono. Pone aquí mono. No, es lo que te pone cuando tiene hambre. Es lo que estoy intentando decirte. Ah, es re loco. Que está todo súper random. Y cuando tiene hambre te pone eso, te pone mono. A ver, vamos a poner una meta de suscriptores para dar Robux, eh. Chicos, por favor, no veo al otro chico del cangrejo neón. Un beso a Conilín, un besote. Vamos a poner la meta de Robux. Ay, para, para, para. Bro. Listo. Ahora sí. Espera, salten de ahí, chicos. Salten de ahí. A ver qué dicen acá en Twitter. Creo que es Aníbal Verde, pero no estoy seguro. Qué lindo pelo. Ay, gracias, chicos. Me cambié la... Me cambié el peinado. Tipo, antes tenía la raya al costado. Ahora me hice la raya al medio. Y me veo súper extraña con la raya al medio. Tipo, no me acostumbré. No me acostumbré. Un segundo, eh, bro. Pero me... Se me metía en la cabeza que quiero raya al medio por alguna razón. Quería hacer un cambio. Chicos, aquí el Nikovax tradeando. Le decía Mono, qué risa dicen acá. A ver, vamos a ver. ¿Me pide algo? No, no me pide nada. Un segundo. Chicos, ya sé que yo tardo mucho en tradear. Porque miro qué cosas le puedo dar. Qué cosas que no me hayan regalado puedo dar. Vale. No olviden, chicos, algo muy importante. Que pueden usar el código LINA, el código Chocoblocks en la tienda de Robux. Si van a comprar Robux. Así que ya saben, por favor, nunca te lo cambies, te queda preciosa. Es que no me acostumbro, porque en mi vida una sola vez sin enterrar allá al medio. Y lo sentí tan horrendo que dije no voy a volver a hacer esto en mi vida. ¿Cuál es el problema? Que el otro día estaba queriendo probar un peinado en particular y con mi raya al costado quedaba horrible. Entonces dije, vamos a cambiarla a la raya al medio a ver cómo queda. Y con raya al medio quedaba bien. Entonces dije, tal vez no es tan mala la raya al medio. Entonces después dije, vamos a hacernos mi peinado normal. Un saludo a Anais Gajardo. Bienvenido a los miembros. Estamos con un beso enorme. Dije, vamos a probar a hacernos nuestro peinado normal de las dos colitas con la raya al medio. Y dije, ah, que hagas tanto bien. Y me la dejé así. Y desde así hace como 3-4 días que la tengo así al medio. Un beso a Paulina. Un besote. Que a ella se le ve igual. Dice, primero lo voy a hacer dormir y después me voy a ir a acampar. Yo hago todo al revés. Suprimir. Vamos a suprimir al cangrejo. Ahí está, a ver qué me ponen en Twitter. Dani está súper concentrada. Chicos, lo siento. No pasa nada. Yo mientras hablo. Estoy hiper concentrado porque con este tendríamos todos los cangrejos para hacerlo meganeón. Y uno ya ha crecido completamente. Genial. Así que chicos, lo dicho. No olvidéis reventar el botón de likes. Suscribiros. Tenéis que, obviamente, nosotros vamos a ir haciendo megas y todo eso. Exacto. De hecho, yo estoy creciendo este. Y cuando falte un poco menos, onda, ahora faltan... Falta una hora y dos minutos. En un rato nos vamos a poner a abrir huevos. Ponele cuando falte media hora para la actualización. Vamos a abrir huevos y también a guardarnos un par. Porque a mí me gusta siempre cuando hacen un cambio de huevos. Guardarme algunos de los huevos, digamos, que cambian. Porque después se revalorizan. Entonces, por lo demás, nos vamos a guardar también algunos cuantos. H, Twinkle. Twinkle. Luego falta mucho. Chicos, ¿alguien tiene un neón crecido? De Twinkle, sí. Twinkle, después viene Sparkle, después viene Flair. Bueno, pero si es un common, tarda poco. Sí, sí. Sobre todo con nuestro por dos. Ok, chicos. Oli, oli a todos. Ahora voy a ir cambiando de servidor, ¿vale? En un rato, pero lo que voy a hacer de mientras, ¿vale, chicos? Es intentar, por favor, que nadie se me ponga arriba, que si no, no puedo. Yo siempre uso raja al medio. ¿Cómo era para que la gente no se me ponga encima? En emu. No, no es en emu. En regadera de jengibre. No, tampoco. Es que no se puede, amor. Lo sacaron. Un beso al azulito. No, te lo sacaron. Un beso al azulito. No, es que no me lo sé decir. Tengo que agregar neón crecido. Te amo. A ver, en el azulito debe ser. No, esto es de transportarte a tus amigos. No era en emu, no. Es que, chicos, es que con esto, ¿cómo hace? Amor, es que no se puede saber. ¿Twinkle o Sparkle es más crecido? Sparkle es mejor. Vale. Twinkle es el primero Sparkle. Ay, chicos, esperen. Se me trabó la cámara. Otra vez. Qué lindo. Hoy voy a sufrir. Tengo que ver qué le pasa a la cámara, chicos. Pero perdón por la... Porque se trabe a cada rato. Ahí está. Ok. Ahora sí. Vámonos a casita. Lo bueno es que ya nos va a pedir bastantes necesidades a partir de ahora. A ver. ¿Qué hora es allá? Las 4 de la tarde. Es que la actualización sale a las 5 de acá. Así que dijimos, bueno, vamos a estar un rato antes. Así podemos... Ok, vamos a hacer el primer meganión. ¿Cómo que vamos a hacer? Ya tenemos dos cangrejos luminosos. ¿Ah, sí? Sí. ¿De dónde los sacas? Un teletraerando. ¿De dónde los sacas? Gracias, chicos. Ahí está. Es que ahora crearon el journal. ¿Qué? Y no sé dónde está lo de... Ah, acá está lo de familia. Lo de tipo... Silla de lujo. Luego vamos a ir viendo, chicos. Vamos a ir haciendo más. Chicos, está súper mal la traducción. Dale a lo naranja. Silla de lujo. Sí, es eso. Tocan silla de lujo, que en teoría es crear familia. Ay, listo. Gracias. ¿El canje falló inesperadamente? ¿Zombie o suprimir? ¿Suprimir? ¿What? No puedo creer. Es que hay un zombi. Chicos, tengo que crecer este cangrejo. Lo dicho, chicos. ¿Cuántos...? Paren, 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 paren. Voy a poneros una cosa, ¿vale? A ver. Voy a poneros una encuesta, ¿vale? ¿Cuántos meganeones creéis que vamos a hacer? Meganeones. Ok, Dani ya está pensando como que va a ser 800, según él. ¿O no? ¿Cuántos meganeones haremos? Faltan 59 minutos y sale la actualización. Y yo en media hora me voy a poner a comprar huevos a lo loco, ¿eh? ¿Qué he puesto? ¿Uno, dos o tres? Ok, vamos a ver. Yo quiero mesilla de noche mágica. Y yo tengo que asumir qué significa mesilla de noche mágica. Ah, te mando un saludo a Antía, que me pasó tu super chat. Que dice, Krikri tiene tu león crecido. Dale. Ahí vamos a ponerlo acá. Ahí estamos. A ver qué dicen en Twitter también. Ay, pensé que se había vuelto a trabar la cámara. A ver. ¡Holi, gente! Por ahora estoy... Ahora voy a crecer los cangrejos. Luego tradearé más, ¿vale, chicos? Porque necesito crecerlos. Onda, es en mi rollo. A las 11... Acá son las 11. Tengo sueños. Un saludo a todos, gente. Bueno, y algunos países deben estar como las 8 o 9 de la mañana, incluso ahora, ¿no? Después de Sparkle, ¿qué viene? Después de Sparkle, Flair. ¿Y después de Flair? El de brillo solar, que no me sale. Ok, Dani, tengo tiburón crecido, si quieres. Chicos, por ahora no quiero nada más. Ahora vamos a centrarnos 100% en crecer ese maldito cangrejo, intentar hacerlo meganeón y después de hacerlo meganeón... Dios, me acuerdo cuando se pasaban todo el día haciendo meganeones. ¿Se acuerdan? Ahora es como que jugamos un ratito y ya es como necesito aire. No puedo estar creciendo mascotas tanto tiempo. ¡Guau, crece súper rápido, eh! Sí, sí, yo ya lo tengo en mitad de Flair y empecé en la mitad de Sparkle, más o menos. Chicos, crece súper, súper rápido. Así que sí, el cangrejo mega lo vamos a hacer seguro. Un mega vamos a tener sí o sí hoy, así que bien. Y bueno, ahora estoy pensando qué más poner de encuesta. No sé. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Paren, voy a finalizar esta encuesta. ¿Dónde está el hospital? Y vamos a poner otra encuesta. Paren, porque no estoy lenta encontrando cómo poner la encuesta. Antes crecía, no sé si antes crecía más o menos rápido. Ahora lo que tiene bueno, chicos, es que se llama suprimir, tío. Te ayuda a crecer, pero no hace falta, chicos. No hace falta porque solo tengo que crecer este y está creciendo el otro. Exacto, yo estoy creciendo un cangrejo ahora, así que en nada vamos a tener ya todos los luminosos para hacer el mega. Chicos, no olviden dejar su like y suscribirse. ¿Qué están esperando? Tenemos que llegar a los 20.000 likes, así que dejen su like y suscríbanse ahora porque hay metas de suscriptores. Se me trabó la cámara otra vez, maldita sea. Vamos 20 minutos y ya estoy queriendo apagar la cámara y no volver a encenderla. Ahí estamos. Chicos, no olviden dejar su like y suscribirse. Recuerden que vamos a estar dando Robux cuando lleguemos a los metas de suscriptores. Así que eso, dejen su like, suscríbanse. Ya, ya, ya. ¡Loco! La última vez que hice directo... Beso a Agus. De a dos mil, tenía dos millones ciento sesenta y cuatro mil. ¿En serio? ¿Y ahora? ¡What?! Dos millones ochocientos diez mil. ¡Waah! Sí que pasó tiempo, ¿eh? Vale, es que ya no sé ni cómo se ponía esto, chicos. Si no lo pondría, pero es que no sé. Pero recordad suscribiros y reventad el botón de like, ¿sónda? Hemos crecido setecientos mil. Ah, son... Aquí está, Jao, que está triste y melancólico. Dicen acá, se congela cada rato. Sí, se congela cada rato. Hoy, de hecho, tuve problema porque no me tomaba la cámara antes de empezar el directo. Era culpa del programa y ahora se ve que como que la toma, pero hasta ahí. Y me va a volver loca. Yo siento que hoy va a ser un directo de estos en los que voy a terminar y voy a decir... La cámara de la basura después de esto. Ya siento esas vibras. No olviden, chicos, dejar su like y suscribirse. Recuerden eso, a ver, vamos a Robux cuando lleguemos a la meta. Y a ver qué dicen acá. Para vestir ese mu, no respiro. Guau de diamante no necesitamos hablar, la verdad, chicos. La cámara cada cinco minutos, modo tieso, dicen acá. Se llama Sebastián por el cangrejo Ariel, ¿no? Sí, porque había hecho una encuesta tipo de que era lo que tenía que hacer de nombre. Está super... No, no la había hecho encuesta. Ay, otra vez se trabó la cámara, voy a llorar. Bueno, voy a buscar la otra. Por favor, porque voy a llorar de verdad, gente. Dame un segundo de mientras que hago esto, porque voy a buscar... Espera, es esa. Es que hay 800 cámaras, no sé cuál es. Es esa, sí. Esperen un segundo para que hay... Chicos, un segundo. Un beso, Adriel Rodrigo. Podemos utilizar el visor 3D. Un segundo, porque voy a cambiar de cámara. Estoy cansada de que se trabe. No olviden dejar su like y suscribirse. Vamos a ver a donde en 3D, chicos, ¿vale? Esta es. ¿Esta es? ¿Qué? No, no. No sé, no veo nada. Pero sácatelo, amor, que tenés... Otra vez se trabó. Si es que yo voy, me voy a volver loca. Es... Esa era la 920. O sea, ¿es esta o no es esta? Esa también, sí. Era esa. ¿Son todas iguales? Sí. Pero es que el problema es que si es el OBS, no va... No, si es el OBS, cagaste. Si es el OBS, me va a tirar esta cámara como las demás. Sí. A ver, un segundo, chicos, que voy a hacer cambio de cámara. Les pido perdón por esto, pero me va a volver loca. Y ustedes también durante todo el directo. Así que vamos a intentar cambiarla. A ver si podemos hacer que otra funcione mejor y se trabe al menos menos. ¿Por qué se llama así la estrella? Se llama suprimir. Pues no lo sé, chicos. La verdad es que no tengo ni idea. A ver, voy a hacer cambio de cámara, ¿eh? Van a dejar de verla por un segundo. A ver si... No tengo ni idea. Chicos, recordad que me podí dejar... Ay, no era esto. No sé qué acabo de desconectar. Ahí está. Chicos, recordad que dejadme vuestro... Eso. Tengo tu león, Cande. Pues luego voy a ir al server de miembros. A ver si ahora puedo poner esta cámara y que funcione. A ver... Pongo en el... Chicos, luego también pondré el link del server de miembros. Ay, se ve tan raro. ¿Viste? Paren, paren, paren. Onda. Chicos, tenemos que crecer esto. Y ya está. Un saludo para Valentina. Bienvenida a los miembros. Te mando un beso enorme. Y podemos hacer el cangrejo meganeo. Igualmente falta todavía 53 minutos, ¿vale, chicos? Para la actualización. Sí. Y bueno, me hice mono, tío. Cada vez que lo tengo que alimentar me hice mono. Que es como, ¿de qué va esto, tío? Esperen. O sea, ¿de qué va? ¿Por qué me llama mono mi propio cangrejo? Bueno, estoy haciéndolo lo mejor que pude, chicos. Al menos tenemos esta cámara. A ver si ahora no se traba. Esperemos. Pongámosle la mejor de las vibras para que se mantenga ahí. Y voy a intentar poner esto al menos para que se vea un poco mejor. Me llama mono, tío. Por ahí. Así. Ay, se ve tan raro. Se ve cuadrada encima y no lo puedo arreglar ahora porque puede estar todo el día. Así estoy ahora mismo. Me hice mono. Bueno, gente, vamos a hacerlo dormir. Ay, a dormir. Ahora a ver si no se traba. Quedó horrible el marco de la cámara. Como suprimir. A ver. Se llama suprimir el cangrejo. Se ve súper raro. Esperemos que no se corte, que es lo que importa. Sí, con que no se corte está bien. Igualmente voy a intentar hacerlo algo de zoom. A ver si me ve mejor porque me siento como súper chiquitita. Mira mi nombre de canal. Suscribirse a YouTube. A ver, configurar video. Chicos, tenéis que suscribiros a mi canal porque falta muy poco para los 3 millones. Eso. Relativamente poco para los 3 millones. Ahora voy a ir cambiando de servidor, ¿vale, chicos? Chicos, cada 10, 15 minutitos voy a poner enlace en lo que viene siendo el chat. Un beso a Laura y a Milenis. Llanto. Pero bueno, chicos, pero quiero intentar quedarme también un poquito. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale, chicos? ¿Qué? A los 4.666 likes, ¿vale, chicos? En el canal, cambio de server. Así que quiero que reventéis el botón de like, que os suscribáis. Mi nombre es usuario y es Chocoblogs barra baja 93. Eso. Voy a ir para allá hasta que no tenga que darle de comer, chicos. Voy a ir con vosotros. Nos está trabando por ahora. Hola, gente. Así que quiero que reventéis el botón de like. Voy a estar aquí con vosotros un rato, ¿vale, chicos? Se ve súper rara, pero si me pongo a cambiar la cámara para que se vea como siempre, que es como más rectángulo, puedo tardar 8 años. Así que... Puedo tardar, Dani. Yo ahora mismo, chicos, no estoy buscando nada. Es decir, lo único que estoy buscando al 100% es que crezca esto, ¿vale? Un beso a Luciana Alexandra y un beso a Valentina Rossetti. También un beso a Elizabeth. Bienvenidos a los miembros. Para que crezca el cangrejo Sebastián. Que crezca el... Yo tengo el cangrejo Sebastián que está creciendo. Yo tengo el cangrejo Suprimir. Estoy volviendo del colegio, chicos. ¿Pero no le pusiste nombre? No sé, se llama Suprimir. El mío se llama... Cosos. Chicos, crecerá. El popita atrás. Hay un montón. Hola, Fander. 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 ¡No, paren! ¡No, ese no lo enseñes! ¡Maldita sea! ¡Eso no! Miren. Chicos, paren. Voy a enseñar yo también, Poppy. Está este. Dame el otro antes de que lo lleves. El de la manzana. Que me gustan los pop-its. Que son súper grandes. A Dani le encantan. Entonces se compra 800.000. Tiene muchísimos pop-its. Demasiados pop-its. Este es un pop-it. Dame ese, dame ese que me gusta más. Ay, bueno. Tomá. Es que me voy a una manzana, chicos. Mirad esto. Ahí está. Voy a darle de comer a mi bicho. Chicos, faltan... Chicos, somos un montón aquí. 50 minutos. 50 minutos y come. Y come. Ya me ha calido bien. Es ASMR, chicos. A ver, ¿qué dicen acá? Tengo 100.000 bugs que me ha regalado Adonmi para... ¿Me darías un dálmata, chicos? Yo no sé ni qué mascotas tengo ya. Cámara chiquitita, dicen acá. La ven rara, ¿no? Yo la veo súper rara. Literalmente es que es un dálmata. Un dálmata seguro que es raro, ¿verdad? Onda, chicos, es que ya no me acuerdo... No, pues sí que me estabas preguntando. Ya no me acuerdo... Ya nada me acuerdo... Ya no me acuerdo nada de Adonmi, pero nada, ¿eh? No puedo responder un perro. No, no, es que no voy a... Héctor, no voy a estar... Adoro la mariposa, dicen. Esta es buenísima. Chicos, que crece, que crece. Es súper, súper, súper grande. Chicos, que crece. Recordad eso, gente. Reventad el botón de like. Suscribiros que además voy a hacer un montón de cosas. Voy a dejar las reglas y me voy. Y, Santia, me parece correcto. Ok, ya nuestro cangrejo está por pasar a... Sunshine era, ¿no? Sunshine, sí. ¿Sanshine es el final? Eh, el anterior... Sí, Sunshine es el de... No, el Luminous es el final. Bueno. Sunshine. Es el final que tenés que crecer. Víspera de todos los santos. A mí me han hackeado, tío. ¿Dónde qué es esto de Víspera de todos los santos? No, no, no. Es muy random lo que pone, ¿eh? ¿What? Chicos, recordad... Es súper, súper random lo que pone. Seguidme en Twitter y seguidme en TikTok. ¿Dónde? A ver, ¿qué dicen acá? En TikTok. ¿Por qué Daniel no quiso que muestres un pop-it? Porque capaz que quiera hacer un directo... Un directo, un video sobre eso. Un beso a Ariel, a Ariel Rodrigo. Un beso a Ariel Rodrigo. Voy a hacer un video sobre ese pop-it porque es especial. Era como... No le enseñen, maldita. Lita, a ver qué te pasa. Vámonos a la escuela. Chicos, vamos a la escuela. Nos toca todas las mismas necesidades. No sé por qué te sorprendes. Ah, es verdad. No me acordaba de eso. Chicos, vamos para la escuela. Ahí está. A cumplir sus horas de clase. Y ahí va a estar bastante cerca, creo ya. Creo que le van a faltar tres más para poder cambiar a brillo solar. No estoy segura. ¿Qué pop-it? Uno que no vamos a enseñar. Espectáculo, te pone acá cuando estás en la escuela. Espectáculo. Es verdad, a mí también. Chicos. Espectáculo. Chicos, un beso a Teona. Un besote. No olviden dejar su like y suscribirse. Me das un unicornio, me preguntan. ¿Vosotros crees que yo tengo un unicornio? No olviden dejar su like y suscribirse. Chicos, ¿qué están esperando? Dejen su like y suscríbanse ahora que vamos a estar dando Robux. Así que ya lo saben. Los tiene Evelyn, chicos. Un beso a Linatica Juli. Y un beso también a Brune. Y a Agos. Un besote. Dani, tengo un cangrejo neón y otros ya crecidos. Pero, ¿cangrejo neón crecido? ¿Estamos hablando de un cangrejo neón crecido? We are talking about a cangrejo neón crecido. A ver, ya hizo la escuela. Creo que le faltan uno o dos. Porque si no, te sigo, Irene. Onda, te sigo. Si estamos hablando de un cangrejo neón crecido, estaríamos a punto de hacerlo meganeón. Porque el mío ya está por pasar a... A punto de hacerlo meganeón. Manzana, ¿qué manzana? Pera. Plátano. Un concurso de fruta. No sé. Irene, te estoy leyendo. Esperen porque quiero ver algo. Irene, sí, te unes. Es que estoy del Selma video. Me una a ti. Ahí está. Chicos, lo siento. Me tengo que unir a Irene. Pues tiene algo importante. Yo tengo tu león. Lo sé, Cricri. Listo, chicos. Ahora dice que se vea bien lo de los Robux. No olviden dejar su like y suscribirse ahora. ¿Qué esperan? Todos a dejar su like y a suscribirse en 3, 2, 1. Ya, 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 ya. Dejen su like y suscríbanse ahora, chicos. Ay, no se trabó más la cámara. Qué lindo. Qué belleza. Irene, no te veo conectada. A ver. Onda. Ok, estamos en problemas. Creo que no la veo conectada. Bueno, sí, está aquí. Pero no pasa nada. ¿Estás bien? Necesitas. No, no, no. Estaba viendo que me mataron. Me mataron. Me mandaron algo. Es importante. Me interesa. Ah, no, nada. Creo que es algo de la página. Ah, ahí está. Irene, ya puedo entrar con Irene, chicos. Recordad eso, gente. Reventad el botón de like, suscribiros y compartid el directo. Eso. ¿Qué esperan? Un segundo que quiero ver algo. Se me peló la nariz. ¿En serio? Se me peló la nariz. La vida. Chicos, me voy a meter ahora con Irene, que nos va a tradear un cangrej. Un cangrej. Ahí estamos. Quiero ver un beso a Agustina. También dicen que tienen cangrejo luminoso. O sea, que hay cangrejo luminoso, gente. Me voy a teletransportar a Irene. A ver, que dicen acá en Twitter también. ¡Hola! Espectáculo con los bugs, Adormi. Espectáculo, dicen acá. Yo estoy del lado de limón, sí. Y ahora me diste antojo. ¿Quién es el lado de limón? No sé, me dio antojo. Pues ahora no tienes. Empezamos a la cámara así porque se ve más lindo. Aunque sea, a mí me gusta más, no sé. A ver, está bueno que no hay tanto fondo. Irene, te voy a tradear. Se ve más que tengo la silla hecha polvo. A ver, vámonos por acá. Mira, ¿dónde están las mascotas? No, pero Irene, Irene, Irene. Solo necesito... Pues solo, yo soy Meli. Ese cangrejo, Irene, se mamó. Irene, solo hace falta el cangrejo, Irene. Luego, luego te digo. Porque se mamó. Bueno, te tendré que dar un montón de cosas. Ahí estamos. Y también, un segundo. Ahí estamos. ¿Te tendré que cambiar? A ver. Vamos a ir a comprar huevos. Y lo que voy a hacer ahora es ir a tirarle caramelos en la cara a la gente. ¿Dónde está el cangrejo, Neon? Un segundo. Aquí. Luminos no, Luminos no, Flair, Este. Vale. Ok, chicos. Tengo que darle más cosas. Irene, ¿te interesa algo? Aparte, te puedo dar pociones, pero ¿te interesa algo más? Onda, porque no sé qué mascotas te interesan. Así que, por favor, Irene, dímelo, por favor. Dime qué mascotas te interesan. Vámonos. No, Irene. A tirarles... Que no quiero tirar... No quería tocar una mascota. Lo que quería era... Ahí está. ¿Cuántos pollos de estos tienes tú? ¿Qué pollos? Los pollos estos que hacen pavo real, eh, Belén. Pavo real, ya te digo. Tengo tres neones y vos tenés los tres. Tres neones, entonces yo le doy un neón a ella de pavo real. Ahí estamos. Ok. Acá, repartiendo caramelos. Chicos, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo hicieron todavía. Y vamos a ver qué ponen acá. Este no sé. Amor, tú tienes el meganeón del toro rojo. Ya te digo, ¿cómo se llama? Ops, pero es que me... No sé. Sí, pero lo pueden mirar. ¿Me lo pueden mirar, por favor? ¿Cómo lo busco? Da igual, baja. Scrollea, Evelyn. Scrollea. Scrollea. Tranqui, tranqui. Chicos, un segundo. Ahí te pasaste el de metal. Sí, sí, pero resulta raro. Ajá. Chicos, un segundo. Sí, lo tiene mega. Uy. Toma. Ahí estamos. Vamos a tirar más caramelos para que las personas puedan tener caramelitos. Y ahora nos vamos a ir adentro de la casa porque van a pedirnos dormir. Creo que va a pedir camping. No, todavía no va a pedir camping. Ahora sí que me voy a ir a comprar huevos, eh. Le cubro la necesidad y me voy a comprar huevos. De pollo a pavo real hay mucho. Es que a ver. Es que quiere que yo le entienda cuando me dice el pollo. Es que quería hacerle un trade justo y no sé. ¿Cuántos megasos faltan ahora? No lo sé. Irene nos lo va contando. Gracias, Irene. Cada vez más. Madre mía. Me cago en diez. Es verdad. Pollos estos ayudan a pavos reales, Dani, dicen acá. Paren, paren, paren. Tengo que decir una cosa. Es que me tengo que meter al Twitter de Irene. Sunshine. Ya está en Sunshine. Chicos, me tengo que meter al Twitter de Irene. Para saber qué nos falta. Voy a ir mientras a comprar huevos. No voy a abrirlos ahora, pero voy a comprar varios. Creo que me voy a comprar unos veinte y después de esos veinte tal vez habrá diez o así. Dale, Irene. Gracias. Te mando un beso. Paren, chicos. Nos faltan también narvales neón. Tiburón me falta, creo. Tengo dos neones y cinco. Me faltan tres tiburones. ¿Y narvales? No, no lo tengo para tirar al techo. Pero ¿tienes neones? No. Ajá. Pero ¿tenés vos tiburones? Ok, chicos. Tengo tiburones. Tres. Cuatro. Dani, me les, te leo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. No, no tengo tiburones. Oh. No tengo ningún tiburón. Irene, ahora vuelvo que voy a buscar, chicos, narvales crecidos o narval neón, ¿vale? Onda nar. Ok, voy a agarrar a mi mascota. ¿Cuál estaba cuidando? Narval crecido o narval neón. Chicos, ahora voy a dar el enlace. Un beso a Emiliano. A ver si busco a Sebastián, sí que me deja. Yatra. Ay, sí me deja, mira. Listo. Vamos a poner nuestro cangrejo, nos vamos para casita. Tenemos 20 huevos. Buente huevos, iba a decir. Buente huevos. Tenemos 20 huevos, así que vamos a intentar abrirlos. O al menos abrir 10, a ver si nos toca alguno de los que nos faltan, que básicamente... Chicos, ahora os paso el enlace. Un beso a Goku. Un besote. ¿Me haces un favor? ¿Qué? ¿Me pasa a Robu? Sí. Con... Cinco minutos. Ah, cinco minutos. No, pero abrite la cuenta y después pasatelo vos. ¿Entendés? Para que la próxima no tenga que andar yo así. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Un segundo, chicos. Es que para mí es nuevo esto. Sea lo que te quiero decir. Qué cosa. Sí, pero en Robux siempre necesitas. Que abras mi cuenta así te lo pasas vos. Ok. Que tengo que pasatelo yo. Que tengo que pasatelo yo. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Y esperen que le voy a dar a Robux a Ani. Chicos, recordad que busco Narval Neon Crecido. O Narval Crecido. Pero si alguien tiene un Narval Neon le doy preferencia, ¿vale, chicos? Narval es una ballena con cuernos. O sea, Narval es raro. Tengo tres cangrejos luminosos. Chicos, no falta nada, nada, nada para llegar a los 20.000 likes. Así que todos a dejar su like y a suscribirse ahora. Ya, 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 que estoy esperando. Saludos, María José. Bienvenida de nuevo. Te mando un beso, hija. 5K no es nada. Chicos, falta nada. ¿Cómo que? Amo tu bucle. Gracias. Pero eso lo tengo acá. No, no entendí nada. Chicos, recordad que tenemos que llegar a los 5.000 likes. Así que reventad el botón de likes. Un beso a Arian. Lina, ¿me puedo unir? Estoy en un server público. Cualquiera puede unirse. Lo que pasa es que tienen que ser rápidos. Ese es el único problemita que le encuentro. Chocoblocks, tengo Narval Neon. Un 97% dijeron que haga huevos. Así que vamos a abrir huevos, ¿ok? Cada vez que me dicen, tengo un Narval Neon, pienso, este es mi hombre. O mi mujer. Depende de quién sea. Vamos a ver. Uy, no, paren. Voy a cubrirle la necesidad y después abro los huevos. No, 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 no. No quiero decorar Héctor, que me gastas dinero. Pensé que me estaba diciendo. No, es que me dice. No, 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 a mí. Es que me había dicho, te decoro la casa, ya verás. Y es como, no, tengo 90.000, no quiero que me gasten dinero. Ahí estamos. Un segundo, chicos, que vamos a ir allá. Vamos a ver. Busco Narval Neon. A ver. ¿Qué dicen por acá, chicos? Primero vamos a hacer esto porque la... Como que mi prioridad es crecer a Sebastián, al cangrejo, mírenlo. Tengo tiburón crecido, si querés, chicos. Imaginación mural, qué bien. Mira, busco. Ahora mismo estoy buscando. ¿Qué? Imaginación mural me sale cuando están acá en la playa. Ahora busco o Narval Neon, vale, chicos, o vamos a ver qué nos dice Irene que nos falta, o Seahorse, Seahorse Neon. Chicos, una cosa muy importante. Ahora pongan todos tiburón en el chat o emojis de tiburón o lo que sea para poder darnos suerte y que nos salga algún tiburón en los huevos que vamos a abrir, ¿ok? Para, ¿quieres que habrá contigo? Bueno, si querés. No, mejor no. ¿Por qué? ¿Qué? Porque no tengo suerte. Chicos. No, pero hacelo para ver si podemos tener alguno, pero nos faltan tres. ¿Tres qué? Tres tiburones. Ah. Tengo cangrejo neon crecido, chicos, pero ya no necesito. Ahí estamos. Ya está. Busco Narvales. Sí, sí, patineta, muy bien. Busco Narvales. Vámonos para casa, gente. Ahí están poniendo todos tiburones. Muy bien. Chicos, no encuentro a nadie que tenga... Tengo cangrejo neon crecido, pero no hace falta, chicos. Recordad que podéis seguirme, que el usuario es chocoblox barra baja 93. Ok, vamos adentro de casa. Tengo Narval, pero no es Narval crecido. Muy mal. A ver si sale. Chicos, tenemos 20, vamos a abrir 10. Pose de moda, dice. Amigo panda, muy bien. Gracias por el nombre tan genial. Tengo Narvales. Chicos, yo no voy a dar trade a nadie. Supongo que Aerotable es abrir. Que no vea la mascota. Aerotable es abrir el huevo con Robux. Aerotable. Bien. Digo, acá tenés que ir medio un poco imaginándote. Ok, chicos, creo que voy a cambiar de servidor, ¿vale? Una mantarraya que viene. Empezamos súper genial. Vamos a abrir otro, chicos. Voy a abrir otra vez. Dejen su like y suscríbanse por esto, ¿ok? A ver si sale un tiburón o no. Veremos. Ahí está. Otra mantarraya. Evelyn es la señora mantarraya, ¿vale? A ver si vos abrís y tenés más suerte. Miss Mantarrayen. Yo, mi suerte, dos mantarrayas seguidas. Y esta vamos por la tercera. De Mantarrayen Woman. No, un cangrejo. Al menos. Miren, al menos mejoró de mantarraya a cangrejo. Ahora voy a pasaros el enlace, ¿vale, chicos? Para que os podáis unir. Por favor, si alguien tiene las cosas que yo pido o el caballito o el narval neón, pues que se uno. No sé por qué. Acá intentando hacer un ritual a ver si me sale un tiburón. Malarda. No tengo suerte, ¿ok? Un delfín. Bien. Bueno, no bien. Tengo 47 delfines. Para que quiera uno más. Vamos a abrir otro, chicos. Quedan 35 minutos para la actualización. Bueno. Así como lo están escuchando, 35. Es que yo no voy a abrir ahora mismo. Es pasazo. Al menos me salió un ultra raro. Yo tengo uno neón. ¿Ah, sí? Sí. Ahora, gracias Irene, mira. Mira qué bonito. Bueno, bien. Está lindo. Está re lindo el pasazo neón. Se llama Memo. Memo. Digo. No es Memo. No sé. Pero ahí estaba el cinto. Chicos, déjense like y suscríbanse. Vamos a ver. Tengo tiburón crecido si quieres. No me interesa tiburón crecido. No me interesa cangrejo. Onda. He dicho que no me interesa más cangrejos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? Es un árbol. El delfín se llamaba tambor. Me dicen acá. No sabía. No me fijé. Un beso a Natalia. Un besote enorme. Un besote a Natalia. Chicos, recuerden. Si van a enviar super chat, convertirse en miembros o cualquier cosa que implique dinero. Hacerlo siempre con el permiso mayor, por favor. Que no quiero que se metan en problemas. No quiero estar montarraya. Ay, me va a dar algo. Para, para. No lo quiero de regalo, compañero. Ay, me va a dar algo. Ay, mi corazón. No puede ser que me hayan salido ya tres mantarraya. Poción de sanción, dicen acá. ¿Por qué se cambiaron el nombre de las cosas? A ver, supongo que hay un problema. Que está habiendo un problema en el juego. En el que se ve que como están tocando para cosas para la actualización o andás a ver, se equivocaron y pusieron todas las cosas mezcladas. Sí, los tengo que ver. Entonces, por ejemplo, agarrar tipo pick up, agarrar entre los brazos, se llama cuna de pelucha y conejito. Al inventar ni lo tradujeron. Y esto, aerotabla, es el de abrir con el pase de huevo. Vamos a ver qué sale. Chicos, un segundo. Caballito de mar. Nos quedan tres para esta ronda de diez y después voy a ir a comprar los huevos. Llegar a mi casa cuando puedas ser de miembros que te une y te león. Dale, Cande, te mando un beso. ¿Cuántos narvales neón tienes? Ninguno, creo. Joder, Evelyn. No puedo buscarlos ahora, amor. Es un desastre. He sido yo. Ha sido llegar yo y empezar. Pa, pa, pa. Me quedan dos huevos para abrir. ¿Ok? Gracias, Miguel. Te mando un saludo. Así que aerotabla. A ver, gente, vamos. Por favor, que salga un... Un delfín. Y yo acá pensando que era un tiburón. Ok, chicos, busco narvales neones. Empieza a Sebastián Silva. Neon narval. Uno más y ya tenemos que volver al cangrejo, ¿eh? Así que... No sé ver bien cuáles son neones. ¡Uy, chicos! Mágica puerta de la casa. Y encima me sale otro de estos. Yo voy a llorar. Este pibe tiene un narval neón. Este pibe tiene un narval neón. Hola, pibe. Te he visto. Ok, básicamente abrimos 10 huevos. Y en esos huevos sacamos muchas montarrayas. Vi a alguien con un narval neón, chicos, pero no sé dónde está. Un beso, Claudia. Gente, recordad que tenemos que llegar a los 5.000 likes. Así que quiero que todo el mundo reviente el botón de like. Que se suscriba. Eso. Muy importante, ¿vale, chicos? Quiero que todo el mundo os suscribáis. Y nada, chicos. Vamos a intentar también hacer meganeones. Porque está bonito. Recuerden, un beso a Isis. Tengo mono ninja. Esperen. Y nada. Y vamos luego a regalar un par de huevetes y más cosas. El narval neón es horrible, ¿eh? ¿En serio? Mira esto, tía. Es un dolor de ojos. Onda, chicos. Es un dolor de ojos. A ver, un poco. A mí me duelen los ojos. Chicos, ¿qué les iba a decir? No olviden dejar su like. Y recuerden que Dani también está en directo. Estamos en directo, así que pueden ir al directo de Dani también. Que lo tienen en su canal acá en el título para verlo. Y falta media hora para que salgan los nuevos juegos. Y no me falta nada, chicos, para los 3 millones. Es verdad. Eso, así que suscríbanse que están esperando. Estoy mirando la otra cámara todo el tiempo. Así que si ven que miro a otro lado es porque tengo la cámara que es la que uso siempre. Al lado de esta que tuve que poner de repuesto. Y miro instintivamente a la que sé que es mi cámara. ¿What? No puede dormir mi narval porque está todo lleno. Ahí, vamos a poner. Nevera normal. Mi narval se llama nevera normal. Muy bien. Libro parado mientras duerme. ¿What? Aquí está. ¿Dónde dice libro parado? Tengo, pero no he crecido. Da igual, bro. Ahí estamos, gente. Vamos a poder hacer el cangrejo mega seguro. Eso segurísimo. A ver, ¿qué dicen en Twitter también? Creo que es él que tiene el narval. No estoy seguro. ¿Eres tú? ¿Eres tú, amigo? Tiene narval. El del fin se llamaba tambor, dicen acá. Ok. Párate. Pero tabla, me muero. Te voy a dar cositas por el narval. Pero me tienes que dejar un toque. ¿Crees que cuando salga la actitud se va a arreglar lo de los nombres? Eso espero. Porque si no, imagínense que estos nuevos animales van a tener nombres súper random. Pizza con queso se puede llamar. Claro, claro. Y capaz que no sabemos qué animal es. ¿Entienden? Y va a tener un nombre súper random. Entonces van a ser bicho 1, bicho 2 y bicho 3. Espero que se arreglen, pero no lo sé. Así que veremos. A ver qué dicen acá. Están todos poniendo tiburones y el tiburón no sale. Libro parado. Chao. Es que así se llama. A ver. Qué nombres más raros dicen acá. Vamos a cambiar de server así otras personas también pueden. Ah, pare, porque acaba de pasar lo del campamento. Ahora voy a cumplir las necesidades porque en un minuto va a cambiar. Tengo que decirte una cosa. Tenemos tres narvales neum. ¿En serio? ¿En qué estado? Por saber. No, sí. Bueno. Ok. ¿Cómo es? Ah, no. Este está en inglés así que no cambió. Chico, gracias por los tres. La emoción termina en... Ay, mira. Ella también tiene un narval en neón. Ahora voy, ahora voy, ahora voy a traer arte. Ahora va a tener los cuatro narvales neón. Dani viene un día y te arregla la existencia. Voy a ir arriba. Ah, voy a salir a ver si puedo contagiar a mi cangrejo. Lo que pasa es que hay que crecerlo. Bueno, pero ya estás más cerca de lo que yo puedo estar. Sí. ¿Sabes que no se enferma el cangrejo este? Ahora sí, ahora sí se enfermó. Utilizaré todos tus robux para este cometido. ¿Por qué? Porque, bueno, porque los cambio por... Por posibones y cosas así. Utilizaré todos tus robux para este cometido. Ok, martillo neumático es que está... Es que está... Estantería grande. Muy bien. Cañón humana. Yo no entiendo nada. Gente, yo no entiendo nada. Vámonos a la escuela ahora. Ahí está. A ver, chicos, dame un segundo. Nosotros vamos a llevarlo a la escuela. Se cumple la necesidad. Y ahora voy a cambiar de server. Así que ya saben. Y creo que voy a abrir un par más de huevos. A ver si me sale o no me sale un tiburón. Pero bueno. A ver. Ah, también tenés seahorse. Para, para, para. Entonces te tengo que dar más cosas. ¿Cuál es tu mascota favorita? Madera de gelatina, tabla decorativa, fruta de cacao o arroz con leche. Te voy a dar una cobra. La cobra es legendaria. La cobra, creo que sí. Toma, te voy a dar una cobra. El marco es diferente. Tuve que cambiar la cámara. Entonces se me puso como cuadradita. Y no tengo tiempo para ponerme a ponerla como siempre. Porque si no puedo estar 20 minutos de directo intentando configurar la cámara. Así que no es que haya cambiado el marco. Sino que lo achique para que quedara bien con la cámara. A ver. Y a ver. Ahí estamos. Ya no queda nada de espectáculo para que crezca un poco este. Y esto. Ya está casi por la mitad de brillo solar. Así que está creciendo bastante. Ahí estamos. Ahí estamos. Chicos, gracias a todos tenemos ya los cuatro narvales. Onda, ya tenemos los cuatro narvales. Onda, solo faltaría crecerlos, pero tenemos los cuatro. No les contamos lo de la veterinaria. Ah, sí, chicos. Bueno, la cosa es así. Hoy... Vamos a ser padres. La veterinaria, ¿sí? Por eso, por eso. La veterinaria me dijo que... No, eh... La veterinaria me dijo que estoy embarazada. No. La cuestión es que hoy tocaba llevar a Croqueta Revisión. Por tema de que, obviamente, al ser una gata tan mayor, necesita revisión cada tanto. Y creo que lleva una semana y alguna semana sin insulina. Que saben que ella tiene diabetes, entonces la insulina la necesita. Y hace una semana que no necesitaba insulina, entonces fuimos al médico y le dijimos, tipo, ¿qué está pasando? Claro, tipo, ¿qué le está pasando a mi gata? Porque ahora no necesita insulina. Entonces le hicieron estudios, estuvimos ahí esperando que le hicieran los estudios, mientras todas las... eran tres veterinarias y las tres estaban ahí acariciándole todo. Y creo que ¿qué te estaba pasando en el momento de su vida? La cuestión es que le hicieron los estudios y salió que Croqui ya su diabetes remitió. Es verdad. Es decir, dicho mal y pronto que se curó de la diabetes. Un aplauso para Croqueta. Así que Croqui, a día de hoy, no tiene diabetes. Sí. Que no significa que no pueda volver. O sea, lo que nos dijo la veterinaria es que puede que más adelante volviese a aparecer. Pero que lo más normal sería que ya no volviera y que quedase ya bien. Chicos, 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 somos muchos. Así que bueno, eso, quería contarles porque muchos nos preguntan cosas sobre ella y todos y muchos. Yo sé que le tienen mucho cariño a nuestras mascotas. Entonces queríamos contárselos porque para nosotros es una súper noticia. Tenemos que mantenerla controlada un mes, tipo de que no vuelva, que no le vuelvan a... Chicos, no voy a mandar a crecer hoy. Hoy no voy a mandar a crecer. Tenemos eso, que controlarla durante un mes, que los niveles no vuelvan, por así decirlo, a subir. Pero si todo sigue bien, significa que ya está. Es verdad. Se curó. Y nada, estamos súper contentos por eso. Le hicimos pruebas y le salió que está súper bien. Y ninguno podía creer que estuviera tan bien la gata por la edad que tiene. Porque, chicos, es una gata de como 16 años. Entonces estaban todos tipo... Pero esta gata está demasiado bien para la edad que está. Que tiene un beso al gran mundo de Daniel. Chicos, crece re rápido el narval, ¿eh? Ah, y para los que no lo saben, es que la diabetes en gatos se puede curar. O sea, sé que muchos deben decir, pero la diabetes se cura. En humanos según tengo entendido, no. Y en perros tampoco. Pero los gatos tienen la capacidad de recuperar... ¿Los humanos pueden curarse de diabetes? Creo que no, no. Solo que se puede curar gatos. No tengo ni idea. Onda, ¿cómo lo hace? Creo que no. La verdad es que no lo sé. Hablo desde la ignorancia. Tampoco investigué tanto en diabetes en personas porque nunca tuve nada cerca. Pero en gatos, la mitad de los gatos que tienen diabetes tienen la posibilidad de curar gatos. Chicos, para los miembros, ahora voy a reiniciar el sever de miembros que hace mil y le voy a pasar el enlace. Así que eso, no... A ver qué dicen acá. Eso. No sé si en persona se cura o no. O sea, yo conozco gente que sí que tiene diabetes y que es algo que lo tiene toda su vida. Pero no sé si hay posibilidad en el humano de curarse o no. No quiero hablar y decir cualquier idiotez porque no lo sé. Entonces, como no investigué de la diabetes en humanos, mejor me callo y no digo boludeces. Pero en gatos sí que estuve mirando y la mitad de los gatos que tienen diabetes se curan. Y no puedes saber si tu gato se va a curar o no. Simplemente pasa. ¿Falso qué? Parece que creo que se curó. A ver qué dicen acá. Ah, Dani, falso. Chicos, ahora voy a... Cuando Evelyn termine de crecer el cangrejo lo haremos mega neón. ¿Vale, chicos? Así que quiero que reventéis el botón de likes. Que os suscribéis. Dani, tengo caballitos de mar neón. Me interesa. Tengo que ver cuántos caballitos de mar neón tienen. ¿Tú cuántos tienes, amor? ¿Caballitos de mar? Sí. ¿Neón o comunes? Neón. Creo que ninguno. Chicos, voy a ver cuántos caballitos de mar tengo. Ya te digo, por algo que lo tengo que buscar manualmente porque andrás a ver cómo se llama. Es verdad, es un coñazo. Probablemente el caballito de mar se llame dona. Así que... Yo tengo dos. Tengo uno neón. ¿Uno neón? Sí. Ah, yo tengo tres neones. Listo, tenemos todos. Tenemos todos, chicos. Lo del caballito de mar también lo tenemos. Sí. Pero si lo tenéis crecido, voy a ver si lo tenéis crecido. Claro, lo va tradeando, ¿no? Claro, porque en Narval tenemos uno que está crecido ya. Onda, si tenéis neones crecidos, sí. Yo hace banda no he entrado en mí. Yo hacía medio año, más o menos. ¡Wow! ¿Tanto? Sí, sí, sí. Yo entré ayer para sacar la miniatura. Yo no, yo la saqué del video. No, para sacarla del fondo de la miniatura. Ah. En la que puse atrás. Pero eso es todo. Chicos, quedan 22 minutos. 22 minutos y sale la actualización. Así que, chicos, muy atentos porque se vienen los nuevos huevos. Y yo quiero abrir muchísimos huevos a ver qué es lo que me toca. Mi racha de 500 días se fue al galete. Chicos, yo nunca llegué al huevo de diamante. ¿No? Yo sí. ¿Cuántos años tiene? Creo que siempre me olvido. Tiene aproximadamente 16 años. Un beso a Hola, yo soy Meli. Tani, tengo un tiburón crecido, pero no me interesa por ahora. Gracias. Un beso a Eve y a María. Un besote. Creo que tiene aproximadamente 16 años. Bueno, cuando la adoptamos tenía aproximadamente 15. Así que ahora aproximadamente puede tener 16. Claro, como pasó un año. En agosto del año pasado la adoptamos. A ver, calculamos que tiene 16. Así que, más o menos. Después de Sparkle, ¿qué viene? Después de Sparkle viene Flame. Ah, Flair. Flair, sí. No, Flame. Flame es que me llamará y llama. O sea, me confundí con eso. Es Sparkle. Bueno, sigue creciéndolo y luego te lo cambio. A ver, ¿qué dicen acá? Falta re poco para los huevos. Falta 21 minutos. Falta nada, chicos. A que sea de día para cumplirle esto. Pero quiero ver si quieren que abramos un par más de huevos. Pónganme. No voy a hacer otra encuesta por esto. Pero díganme si quieren que abramos un par más de huevos. Y no olviden usar el código Linux o el código Chocoblox en la tienda de Robux. Si van a comprar Robux o si van a comprar el Premium o cualquier cosa así. Voy a hacer una encuesta muy importante. Ah, ¿sí? ¿Sóbre qué? Ya le diste like. Ah. Y chicos, no olviden eso. Dejar su like. ¿Qué están esperando, chicos? Dejen su like ahora. Eso. Ya casi vamos una hora de directo. Sí, conmigo todo se pasa de repente. ¿Por qué yo no? Un segundo, chicos. Ahí estamos. Yo quiero hacer otra encuesta, pero todavía no se me ocurre nada. Así que vamos a ver qué. A ver qué dicen acá. 20 minutos, dicen, sí. ¿Cuáles son las mascotas que van a venir en esta actualización? No tengo ni idea. No tengo ni idea más pálida de idea. Me voy a enterar cuando aparezcan. Así que nos vamos a enterar. A ver, yo sí tengo idea. Yo sí. Yo tengo idea porque vi algunas cosas de formitas, de tweets, pero no... Un beso al gran mundo de Daniel, bienvenido a los miembros. Pero no sé tipo los nombres, no, ni miré. Chicos. ¿Cómo que una hora? Sí, hace... No crees esto, eh. Empezamos hace 50 y algo minutos, así que sí. Casi una hora. Esto hace... Esto, esto no puede ser. Se está cambiando y se está haciendo pasar por ti. ¿Quién? Hector. Pero ahora que estoy esperando a que sea de día y no sé por qué no se hace. Y tiene ganas de comer. Quiero cumplirle las necesidades, a ver si podemos hacerlo mega. Pero está complicada la cosa. Ahí está, ahora sí se está... ¿Está mega complicado? ¡Ja, ja! Se me pasó volando, Dios, dicen acá. Sí, posta, a mí también, eh. Ok, chicos. Tipo, mire, y fue como una hora. El narval se está bañando todo feliz aquí. Es que la cosa es que acá, chicos, cuando estás en directo, si miras el programa del directo, te dice cuánto tiempo lleva transmitiendo. Es verdad, 58 minutos. Entonces miré... Claro, miré y dije, ¿what? ¿Cómo que 58 minutos? Bueno, en ese momento eran 55, pero ustedes entienden. A ver qué dicen acá. Chicos, mirad esto. Recordad eso, gente. Reventad el botón de ley y suscribiros que en 20 minutos sale y tenemos un montón de bugs para hacer cambios. Y luego, obviamente, vale, chicos, vamos a hacer un montón de cosas. Entre ellos, hacer el neón. Pero mira... Le falta muy poco acá a esto, chicos. Yo creo que mi prioridad tendría que ser los próximos 10 minutos cumplirle necesidades para que los últimos 10 minutos antes de que salga la actualización... Mira, yo te digo una cosa. Fue a abrir huevos. Estoy feliz. Así. Así que, chicos, dejadme vuestro nombre usuario en el chat que voy a dar robux. ¡Apa! Voy a dar robux, chicos. Así que dejadme vuestro nombre usuario. Recordad que tenéis que estar en el grupo de Dani Juega. Eso, chicos, muy importante. Dejen su like y suscríbanse porque falta muy poco para la meta de suscriptores en mi canal para dar robux. Así que todos estos likes tenemos que llegar a los 25.000 likes en mi canal y a los... Y a los 6.000 likes en mi canal. Y hay que llegar también a los 11.035.000 y damos robux. Así que ya lo saben. Dejen su like y suscríbanse. Así que, chicos, en el chat ahora mismo de mi directo, poned vuestro nombre usuario y voy a escoger a una persona al azar y le voy a dar robux. Así, pero por las risas. Porque... Mira, que está creciendo un montón, ¿eh? Porque me ha dado la gana. ¿Vale, chicos? ¡Muno! Ya está, ya está, ya está. Ok, chicos. ¿Cómo se puede hacer el cangrejo mega? Sí. Chicos, así que dejadme ya vuestro nombre usuario. ¿Vale, chicos? Y otro y robux. Uno más. Porque me da la gana. ¿Qué es uno más? Así que dejadme vuestro nombre usuario todos, chicos. Aquí está el grupo. El grupo es Dani Juega. Ya sabéis que cuando lo digo, siempre... Además, siempre lo digo y siempre os lo recalco. Tenéis que seguirme porque si no me seguís, chicos, tanto aquí como en mi nombre usuario, ¿vale? Que es Chocoblocks barra baja 93. Muy importante es Dani el que está dando los robux. Sí. Pónganlo en su chat porque si lo ponen en el mío no va a servir, ¿eh? Eso, chicos. Así que os voy a dar un minutito más y doy robux, pero porque me habéis pedido de buen humor. ¿Después de esto vamos a hacerlo el privado para hacerlo mega? Sí, obvio. Obvio, obvio, obvio. Digo porque falta una sola necesidad y lo hacemos mega. Voy a elegir a una persona, ¿vale, chicos? Y vamos a ver. Recordad que tenéis que estar en el de este. Tenéis que estar suscritos, ¿vale, chicos? Porque si no estáis suscritos no aparece vuestro comentario porque nos deja comentar en el directo. ¿Crees que en los nuevos huevos... ¡A la primera! ¿Crees que en los huevos nuevos pongan un dragón? A ver. 50. Tiene sentido porque el dragón es un animal mítico. Ahora, hay tantos dragones... Hay una especie de dragón raro, ¿eh? Bueno, dan y ya. Bueno, y también hay más de un dragón. Hay una hidra incluso. Así que, chicos, luego si me... Vamos a hacer una cosa, ¿vale, chicos? ¿Qué? Si llegamos en menos de 7 minutos a 7000 likes en mi canal, doy otro robux. ¿Qué? Así que, chicos, reventad el botón de like. Un beso a Blue Line. ¡Creció! ¡Sebastián creció! Gente, podemos ir a solo mega. ¿Lo hacemos mega? Esta vez lo hago yo. Bueno. Porque más de ilusión. Chicos, así que tenemos que llegar a 7000 likes. Tenéis hasta y 50. Reventad el botón de likes. Yo ahora voy a seguir a Evelyn para hacer el primer meganión. Vamos a hacer el primer meganión. Ahora te doy narvales para que crezcas. Y yo voy a empezar a abrir... Dale, yo voy a empezar a abrir huevos ahora también. Así que, gente, vamos a hacer... Chicos, faltan solo 500 likes. Así que quiero que todo el mundo reviente el botón de likes ahora mismo. Rápido, si queréis Robux, que os suscribáis. Voy a seguir a la Evelyn. Si me deja, claro. Sí, es en mi server privado. No, no, pero es que no... No, bien, chicos, dejar su like y suscribirse. ¿Qué están esperando? Dejen su like y suscríbanse ahora mismo. Recuerden que esta es la meta de suscriptores y que estamos cada vez más cerca de llegar. Y ahora yo me voy a quedar igualmente acá en este server, creo, para abrir... Abrir huevos y para todo. ¿Qué te pasa? ¿Tenés algo en el ojo? Sí, la presión de siempre. Para abrir, miren, quedan 15 minutos. Y además, hemos hecho antes del directo otro Meganeón. Irene, vas a poder tachar... ¿Qué? Antes de la actualización. Eso. Vas a poder tachar un nuevo Meganeón. Un aplauso. Para mí. Y para Evelyn también. Ah. Ves para la cueva. ¿Qué? Y yo fui el que conseguí los otros tres. Yo fui la que lo creció. Yo fui la que lo creció. Pues sí, también. Ahí voy, que me voy a hacer tepe a vos. ¿Tienes razón? No, pero bueno, sí. Ventana pequeña es tepe. Pague al dueño es que está... Chicos, vamos a hacer el cangrejo Meganeón, tío. ¿Este qué está pasando? Nunca más me hago tepe a vos, ¿ok? Es que estaba cambiando. Avisado, me salía navarro. Es que tú dijiste, me hago tepe a ti. Y de repente te hiciste... Otra. Uy, casi. Bueno, dame... Para. Te dejo este. Ay, mi cangrejo. Ay, mi cangrejo. Para. Vamos a hacer trade, ¿vale? Porque te voy a dar narvales. Está bien. Evelina. Ahí está. Toma, Sebastián. Te voy a dar un narval para un segundo. Vamos a hacer el mega, chicos. A ver si encuentro los narvales, tío. Onda, el narval, ¿qué es? Es... No común o raro. Ok, chicos. Creo que es raro. Estoy buscándolo. Te lo voy a dar ribón. Dale. Chicos, así que quiero que todo el mundo reviente el botón de la ley. Que todo el mundo se suscriba porque es que lo hemos hecho, ¿eh? Antes de empezar. Ago mi cargando. Pinsa medieval. Ventana gigante. Dale, la acepta. Ah, que no sabía que ya lo habías mandado. Ahí está. Vamos a hacer el cambio, gente. Quedan 13 minutos. Quedan 13 minutos y vamos a poder ver ya la actualización. Así que no queda nada. Nada, nada, nada. Gente, impresionante. Tengo que decirlo, ¿vale? Que hayamos llegado a hacer un mega. Sí. Bueno, todavía no. Ahora mismo. Ahora va, va, va. Bueno. Hacelo. Primero hacelo. Vale. Ahora mismo quiero que todo el mundo reviente el botón de likes. Eso. Todos dejad su like, a suscribirse. Tenemos que llegar a los 25.000 likes en mi canal. Recuerden que faltan 500 suscriptores para poder llegar a una meta de Robux. Y Dani va a ser el primer. El cangrejo meganeón. Llegó el momento. Toca el cangrejo. El cangrejo que se llama suprimir. Ahí estamos, gente. Chicos, se viene el cangrejo meganeón. Lo está haciendo. Lo está haciendo. Cangrejo mega. Y aquí está el último, chicos. Onda. Primer cangrejo meganeón que hacemos. Literalmente. Onda. No hay más. Lo pongo. Dale. Bueno, ya está. Ya lo puse. A ver cómo sale el cangrejo mega. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Uy. Se ha caído. Ahí está. Ahí está. Toma, te lo doy. Dame los cangreritos. Mira el cangrejo. Ay, ya me sale picar bien. Trey. Ya salen los nombres bien. Ya me salen todos los nombres bien. No, el cangrejo se sigue llamando suprimir. A mí me pone craft, ¿eh? Uy, a mí no. Capaz ha sido porque he hecho el de este. Gifanitem. Sofá barato, se llama esto. Dandelion Propeller. Chicos, dame un segundo. Grappling Hook. Este está bien. Grappling Hook. Ahí está, chicos. Gifanitem. Gifanitem. Hay algunos que sí que están bien y otros no. Y hemos llegado a los 7000 likes. ¡Vamos! Así que dejadme vuestro nombre de usuario porque voy a dar Robux. ¡Muy bien, gente! Chicos, y encima hemos hecho el Meganeon. Es que... Muy, muy bien, gente. Lo logramos. Y yo ahora voy a abrir un par de huevos. ¿Querés venir acá? ¡No jodas! ¿Qué? Ah, claro. Tenemos unos Luminous de Narval. ¿Ah, sí? Sí. Y otro en Sparkle. Chicos, dejadme vuestro nombre de usuario que voy a ir con Evelyn que va a abrir un par de huevos. Ahora no me voy a mover mucho del servidor porque ya sabéis que cuando falta poco... Sí, nos quedamos en un servidor random. Entonces vamos a quedarnos acá un rato y después vamos a ir a otros. Abrimos un par. Estoy acá, ¿eh? Sí, sí. Ahora voy para allá contigo. Ah. ¿Dónde está? Tengo una cosa luminosa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así que voy a dejar... Eso, chicos. Voy a agarrar a otra persona y le voy a dar Robux. ¿Vale, chicos? Ahora... ¿Vos no tenés huevos? No. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he dado Robux al azar? Qué tierno que suprimir. Porque me ha dado la gana. Vamos a abrir uno a ver qué pasa acá, ¿eh? A ver qué sale de este huevo. Tiburón. 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 ¡Oh, qué bien! Acabo de abrir otro huevo. Ah, un cangrejo. Ok, chicos. Dame un segundo. Voy a elegir a un ganador al azar. Ya sabéis que voy a ir poniendo vuestro nombre de usuario y elijo un ganador totalmente avanzado. Mientras Dani elige ganadores, yo voy abriendo huevos. El usuario acaba de unirse al grupo. No puedo, chicos. Recordad que si se acabáis de unir, hay que esperar un poco. Acabo de sacar un cangrejo más, aunque ya lo tenemos neón. Vamos a abrir otro. No olviden dejar su like y suscribirse. Faltan solo 500 personas y damos Robux. Y vamos. Eso, chicos. Suscribiros a ambos canales. Ahí está. Ahí así le puedo dar. ¡Una montarraya! Es la cuarta que me salió hoy. La cuarta. O la quinta. Te me calmas, eh, crack. ¡No! Chicos, yo estoy creciendo de narval. No, a abrir. A ver qué sale. Irene ha podido, chicos, tachar un coso. Narval, qué bien. ¿Ves? De narval. No me sale nada. ¡Ay, hay que duchar al narval! Hay que duchar al narval. Interesante. Espera, a ver si me pide algo el narval. ¡Nueve minutos, tío! ¡Nueve minutos, chicos! No falta nada. Voy a ver si me pide algo el narval, chicos. Ahora voy a cambiar y seguir abriendo huevos. Pero mientras tanto quiero ver si me pide algo. Por favor. Chicos, recordad suscribiros a ambos canales. Reventad el botón de like. Evelyn tiene que llegar. Ahora lo digo hasta cuántos likes tiene que llegar. 25.000. Ah, 25.000 y yo a 8.000, ¿vale, chicos? Así que eso, reventad el botón de like. Suscribiros. Vamos a ir dando un montón de premios, de cosas durante el directo. Y no queda nada. Onda, no queda absolutamente nada. Mira, mira, normal, dicen acá. Las mantarrasas son como plagas. Ay, un saludo para Camilo. Dice Dani, si le ponen esto en el directo de 11 millones, no sabía que había. Ah, y hoy hay un edit y un video. Te mando un saludo. Camilo, gracias. De todo el tuyo, ¿eh? Te pidió que tengas cuidado con las lavandas que son solo para las mariquitas. Mira, mira, mira. Y me pidió tres necesidades. ¡Vela grande! Me pidió tres necesidades el narval, chicos. El mío me pidió vela grande. Al narval lo hacemos mega, ¿eh? ¿Vos decís? ¿Cuántos tenemos? Uno ya ha crecido completamente de neón. Y tenemos los tres neones. Sí, pero vos decís que lo vamos a hacer ahora. Ahora no. Pero tenemos tiempo. Bueno, eso sí. Ah, bueno. Pero pensé que decías que lo íbamos a hacer hoy. Un beso al... No, hoy, hoy, hoy. ¿Vos decís? Yo sí es tan bueno los de cosas. Bueno, pero primero empezamos con el común del otro. Claro, por eso. Claro, pero es que el común lo vamos a hacer en nada. Ah, no, coño. Claro, pero eso sí. Mega, ¿no? No, pero seguramente nos den neones. No sé, ¿eh? Sí, de los comunes siempre nos dan. De hecho, el común, la montarraya, nos le dieron ya mega. Mega, es verdad. Un beso a... Es verdad, chicos, es verdad. Dark Fire. Un besote enorme. Que no podemos darlo por sentado, pero probablemente nos lo den. Con que nos den uno neón a cada uno me bastaría, ¿eh? Sí, es que sí. Ahí estamos, gente. Ya está por terminar esto y a ver si va a estar cerca de crecer, supongo. Yo, chicos, acabo de llegar a la escuela. Faltan siete minutos solo. Recordad, chicos, seguidme en Twitter, ¿vale? En Instagram y en todos lados. Siete minutos. Siete minutos, gente. Nada más. Chicos, no falta nada, tío. Es que no falta nada. Onda. No falta absolutamente nada. Ahí estamos. Vamos a casita. Es de locos. A ver si nos pide algo. ¿Qué pasará? ¿Qué narvada habrá? Chicos, no me está pidiendo nada. Aquí está New Fitchy. New Fitchas. Vamos a agarrar más arriba los bugs también. Necesitar mucho bugs. Aquí está el Brony New Fitchas. A ver, yo supongo que ahora con esto va a crecer. Un saludo a Hilda Astudillo. Bienvenida a los miembros. Te mando un beso. Ok, mira, gente. Onda. En Twitter. Está en Sparkle por la mitad, tío. ¿Dónde estás, Evelina? ¿Evelina? En mi casa. Evelina, Evelina. El traductor dado en mi acto de su trabajo intentando terminar. Evelina, 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 Evelina. Un tuit que es súper chistoso. Ahí estamos. Vámonos. Vale, chicos. Faltan solo 500 likes para los 8000. Así que reventad el botón de like. Suscribiros. A mí me faltan 750 y llegamos a la meta también. Así que todos a dejar su like. Eso. Evelina, ¿pero por qué te vas? Todavía no me voy. Me quedé acá. Todavía no pude arreglar la botonera. Pero todos a dejar su like. Y a suscribirse ahora. ¿Qué esperas? Lucha de espada de narvales. Ya, ya, ya. Pobre narvales. Sonido de espada. Está bien. Es así. Es un diente su cuerno realmente. Sí, es un diente. No es un cuerno, es un diente. Es un diente pues que... Un poco grande. Sí. Y que sale de la frente. Es como si a vosotros chicos de la frente saliera un diente. Ahí estamos. A ver, es así o no. No está en la frente. Realmente está entre los ojos. Es como si fuese la nariz. Sí. Onda, como si nuestra nariz fuese un diente. Sonido de espada.mp4. A ver. Chicos, falta nada. Paren, paren. Quiero ahora mismo una lluvia de likes y de suscripciones de mitas que voy a por una cuca culo. ¿Me traes agua? No te quedamos. No. Eh, chicos, hoy ya sabía que lo iba a necesitar. Chicos, paren. Cuando vuelva, tengo que haber llegado a los 8.000 likes. Todos dejar su like y suscribirse ahora. ¿Qué están esperando? Ya, ya, ya. Recuerden también que pueden usar el hashtag directo en línea en Twitter. Estoy leyendo lo que ponen ahí, así que ya saben. Y quedan 5 minutos, solo 5 minutos y sale la nueva actualización. Así que, ¿qué están esperando? Dejen su like, suscríbanse ahora. Chicos, va. Va, 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 va. Que quiero que lleguemos a la meta de suscriptores así de Robux. Ay, no me lo puedo creer en serio, ¿eh? No me lo puedo creer en serio, gente. Está muy... Toma. More refresh for you, honey. Thank you. ¿Estamos? Chicos, me acabo de sentar en un popito. Y bueno, ¿para qué lo dejaste ahí? Se me acaba de caer el culo con agujero. Le doy dos likes en mi canal para llegar a los 25. Ahí estamos. Tenía demasiada receta. Chicos. Nevera normal no me pide nada. A mí... No puede ser. ¿Qué? Se llama nevera normal y es un narval. Es como si hubiesen agarrado la primera letra. De casi. Las últimas. ¿Entendés? Y hubieran puesto lo que sea en el medio. El tipo agarró en la N del comienzo de narval, la A L del final de narval y dijeron ¿Qué puede quedar bien con esto? Nevera normal. ¡Pum! Literal. A ver qué dicen acá en Twitter. Bueno, chicos, ya que está maullando, os voy a traer a Mora. Dale. Ahí estamos. ¡Mora! ¡Hola, Mora! ¡Hola, Mori! Se despertó, estaba durmiendo. Para los que preguntan quién es Mora o se deben estar preguntando, es una gata que estamos... Eh... Que rescatamos y que estamos cuidando. ¡Ay, Mora! Es una gata que después vamos a poner en adopción, pero bueno, por ahora... Sí, cree que le... Porque, chicos, le tengo que limpiar las orejas. Claro, y cree que vas a darle la... La cosa de las orejas. ¿Qué pasa? No me está metiendo nada por las orejas. Pues tiene otitis. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Dana! Chicos, ella es Mora. Es... Faltan tres minutos y medio. Es mi moza como ella sola, pero quiere escalar. Adiós, Mora. ¿A dónde vas a escalar, hija? ¿Dónde? Y bueno, y eso. Y Mora, más adelante, cuando ya esté 100% curada y todo, la vamos a poner en adopción. Así que si alguien de Mallorca está interesado... ¡Adiós, Mora! ...se va a estar en adopción dentro de poco. Eh... A ver, ¿qué dicen acá? ¿Querrá comida? ¿Querrá comida? Pero si tenía comida ahí, ¿no? Chicos, voy a ver si tiene comida. Es que esta gata... ¿Cómo hace para quedarse tan flaquita con todo lo que come? ¡Amor! No me digas que se lo cometa. Te quedan un poco los bordes, pero sí. No me digas. O sea, literalmente esta gata come el doble que lo que comen nuestros otros gatos. ¡Ah, let's go camping! No, mágica puerta de la casa. ¿Qué es el let's go camping? ¿Cómo mágica puerta de la casa? Es mi adopción. Ah. Hola, Morita. No, no empieces, ¿eh? No empieces, Mora. Que le gusta jugar con mi pulsera. El problema es que no estamos en un buen momento para que se ponga jugar con mi pulsera. Chicos, voy a por mi vehículo. ¡Mora! Ahí está. A veces ahora reacciono al nombre. Muy pocas. Sí. La verdad, son contadas. No, no, mi amor. No sé si... No, no se la ve. ¡Ay, se me desenpucó la cámara! Evelyn, que no sabe conducir un narval. Ahí está. ¿Para dónde me fui? Pick up de narval. ¡Ay, ahora no se ve! Ella está acá al lado mío, sentadita, pero no se la ve porque puse su mala cámara. Chicos, no falta nada para los huevos. Y nuestro narval va a crecer un poquito antes de llegar. Chicos, falta nada para los 8000 days. ¿Cómo está Budín? Budín está literalmente durmiendo todo el día. Es su rollo. ¿Mora rompió algo? Por ahora no. Mora me rompió un monitor. Es verdad. Porque los primeros días tenía que estar separada de los otros datos, entonces la dejamos en esta habitación donde grabamos, porque claro, como creo que Mila duerme en la cama, no queríamos sacarle su lugar cómodo a ellas. Entonces la dejamos acá y un día nos despertamos y uno de los monitores... A ver, no está roto, simplemente se rajó. Uno de los monitores había caído. Había sido Mora. Porque no estaba acostumbrada al espacio. Nada más tiene una rayita. No es que lo haya roto de que lo hizo polvo, pero bueno. Chicos, falta un minuto. ¡Un minuto! Hola, mi amor. Quiero que todo el mundo reviente el botón de like, chicos. Falta solo un minuto y ya está. Onda. Only one minute. Voy a ver. Ahora falta un minuto. A mí qué me importa, dice la gata. ¿Eh? A mí déjame en paz. Mi amor. ¿Eh? ¿Qué necesitas? Déjame en paz, maldita. ¿Estás aprendiendo? Estás aprendiendo. Uy, nos dimos cuenta hoy que no le tiene miedo al agua, lo cual es raro. Nuestros otros gatos ven el agua y salen corriendo. Incluso creo que fue una gata que durmió y vivió en la calle durante un montón de tiempo. Le tiene miedo al agua. O sea, en las tormentas la pasa re mal. Esta no. O sea, te estás bañando y se mete abajo del agua. Le da lo mismo. Ahí estamos, gente. Falta un minuto. 30 segundos. Chicos, estoy aquí. A ver si pasa algo. 29. 28. Chicos, quiero una lluvia de like. Si no, no. Dejen su like a suscribirse. ¿Qué están esperando? Dejen su like y suscríbanse. Recuerden que vamos a estar dando like. Vamos a estar dando Robux. Cuando lleguemos a la meta que faltan solo 200 personas, pero que no les podemos dar Robux si no están suscritos. Solo las personas que están suscritas pueden tener Robux. 11. Así que suscríbanse. 10. 9. 8. 7. 6. 4. 3. 2. 1. Cuenta regresiva llevó al fin. Ahora salir y a cosas, ¿no? Bueno, yo voy a... Real para más. Gracias. Gracias. La verdad es que me lo dejás súper claro. Real para más. Vamos a arrancar porque salimos. A ver si luego no salga. Amor. Que ya está. No hacía falta que salices. Chicos, aquí están. Ahí están. Vamos a verlos. Para, 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 para. Vamos a ver los huevos míticos. 5% de posibilidades del legendario. Ahí vamos, ¿eh? Aquí está. No sé para qué recargué. No hacía falta, pero bueno. Eveline, voy, 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 voy. Me voy a hacer tepe a vos, así que estate en un lugar quieto donde... Amor, que ya estoy comprando huevos. Un beso a Arianna Valdez. Un beso a Esteban. Ahí estamos. Eveline dice, estate quieto. No, que esto ya se me... No, no, no se me arregló. Nada. Ventana pequeña. Nada. Yo pensaba que se había arreglado, pero no. Para al menos este se llama Narval y no se llama Ventana... Y no se llama Nevera P. Para, abro el primero. Espera, espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... He abierto 7, 7, 7, agarro yo 7. Bueno, dale. Ok. Hatch now. Ok, gente. No tengo ni idea de lo que va a salir. Chan, chan, chan. Un common Kirin. Un Kirin, no común. Ok. Voy a abrir yo, a ver qué es lo que me toca, ¿eh? Abrir ahora. Ay, ya. Esto lo arreglaron, gente. Lo arreglaron. Menos mal, me estaba oriéndolo acá con las traducciones. A ver qué es lo que sale en este. A ver qué le toca el primer legendario. ¡Un ultra raro! ¡La Hidra! ¡Qué guapo! ¡No! Miren, chicos. Paren, encuesta. Tenía tres cabezas. Eso. ¿Qué? ¿Quién saca el primer legendario? ¡Ese lo iba a poner yo! Yo voy a poner si vamos a sacar legendario. Ah, vale. Yo no confío tanto en eso. A ver, voy a poner... No voy a salir a Navarro. Que Dani confía mucho. ¿Quién saca el primer legendario? Yo voy a ser un poco más realista. Lina. Kalina he puesto. Kalina. Como las filas al Kalina. Y hoy yo voy a poner... Ahí, chicos. Voten. Encontraremos un legendario. ¡Raro! ¡Ay, mira qué guapo! Ahí voy. Espérame. No lo vi. Ahí está, chicos. Voten, voten, voten. Mira. A ver. Mer horse. Mer horse. Ay, mi amor. Parece My Little Pony. Ay. ¿No te parece? Como muy raro. Pero como que se inspiraron fuertemente My Little Pony. ¡Mal! Ok, voy a abrir otro. Ok, chicos. A ver a quién le toca. La gente cree que a ti te va a tocar el primer legendario. ¿Ah, sí? Por ahora sí. 55% creen que te va a tocar. Chicos, recordad reventar el botón de like y suscribiros porque muchas de estas cosas las vamos a estar regalando también. Sí, invoquemos al legendario, chicos. Todos a poner legendario en el chat. Vamos a ver qué sale. Es una batalla de huevos. Evelyn versus Dani. Pero bueno. No común. Un Killing. Me iba a decir un Krilling. Ok, me tocaba a mí. A ver. Te tocó un huevo. Muy bien. Para, para, para. Ábrete. No se abrió. Le tocó un huevo. No, bueno, el caso. Se te quedó ahí trabadísimo. Se movió. A ver, a ver si puede. Ahí está. Un raro. Coño. Sasquatch. Este es como, chicos, mola mucho. ¿Cuál es el nombre, o sea, de eso? Es Sasquatch. Sasquatch. Pero no, me refiero. ¿Tiene nombre en español eso? Sasquatch. Vamos a abrir este. Un beso a Fabiana Brañez. Un besote enorme. Me ha tocado un Sasquatch. Vamos a ver qué hay en este. Abre el huevo. Abre el huevo. Un common kitty. Chicos, vamos a ver si nos toca un legendario. Quiero que todo el mundo ponga legendario en la caja de comentarios. Eso. A ver. Le toca a él. ¿Otra vez? ¿Qué? Está re book. Está tardando, sí. Está tardando bastante en abrirse. Ok, what the fuck. Ahí está, se abrió. Ultra raro Weaven. Hostia, qué guapo, ¿eh? Ah, ven un dragón. Esto es un dragón. Es un dragón, chicos. Es un... Un wyvern. Sí. Te suena el nombre, ¿verdad? No. ¿A vos sí? Sí. Me suena la forma, no el nombre. Ahí estamos. Vamos a abrir otro, a ver qué es lo que me sale. A Dani le salió un ultra raro. A mí me salió un ultra raro. Todo lo demás son cosas que no valen la pena. Ni nombrar. A la vez no, pero... Común. Wolper Tinker. Ay, mi amor. Mi amor, es una liebre con cuernos. Es un conejo con cuernos, sí. Sí, sí, tal cual. Es una liebre con cuernos. Páren, chicos, voy a reiniciar mi personaje, ¿eh? Porque la verdad... ¿Talgo de entrar? Es que me tarda 50 años. ¿Igual esta cosa? Digo, porque miren, tiene como alas. Wolper Tinker. Y... Vamos a ver. Me tocó Hidra Ultra Raro. Con esa ya estoy al menos contenta de que nos topa algo bueno. Ahí Dani viene, hacerte TV a mí. Estoy yendo, chicos. Pero es que vos no lo ves, capaz. Pero a mí me dejaste huevos regados por acá, mirá. ¿Qué? Todos esos los fuiste dejando vos cuando intentabas abrirlos y no se te abrían. O sea, estabas bug. Sí, sí. Un beso a Mailu. Hola, Mailu, ¿cómo estás? Soy la loca de los 33 meses. Gracias. Te mando un beso enorme y gracias a Mailu por siempre apoyarme. Chicos, me toca a mí, ¿eh? Dale. Abrir ahora. Huela legendario, Evelyn. ¿Lo hueles? ¡No! Ah, sasquatch. Me tengo que hacer chiquito. Te tocó otra vez repetido. Me tengo que hacer chiquito. Vamos, un legendario. Venga, legendario para mí. No, un sasquatch. ¿En serio? Sí. Ok, chicos. Va, 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 va. Legendario. Le-ge... ¡Ah! Wolpertinger, no. Un común. No quiero Wolpertinger. Se recalentaba. Ok, vamos a abrir. ¿Cuántos compraste? No sé, da igual. Vamos a ir abriendo y punto. Ok, vámonos a comprar otro. Entonces, ¿por qué te quejaste cuando estaba... Ah, no sé, porque... Chicos, todos a dejar su like y a suscribirse ahora. Raro, sasquatch. Sasquatch. Sasquatch, chicos. ¡Chicos! Dejen su like y suscríbanse ya, que están esperando a ver si llegamos a 30.000 likes. Me acaba de tocar Krilin. Para mí es Krilin, eh. O sea, no le voy a decir Kirin en la vida. Voy a abrir otro a ver qué es lo que me toca a mí. Me tocó Krilin, chicos. Uy. Merphos. Bueno, está bonito. El baby to pony, sí. Ok, chicos. Ahí está. Me queda uno, así que después voy a tener que ir a comprar. Ahí estoy abriéndolo. Raro Merhort. Bueno. A ver mi último huevo, a ver qué sale, eh. Chicos, faltan 8 personas para dar Robux. No olviden otro Wolpertinger. No olviden dejar su like y suscribirse. Aquí está. Recuerden, si no están suscritos, no van a poder tener Robux. Merhort. Tienen que estar suscritos para poder comentar. Yo los voy a abrir aquí, ¿vale? Un beso a Karla y Nijosa. Un besote. Evelyn, abre. O si no, abro yo. Pero es que estaba comprando, pará. Chicos, no abre, eh. Aquí, dentro del lugar. No te veo. Te escondes. Ahí está. Vamos a abrirlo. Chicos, me voy a cambiar a bebé. A ver qué es lo que... Ya llegamos a la meta, chicos. Ahora voy a estar dando los Robux. Otro ultra raro. Un Wyvern. Chicos, me voy a hacer bebé porque esta es la caba la necesaria. Gente, vamos a ver si llegamos a los 9000 likes. A los 9000 likes doy Robux. Yo también, chicos. ¡Esa! Así que reventate el botonero. Ya está. Ya está. ¿Qué están esperando? Voy a elegir ahora una persona en el chat que esté comentando su nombre de usuario. Así que ya saben, pongan su nombre de usuario. Yo puedo seguir abriendo. Ahora te toca. Ya abriendo. Espera, abro uno más. Y después de eso ya abrís vos, ¿te parece? Dale. Porque yo doy Robux. Me parece bien. Así que vamos a abrir uno más. A ver qué es lo que sale, gente. Chan, chan, chan. ¡Tarán! ¡Oh, Wyvern! Dos ultra raros de golpe. Eso significa que estás cerca. Eso significa que no me va a salir un legendario en la vida porque ya agoté mi suerte. A ver, voy a dar Robux, chicos. Bueno, chicos, yo voy a seguir abriendo de mientras. Eso. Así que esperen que yo mientras me paso esto por acá, mientras Dani siga abriendo. Uncommon Kirin. ¿Qué es esto, tío? Ahí estamos. Gente, no me quiere, ¿eh? Vamos a poner a una persona. A ver, vamos a poner acá. Es miembro del grupo. Muy bien. Vamos a darle 100 Robux. Ahí está. Ultra raro, Wyvern. Voy a poner otra meta de Robux, ¿ok? Chicos, no sale, ¿eh? ¿No? Espera, voy yo. Voy a abrir otro huevo, chicos. Chicos, no quiere salir. Un legendario, por favor. Un legendario queremos. Uno. No se abrió. Ahí está un Sasquatch. Ok, Dani. Ah, yo estaba abriéndolo. Wolpertinger. Wolpertinger. Ok, voy yo, gente. Te odio, Wolpertinger. Vamos a ver si podemos sacar algún legendario. Uno, al menos. Uno. Uno solo, te pido. Es que la probabilidad es una de 20. Bueno, pero ya abrimos 20. Por eso. Otro guirin. Muy bien, chicos. Esto no está resultando. ¿Cuáles son los legendarios? El alce con los cuernos amarillos. El de la miniatura, va. El de la mía. Sí. Y el Fénix. Vamos a ver, yo quiero un Fénix. No me voy de acá hasta tener un Fénix. Aunque tenga que gastarme todas mis... Pues toma, Wolpertinger, crack. Sí. Qué bien. Otro Wolpertinger. Toma ya un Merhorst. Merhorst. Ok, otro. Vamos a abrir. Ya estoy harto, eh. Vamos, vamos, vamos. Wolpertinger. Chicos, ¿qué es esto? Es tan tierno. ¿Qué es esto? ¿Por qué es común este? No tendría que ser común. Es muy tierno. Wolpertinger. Un beso, Jessica. Un besote enorme, Jessica. Te mando un beso gigante. Esperen que acabo de tirar mi teléfono. Chicos, recordad que a los 9000 likes voy a dar Robux. Así que quiero que reventéis todo el mundo el botón de likes. Que os suscribáis, Evelyn. Paren, porque me dicen que me pasó un super chat, pero es que no lo he dicho. Bueno, yo de mientras abro. ¿No puedo esperar un segundo? A ver si me lo puso alguien acá. Yo de mientras abro, chicos. Un beso masculina. Hola, Eve, ¿cómo estás? Apúrate de Navidad. ¿Ustedes entienden que estamos en agosto, casi septiembre? Y que la Navidad de repente nos está atrás nuestro. Tipo, pisándonos los talones. Wolpertinger. Porque yo no lo entiendo. Ok, voy a abrir otro antes de que Dani se gaste todo su vuelo. Realmente llevo 16 abiertos. Es decir, dentro de 4, como muy tarde, me tendría que tocar. ¿Quieres abrir vos? Ve la grande. Ok, voy a abrir 4 seguidos. Está todo arreglado, eh. ¿Vale? ¡Oh, Hydra! Voy a abrir 4 seguidos, ¿vale? Tenemos 2 Hydra, chicos. Chicos, voy a abrir... ¿Quién le da ahí, tipo? Sí, Hydra. ¿2? Es que quiero el legendario. Ya sé, yo también quiero el legendario. Pero bueno, te tocó un ultra raro. ¿3? No olviden, chicos, dejar su like y suscribirse. Tenemos que llegar a 30.000 likes. Y también tenemos una nueva meta de suscriptores. Cuando lleguemos a la meta vamos a dar Robux. Pero no olviden que para poder darle los Robux tienen que estar seguros. Si no, no les podemos dar los Robux. Así que ya saben. Vení, ahora voy a abrir yo. Dale. Mirar, es mi fracaso. A ver. Tía, es que he abierto ya 6, 11, 17... ¡Uy, otro Wyvern! Ya tenemos casi el neón. 25. Ya tenemos el neón, pero yo sola casi tengo el neón ya. Yo de Wyvern tengo 2. Ya tenemos un neón. O sea... Tú siga abriendo, siga abriendo. Voy, voy, que llueve lento. Vos vas ahí tipo pa, 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 pa. Y yo voy... Un beso, Domi. ¿Conocés o escuchás a Olivia Rodrigo? Sí conozco. Realmente escuché un par de canciones. Me gusta mucho. Pero no escuché mucho. No escuché creo que dos canciones. Good for you y Driver's License. Eso es todo. Entonces no escuché más. Tendría que, pero es que la descubrí literalmente hace una semana. Literal. Chicos. Y nadie sabe que me pasé toda la semana cantando Good for you. Recordad suscribiros todo el mundo. Reventad el botón de link. Luego muchos textos los vamos a regalar. ¿Vale, chicos? Un beso a Camila Paredes. Un besote. Sí. A ver, los primeros obviamente los vamos a necesitar. Para poder hacer los neones y meaneones y todo. Pero... A ver, yo igualmente de los neones... Ah, por cierto, chicos. Si queréis ayudarnos. Ir creciendo a Welper Tinker. Eso. Que es el primero que vamos a hacer. Un beso a Javiera. Un beso a Virginia y a Pau. Recuerden, chicos, si van a enviar súper chat o convertirse en miembros, hacerlo siempre con el permiso de un mayor, please. Otro... Me había tocado otro Menhorse. Vamos a... Jolta. Pollo. Chicos, recordad que a los 9000 likes voy a estar dando más Robux. Así que quiero que reventéis el botón de likes en mi canal, que compartís el directo. Y vamos a ver por qué Bilynn está abriendo su cuarto huevo. Seguido. Otro. Y Drawen. Bien. Abre uno más y luego abro yo otros cuatro o cinco. Ok. Tengo dos. ¿Hidra, vos? Yo tengo una. Uf, pensé que tenías dos y decías ya neón. No, no, no. Vamos al último antes de tener que seguir comprando. Así que a ver qué sale en este. Raro. Ok, voy a abrir yo cinco, ¿vale? Ok, voy a comprar yo. Chicos, pero yo lo voy a abrir aquí, pues no me fío. Común. Para, voy a cambiarme de locación. ¿Quieres ir a mi casa? No, no, aquí, aquí. Tú no, pero tú no estés cerca, por favor. ¿Por qué me he hecho lo que acaba de decir? ¿Es que escucha lo que acaba de decir? Pero tú no estés cerca. Ni que yo fuera, no sé, la peste. ¡Ultra raro, Hidra! Ya tenemos uno de estos. Ok, me faltan abrir tres, chicos. ¿Ya leíste el libro de Invictor y Mayo? No, me llegó hoy, así que... Realmente llegó ayer, pero llegó a la casa de los padres de Dani y hoy los fui a buscar, entonces no tuve tiempo. Raro. Pero chicos, vayan a Twitter si no fueron todavía, que ahí hay un posteo, así que vayan a verlo y déjenle su like. También si quieren pueden ver mis historias. Común, Wolpertinket. Me falta uno. ¡No vengas! No quiere que me acerque, ¿eh? Así queda más, así queda más. Hola, Tere, ¿cómo estás? Sí, la cámara está diferente. ¡I'm common! ¡Dios! ¡Dios! La cámara está diferente. Tuve que cambiar de cámara en el medio del directo porque básicamente no me andaba la otra y no la configuré bien y se quedó así. Pero bueno, por eso se ve diferente la cámara. Ahí estamos. A ver. ¿Qué sale en este? ¡Legendario! ¡No! Ya era hora. ¡Y encima tu encuesta tuvo sentido! Porque al final fue yo la que la hacemos primero. ¡Legendario! ¡Mira, está tierno! ¡Tenemos un Fénix! Está tierno. Esperen. En Meganeon este estará feísimo. En Neon puede estar muy lindo, pero en Meganeon estará feísimo. Me relajo. Ya tengo un legendario. Chicos, un aplauso. Para ese 5% que votó que no y no confiaba en nosotros. Es muy feo. No, coño, está lindo el Fénix. Feo, es el Kirin que tiene que haber enfadado. A ver, ¿no? Mirálo. Es que las cejas hacen que parezca que están enojados. Ve, parece que está enfadado. Lina ganó, Lina ganó. Lina ganó. Ah, se lo decía ella misma. Pero sí, gente, ganamos. Ahora te toca a vos, Abril, ¿no? Ah, no, sigo yo. Bueno, ya vi. Bueno, ya vi. Ya vi, ya vi. Wolper Tinker. Voy a abrir los tres que me quedan. Dale, Dani va a abrir tres y después voy yo a ver. Chicos, todavía no me ha tocado un neón. No quiero seguir teniendo suerte. Estoy triste. Que dijiste, todavía no me tocó un león. Un neón. Un neón. Claro, un león. Un legendario. Chicos, chicos. Ay, me encanta cómo hace con la cabeza. Que ha abierto como 85. Chicos, no tenés ni suerte. Raro. Puto Sasquatch. Chicos, que tengo nueve Wolper Tinker de estos, ¿eh? ¿Qué onda con los Wolper Tinker? ¿Qué? Ahí estamos. Va otro. Hidra. Otra Hidra. Ok, voy yo. Hidra, la Hidra está enojada, tío. Chicos, voy a comprar huevos de mientras que Evelyn... ¡Ve a abrirlo! ¡No! Lo siento. A veces me puede. Legendario Fénix. La ha tocado dos seguidos. Sí, con la cara de tocar otro legendario. Yo me pego un tiro. Cerramos y nos vamos. O sea, ya está. Después de esto no puedo tener más suerte todo el día. O sea, me tocaron dos legendarios, uno atrás del otro. Uno atrás del otro. No me lo creo. Ok, ¿habrá otro? Bueno, Dani está. Y Dani... Ay, se... Está ahí. Chicos, llegamos a los 9000 likes ya. Ah. Y... Y os doy... Os doy... Eh, tienen que dejar su like por estos dos legendarios que saqué. Para, voy a abrir unos cuantos yo ahora. Tienen que dejar su like ya por esos dos legendarios que saqué de golpe. A ver, Dani va a abrir un par. Solo Evelyn. Voy a abrir cinco seguidos. A ver si le toca alguno. Por favor, que le toque al menos uno. Ya me siento hasta mal. Ahora vamos a ver cuánto se ha abierto, ¿eh? A ver... Más que yo seguro, ¿eh? Sasquatch. Más que yo seguro. Muchísimos más. Y yo ya saqué dos. A ver, ¿qué dicen acá? Wolpertinker. Chicos, ¿qué es esto, tío? Un kidding. ¿Ya está? No, uno más. Para, voy a decir cuánto se ha abierto para que la gente lo aplique. Se supone que cada 20 te tiene que tocar uno, como mínimo, ¿vale? Sí. Yo he abierto 18, 22, 30, 37, 39 huevos. ¡39 huevos! Voy a abrir este. A ver... ¡39! Un Sasquatch. Ok, vamos a abrir otro. Eh, ¿dónde está? A dos mil me cago en tu padre. Este no es acá. Acá tengo dos más, así que los voy a abrir. A ver qué sale de esto, gente. ¡Es abierto 39 huevos! Vamos, ¿eh? ¡39! Otro Sasquatch. O sea, me lo está haciendo pagar, ¿eh? ¡Oh! Teo, me lo está haciendo pagar. Solo me han salido dos raros después de dos legendarios seguidos. Me lo está haciendo pagar. Está recaliente porque me saqué dos legendarios. Mejor. Listo, te toca. Yo voy a ir a comprar más huevos. Voy a abrir. Daniel, está enojado, chicos. Es que, tío, que con este es el 40, dame un legendario. Dame un legendario. ¿La madre que te parió? ¿Te salían un montón de ratas y a mí no me salía ninguna? Tío, tío, adormí. Que somos colegas. Adormí. Ok, se me trabó. A mí también. Ultra raro Hidra. Bueno. Gente, luego todo es la mitad de estas cosas. Le iremos regalando. Dilo tuyo. Voy a tener que salir y volver a entrar, creo. Voy a por ti, cerdo. Sasquatch. Voy a tener que volver a entrar. Tranquila. Se me trabó. Ya vengo, chicos. Voy a volver a entrar al server porque se trabó. Gente, ¿esto qué es? A ver, esperen porque no puedo encontrar. Wolpertinger. ¿Dónde está? No te lo puedo creer. Chicos, estoy abriendo como 800.000 huevos. Un raro, tío. ¿Esto qué es? Tengo 11 yetis de estos. 11. Yo tengo que hacer. Wolpertinger. ¡Tengo 12 Wolpertinger! A ver, ¿qué dicen aquí? What the fuck? Ultra raro Hidra. Mucha mala suerte después. Me estoy preparando mentalmente para que el directo se corte de una manera inesperada. Dicen acá. A ver, esperen que voy a hacerme tepe a Dani. Kirin. Gente. No, gracias. No quiero nada. Amigos, teletransportar. ¡Legendario! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Ya era hora! 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 A ver, ¿dónde están los huevos estos? Para, que me falta uno por abrir. Ya era hora. Paren. ¿Quieres que cuentes todo lo que he tenido que abrir? Bueno, yo ya no lo puedo contar. 12, 14, 14, 21, 30, 36. Dice que salir y volver a entrar no habías abierto antes. Sí, 47 huevos para un legendario. Espera, espera, que me va a tocar el segundo. Seguido, va. Va. Ya, gente. Onda. ¿Qué estamos? Él tiene fe, él tiene fe. Ahí, casi. No todos pueden tener mi suerte, ¿ok? Ay, no puedo. No, 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 no. ¡Está renojo! Ay, no puedo. Cuando me va mejor que él. No puedes tener mi suerte. Yo soy super mega pro porque todo el mundo puede tener mi suerte. No, pero lo que sos es súper competitivo. ¿Dónde estás? No, a tanto con un golpertinger. ¿Te fuiste para no estar...? No, es compro huevos, güey. Ah, pensé que estabas alejándote de mí porque te doy la suerte. No, 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 no. Abre, abre unos cuantos. Chicos, tenemos que llegar a los 9000 likes, así que... ¿Por qué quiero que reventéis el botón de... ¿Están lindas las nuevas mascotas? Coño, no es tan mal. Hay una que todavía no vimos, que es la otra legendaria. Claro, que es la de... El perdedor, dicen acá. Que no, si, gente, si la vida pasa. La vida es así, luego les quito el robo. Ahí estamos, vamos a abrir otro. Ah, ¿cómo? Es que, tío, yo quiero que me salgan... Creo que hay pocas mascotas, ¿vos no? ¡No! No sé, tengo la sensación de que hay pocas porque me falta una, capaz, no sé, pero como que siento que me falta un poco. Hay, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, sí, son los de siempre, pero yo tengo la sensación de como que... No sé por qué. Ok, abro otro, a ver qué pasa. Chicos, que no falta nada para los 9000 likes y de más robux. A ver, a ver, a ver, a ver. Dale, dale, dale. Otro de las squash. Chicos, tenemos que tocar el otro legendario, ¿eh? Es que no sé ni cómo se llama el otro legendario. Lo quiero. Gold Horn. Se lo acaba de inventar, claramente. Sí. A ver. Wolfertinger. Vamos con otro. Chicos, falta nada y dame un robux. Te animamos por el comer. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? ¿Les doy yo? Otro más. Dale, dale vos porque ya ha gustado mi suerte. Has abierto como seis. A ver, voy a abrir yo. Ta, 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 ta. Pero ven aquí, ven aquí. Acá. Chicos, voy a abrir cuatro o cinco más. Voy a dejar mi fénix ahí equipado. Tengo un fénix. Tengo dos fénix. Ahí está. Chicos, yo creo que me toque el otro. ¡Legendario! ¡El Gold Horn! ¡El Gold Horn! ¡Y es re bonito! ¡Es re bonito! Bueno, realmente es raro. Pero está lindo. Chicos, me tocó el Gold Horn. Se llamaba Gold Horn, en verdad. Lo había inventado. Capaz lo habías leído en su Twitter o algo así. No, amor, porque tenía los cosos dorados y me... Claro, pero por eso digo, capaz que te quedaría en el subconsciente. A ver, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, qué bonito! Ahí estamos, a ver qué me sale ahora. Otro Wolfertinger. Qué bien, ¿no? A ver, me quedan tres, ¿qué? De mí, para ti. ¿Qué? Un beso a Yo Soy Alex. ¿Me lo diste? Sí. ¡Mi amor, miren lo que es! Es una mezcla entre una cabra, una oveja, no sé qué es. Es una oveja. Parate, es una oveja. Es una oveja dorada. Es una oveja con cuernos. Ahí está. Se lo he regalado, chicos. Gente, muy bien. Darle like a Dani porque... Ah, chicos, ya hemos llegado a 9000 likes. Dejadme vuestro nombre de usuario ahí ahora mismo, ¿vale? Chicos, recordad que para dejarme vuestro nombre de usuario tenéis que estar suscritos. Y voy a dar los robux, ¿vale, chicos? Es súper, súper lindo, hay que decirlo. Sí, es súper lindo, súper lindo. Es un ciervo, dicen acá. Yo no tengo ni idea, es un bicho. Un cuerno. Pues, ¿es usted un ciervo? Un ciervo. Chicos, dejadme vuestro nombre de usuario en mi canal, ¿vale, gente? Y ya está. Y ya puedes abrir lo que quieras. Voy. Otro común. Pero es que solo me salen Wolper Tinker ahora. Los últimos cuatro que abrí fueron todos Wolper Tinker. Los últimos cuatro que abrí. Así que es verdad. No es broma. Rápidamente, chicos. Dejadme vuestro nombre... No es broma. ...de usuario. Recordad que también está la tienda que podéis aquí en el grupo comprar cosas. Onda. Vamos a abrir esto, chicos. ¿Dónde está la tienda del grupo? Bueno, chicos, en el grupo hay una tienda donde se pueden comprar cosas. ¡Otro Wolper Tinker! ¡Quinto seguido! Así que, chicos, les quiero que ahora mismo todo el mundo comparta ambos directos. Que todo el mundo reviente el botón de likes. Voy a abrir mi último huevo mítico. Y, chicos, voy a dar un ganador de Robux, ¿vale? Como salga otro Wolper Tinker, yo lo... Bueno, tampoco sé si esto es mucho mejor. ¿Qué es? Un software. Ahí está. Vamos a ver. Voy a agarrar un poco. Chicos, Aries, miembra del grupo. Le voy a dar 50 Robux. Recordad, chicos, que cuantos más nos apoyéis, más cosas vamos a estar dando. Le abro 4 o 5. Dale. Sí, a ver qué pasa. Dale. Va, Dani, va, va, va. Eh, Wolper Tinker, pero vamos a ir, que me gusta abrirlo allí. Chicos, es que tengo... Vamos con Dani para allá. Tengo mis cosas, ¿vale? Onda, me gusta. Tiene sus cabalas, está bien. Las respeto. Raro, Merhorse. Merhorse, ok. Abrir ahora. Vale, chicos, vamos a ver qué toca. Raro, Sasquatch. Abro dos más, si te parece. Dale. Hoy está, chicos. Abro dos más. ¿Wolper Tinker? ¿Wolper Tinker? Solo tengo 15. ¿Qué es? Nada. Tengo... ¡Miren, alcohol fan! Uncommon Kidding. Ok, voy a abrir yo un par también. Unos 4 o así. Y después yo diría que también nos pongamos a... A crecer. Otro Wolper Tinker. Yo voy a llorar. Tengo 12 ya también. Vamos a abrir este. Ahí estamos. Vamos a ver qué sale. Otro Merhorse. Vamos a abrir otro. Chicos, recordad que ahora vamos a estar creciendo Wolper Tinker. A ver. Otro Merhorse. Vamos a abrir otro. Sí, a ver. Lo ideal sería ver si podemos hacerlo en neón rápido. Si después nos dan el mega, genial. Pero al menos para ver el neón, ¿vieron? Otro Merhorse. ¿En serio? Ya está. Me rindo. Ah, mira cómo crece, chaval. No, y camping. Justo, justo, justo me lo equipé cuando puso de ir a acampar. Así que vamos a crecerlo un montón. Chicos, esto lo vamos a crecer al toque, ¿viste? Un beso a majo. ¿Te acordás del Big Ben en Londres? Ya está, ya está abierto. Pensé que por el COVID iban a tardar bastante más en abrir. Ya era hora. Pero yo le dije a Dani que cuando estuviese teníamos que volver a verlo, así que... No me ganábamos. Sí, dale. Dale. Yo no tengo problema. Mentira, sí lo tienes. Yo sí que no tengo problema. Ah, no, tú no puedes, no tienes la segunda dosis. Por eso, por eso te decía, sí, dale, vamos. Qué prigado. Sí, yo voy a salir a viajar. Chicos, ahora voy a cambiar el servidor y voy a estar regalando unos cuantos huevetes. Vale, chicos, así que estad atentos. Recordad seguirme, ¿vale, chicos? Y estad atentos porque os voy a poner en el chat. Eso, yo voy a dejarlo a dormir acá. A dormir, pequeño Wolpertinger. Va a crecer súper rápido. Creo que lo vamos a poder hacer neón así. Los Wolpertinger son como la mantarraya. Sí, pero la cosa es que queremos ver cómo es neón y eso nos va a ayudar a que crezca bastante rápido y podamos tenerlo neón. Es que miren, acaba de cubrirle una sola necesidad y ya está por crecer. Mal. ¿Me entienden? El mío ya está crecido en junior y ahora está cumpliendo la acampada. Chicos, recordad también seguirnos en Twitter, ¿eh? Recordad seguirnos también en Twitter, en Instagram, en TikTok. Eso, chicos. No olviden seguirnos ahora. Además, estamos súper activos en bastante en las redes sociales. Así que síganos en Twitter, en Instagram, en TikTok. En TikTok, yo soy Lina Vallejos. En Instagram, Lina Vallejos. Y en Twitter, SRT Alina. Ya lo sé, todas mis redes sociales son diferentes. Bueno, no me voy a haber pensado mejor antes. Crecen re rápidos. Chicos, yo ahora voy a pasar un enlace. Yo ahora voy a ir un ratito al server de miembros, que hoy no fui. Así que voy un ratito allá y después cambio a otro server público, ¿ok? Vamos a ir creciendo el Wolper Tinker. A ver si podemos convertirlo en Wolper Tinker. No Wolper Tinker. Wolper Tinker. A ver si lo podemos convertir en crecido completamente y poder hacerlo neón. Así que ya saben, si ustedes van creciendo, también hay posibilidad de que más adelante les querramos tradear. Así que vamos a hacer esto por acá. No gracias. Cerrar. Crear familia. Ay, ahora sí que me anda bien. Un beso a Nashira. Es verdad, chicos. Ahora voy a pasar el enlace, ¿vale, chicos? Vámonos a los regalos. Para daros un par de cositas. Siempre y cuando el server me entre. Ahí estamos, gente. Vamos a intentar venir a poner acá. ¿Dónde está? Ahí está mi Wolper. Siempre y cuando el server me cargue, cargando 8. Bueno, chicos, esto no estaría entrando. Yo voy a poner en juguetes, voy a revolverles un par de... Chicos, paren, un segundo, voy a cerrar y abrir de nuevo porque no me estaba literalmente tomando nada. Lo habéis visto. Onda, tenía cargando 25.200. Yo le estoy tirando a la gente los caramelos y no va mi bicho y se los va a comer todos. Como deja que los agarre la gente. Ahí está, a bañarnos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Wolper Singer? Ok, chicos, paren, a ver si... La experiencia no está disponible. ¿Qué cosa no está disponible? No sé, me pone... Paren, chicos, porque literalmente no sé por qué no me entra. Ah, Domi. Sí. ¿En serio? La experiencia no está disponible. Se me enfermó ya, genial. Así ahora podemos ir a cubrirle más necesidades. A ver, ¿cuántos legendarios tienen? Cuatro. Sí, tres fénix. Saqué dos yo y dos Dani. Entonces son cuatro, tres fénix y un Gold Home. Me entró, me entró, me entró. Vámonos al hospital, gente. Ahí estamos. Hola, gente, ¿cómo están? Vamos por acá. Y tenemos acá la escuela. Ahí está el Wolper. Chicos, voy a poner el enlace. Ahí estamos. Vale, chicos. Ahí está. Ahí está curando. Tiene sed. Quiere ir a la escuela. Qué genial. Me está pidiendo un montón de cosas, chicos. O sea, va a crecer súper rápido. Es que ya está por crecer de Junior. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, ya está en tres cuartos de Junior. Chicos, yo ahora saldré y regalaré algún que otro huevo cuando los compre. Ahí estamos. Yo primero quiero crecerlo. Pero, chicos, para empezar a regalar, tenemos que llegar a los 10.000 likes, ¿vale? Chicos, quiero que lleguemos en mi canal a los 10.000 likes y voy a empezar a regalar un par bastante de huevos. Así que quiero que todo el mundo reventéis el botón de likes. Que os suscribáis. Y nada, si nos ayudáis a crecer Wolper Singer, iremos tradeandos, ¿vale, chicos? Ah, que pensaba eso. Pero eso, chicos, vamos a intentar llegar a los 10.000 likes ahora mismo, ¿vale, gente? Chicos, no olviden dejar su like, suscribirse. Y también recuerden que pueden usar el hashtag directo Líñel en Twitter. Los estoy leyendo, así que vayan a Twitter. Si no me sigan, siganme. Chicos, no me sale ningún... Y pueden usar el hashtag directo Líñel que estoy leyendo lo que ponen. Dani, estoy en el directo. Hola, chicos, ahora voy a salir para afuera. A ver, voy a poner ahora otra en cuenta. Pero recordad, chicos, llegamos a los 10.000 likes. Chicos, no, todavía no. Tenemos que llegar a los 10.000 likes. Pero yo estaba peleando. No, no, todavía no, chicos. Un segundo que quiero ver. Quiero hacer otra encuesta. Yo, chicos, ya vuelvo. Evelyn, eres responsable de que lleguen a los 10.000 likes. ¡Eh, todos a dejar su like! ¿Qué están esperando, chicos? A dejar su like tanto en mi canal como en el de Dani. ¿Qué están esperando? Eres responsables. Dejen su like ya. ¡Eh, dejen su like ya! Que si no me hacen quedar mal a mí. No, dejen su like en serio. Tanto en el mío como en el de Dani. A ver, esperen. Ahí estamos. Voy a poner otra encuesta. Así votan. ¡Listo! Listo, gente. Perfecto, ahora sí. Así que ya saben, chicos, vayan a votar. ¿Qué están esperando? Voten si creen que vamos a poder o no hacer un neón hoy. Un neón hoy. Así que voten ya. ¿Qué esperan? Ya agarré todos los packs que podía agarrar. Y a ver qué nos sale ahora. Ya está el huevo mítico, sí. Ya estamos cuidando a alguna de las mascotas. Y de hecho ya la tenemos en pre-adolescente a esta mascota. Chicos, faltan 300 likes. Muy mal, Eberi. ¡Oh, no! Muy mal. Chicos, ¿cómo nos dejaron los likes suficientes? Muy mal, ¿eh? Muy mal. Ahí estamos. Disappointed para hacer una surprise. ¡Oh! A ver, a ver, a ver si nos pide algo. Chicos, recordad seguirnos en Twitter y demás redes sociales porque vamos a estar haciendo un montón de cosas. Ahora mismo nuestro objetivo es tener el Wolpertinger neón. Sí. Pero vamos a ir haciendo un montón más de cosas. Voy a finalizar esta encuesta. Me parece bien. Un beso a Patricia Edith. Un besote. Bienvenida. Y bueno, y eso. Y ahora estamos viendo si podemos hacer o no un neón. Un 96% de la gente dice que sí vamos a poder hacer un neón. Yo creo que sí. A ver, este ya está en preadolescente, ¿eh? Así que está muy bien. Muy bien. Este está en Junior. Lo que pasa es que, claro, yo me he ido. A ver qué dicen acá. Un beso a Vale, a Demi. Recordad, chicos, que cuando entréis a Servidores Conmigo, aceptad regalos. Un beso con Relo. Un besote o Rejo. Un besote. Mira, te voy a dar key fan item de la mochila. Mira, chicos. Le voy a dar ahí un huevo a Nanito. Nanito se acaba de llevar un huevito. Ahí estamos, gente. A ver si nos pide algo. Vamos, que quiero que crezca. Ahora, de repente, deja de pedirme cosas. ¿Por qué ahora dejas de pedirme cosas? Hola. Y estábamos bastante bien. Hola, lo siento, pero tengo que crear una familia. A ver qué dicen acá. Ay, ¿qué eras tú que me hayas pedido la necesidad, Noah? ¡No! Ahí estamos. A ver qué dicen acá. Chicos, voy a ir cambiando, ¿eh? Voy a ir cambiando. Así que no os preocupéis. El objetivo, chicos, de todos es crecer Wolper Zinker. Esperen que voy a poner... Voy a ponerles... Dani, tengo Fénix para el Neon. Pero no te preocupes. Todavía para que lleguemos a hacer el Fénix Neon va a pasar mucho tiempo. ¿Vale, chicos? Así que primero de todo es el Wolper Zinker Neon. A mí, chicos, no me está pidiendo nada, ¿eh? ¿En serio? Sí, tía. Onda. A ver, voy a dar otro huevo al azar. Venga. A mí sí. Ahora no. Ahora no. Me estaba pidiendo hasta la mañana. Diffamiten de la mochila. Después dejo de pedirme. Ay, ahora sí, comer. Otro huevo para ella. Ahora sí me pide comer. Vamos a darle de comer al Wolper Zinker. Chicos, recordad que seguidme en Roblox, ¿vale? Muy importante que voy a estar dando un montón de huevos. Los voy a estar dando al azar, obviamente, ¿vale, chicos? Es decir, así que no hace falta que estéis todo el rato pidiendo porque yo voy a elegir a personas totalmente al azar y voy a dar. Te pregunto si tenés huevos después del grito que pegaste. ¿Qué grito? No sé. No acuerdo, chicos. Se grita, ¿o? Ok, a la chica del panda que se llama Loya le voy a dar otro huevo. Venga. No, Loya, no te muevas. ¿Qué dicen acá? Fénix de Dondor, ¿eres tú? Dicen acá. Ahí está. A lo del journal. Huevito para Loya. Mascotas. Para que no vean, ¿veis, chicos? Que pone Laya09. Loya09 recibió un huevo. Es porque le da un huevo. En legendarios, no tengo huevo dorado, pero no sé qué tenía. Mira, a Noa también. En realidad tampoco y Safari tampoco. ¿Te vacunaron? Sí, me vacunaron dos veces. Ahí estamos. Ahora sí, a dormir, gente. Vamos a llevarlo a dormir. El Wolper Singer. Así crece. Vamos. Quiero que sea adolescente rápido. Yo también. Yo creo que sí se hace bien. Muchas gracias. De nada. Chicos, quiero que todo el mundo reviente el botón de like. Que todo el mundo comparte el directo. Vas a poner otra encuesta. Venga, ¿qué encuesta queréis que ponga? No sé. ¿A mí me pregunta? Ahí está. Ya lo tomó. Ya está en la mitad hacia adolescente. O sea que esto va a crecer rapidísimo y vamos a poder tener así el Wolper Singer. Pero así. De verdad, lo vamos a tener súper rápido. Chicos, no sé qué encuesta poner. Dani, gritaste cuando te salió el Fénix. Te dicen acá. A ver. Yo tengo todavía el huevo de Navidad 2019. Yo no creo que tenía, pero que los abrí para un video. Chicos, esta es la más importante encuesta. Y esta es posta. ¿De qué color me tiña el pelo? ¿Rosa, chicle o rojo? No, no, Violeta. Digo, para la próxima vez. Violeta ya lo tengo. Violeta ya lo tengo, Evelina. Te vas a sacar el Violeta. Sí. Hola, Dani, soy Miles. Me suena con la voz de Dani, bebé, a mi amiga Miles y a la otra nos llamamos Miles. Te quiero. Hola, Miles. ¿Cómo estáis? Os mando un beso. Se va a sacar el Violeta. Chicos, votad. Votad, votad. ¿Rosa o rojo? Yo no en el Violeta. Rosa. Tenés que teñirte lo de rosa. Pero un rosa bien rosa. No como el otro, que era como un rosita bebé, medio tirando a naranja. No, no, no. Rosa, rosa. Rosa, curioso, fucsia. ¿Qué pones? Si no, ¿qué? No te... Si no, ¿qué? No, no te entendí. No, no pasa nada. Rosa, chicle. Chicos, es la encuesta definitiva, ¿eh? Tenéis que votar todo el mundo. Ahí estamos. A ver qué dicen acá. Dani se va a teñir el pelo. A ver, ya lo tiene teñido. Voy a sacarlos de la rosa, pero en algún momento va a tener que retocárselo. Y probablemente sea cuando yo vaya a teñirme y retocarme lo mío. Sí, que le diga que me... Si no se adopta... Si no... Adopta... Ah, no, no, no. Si no adoptan a Mora, os la vais a crear. Sí, obvio. Sí, si no le encontramos familia, sí. Sí, sí, sí. La idea siempre es buscarle... Voy a comprar más huevos. Pero sí. Rojo no, por favor. Sobre todo porque Mila no la quiere mucho. ¿Sabes que ahora sí? ¿Cómo que ahora sí? Estás muy tranquila, Mila. Y estaba al lado de Mora. Es que Mora lo que tiene es que... Es muy pesada. Quiere ser amiga de los otros gatos, pero se pone muy en plan psicópata persiguiéndolos por todos lados para que la acepten. Y los otros gatos un poco que se cansan. Tipo, amiga, podés dejarme en paz un rato. Y el problema es que tipo Mora persigue a Mila todo el tiempo y a Mila eso no le gusta. Entonces, como que estaban un poco en tensión, al menos hasta ayer. Ahora Dani dice que hoy están más tranquilas, pero bueno. A ver qué dicen acá. Chicos, se tiene que duchar mi Welper Tinker, pero voy a comprar más huevos, ¿vale? ¿Sacaron algún carro de decoraciones míticas? No, los huevos nada más. Ahí está, se va a duchar. Ahí está, vamos a ducharlo. Ahí estamos. Ya se va. Falta poco para el adolescente. Vamos. Voy a comprar huevos, chicos, para luego estar regalando. Pero, chicos, todavía no hemos llegado ni a los 10.000 likes, ¿eh? Estoy muy feo, tú. Moral asociable, dicen acá. Me fui un rato. ¿Cuántos legendarios han salido? Tenemos cuatro. Dos a Keshaw, dos Fenix y dos a Kodani. Un Fenix y un Goldhorn. Pero, el Goldhorn me lo regaló, así que tenemos acá. ¿Dónde está? De nada. ¿Ves? Where's husband in the world. Sí. Acá está. Este es el Goldhorn. Chicos, voy a crecer mi Welper Tinker. ¿Por qué? ¿Cuánto vas? Estoy en Pretin todavía, porque estaba haciendo... No, yo también estoy en Pretin. Ah. Let's go to the hot spring. Tengo que ir. Ahora es cuando capaz me crece. A mí también. Ah, vamos bastante bien. Sí. Ahora le voy a dar de tomar, que también tiene seda, así que creo que... No, el mío no. Dani, venís al server. Ahora voy, Kande. Ahora voy a ir al server de miembros luego un rato, chicos. Pero primero es que estoy como súper centrado en intentar crecer esto. Sí, para tenerlo neón. Queremos tenerlo neón. Eso, chicos. Ahí está. Primera calurosa. El objetivo es tenerlo ahora mismo neón. Dar de comer. Vamos a darle de tomar agua o algo así. No hay ninguna. Acá, catorce. Listo. Vamos a darle de tomar. Y ahora... A dormir pequeño Wolpertinger. ¿Me haces un favor, amor? ¿Sacaron algún mueble? Creo que no. ¿Qué? Cuando puedas entre y sal del servidor, donde estés, para ver si han añadido cosas. ¿Cómo se han añadido? Ah, si me añadieron a mí. Espérame, porque estoy en el de cosas, en el de miembros. Cuando salgas va a ser para cambiar. Dale. Dame cinco y cambio. Chicos, hay un montón de gente. Ahora en cinco cambio de server. Un beso a Dana, Sahari, Daniel Tiñete de Rojo, Bebé, salúdame con voz de Limita B. ¡Hola! Aquí está ganando por un 69% rosa chicle. Es que el rosa es tu color, el rosa. A mí me gusta que lo tengas violeta, porque es mi color, pero el rosa es tu color. Sí. Ahí está. Ya está en adolescente, gente. A ver cómo va esto por acá. Vamos, pequeño Wolpertinger. A ver, está ya en adolescente este, así que va bien. El mío todavía está en pretín. Chicos, yo ahora saldré y daré en más servidores, así que recordad, porque aquí ya he dado como cuatro o cinco huevos. Ah, sí. Sí. Ahí está. Ah, Howe le tocó un fénix. ¿Un fénix? Sí, me lo pasó. Qué cute cómo camina el Wolpertinger, dicen acá. El Wolpertinger es que está lindo, chicos. ¿Y cómo va la relación con Mora? Bien, Mora de a poquito se está adaptando. Obviamente, al principio, cuando hay tantos gatos en una casa, cuesta que se empiecen a relacionar entre todos. Mora es muy sociable y lo bueno que tiene es que quiere... Soy un boludo. ¿Qué? Me iba a tener una Coca-Cola y no me traje nada. Que quiere hacerse amiga de los otros gatos, que no es una gata de estos que dice, no quiero saber nada con ningún otro gato, quiero ser gata única. No, ella intenta socializar, así que eso es un punto positivo. Es verdad. Pero bueno, es simplemente tiempo... Buen día, bienvenida de nuevo. Te mando un beso. Acá ahora el 95.5 dice que llegamos a ser un neón. A ver, yo creo que el neón Wolpertinger lo hacemos. Onda. Para mí eso no hay debate de que el neón Wolpertinger se hace. A ver, yo espero que sí, porque yo quiero hacerlo. Tipo, ya es una cosa de lo necesito. Necesito hacerlo. Yo creo que el neón Wolpertinger se hace y sí, chicos. Vamos a ver. ¿Ustedes qué creen, gente? Bueno, a ver, en la encuesta dicen que sí. El 95% dicen que sí creen que lo hacemos, así que vamos a ver si logramos o no logramos hacerlo. Pero sigo yendo a recoger el dinero cuando sé que no puedo más, por día, pero bueno, no pasa nada. Ya tengo esa cosa de tamañía. Chicos. ¿Qué? Ahora voy a ir. Bueno, ahora cuando me pida necesidad de nuevo, cuando llegue la noche voy a cambiar de server. Un beso a Luana, bienvenida a los miembros. Yo estoy esperando también eso, a que se... Faltan dos minutos, creo tres, para que sea de noche. Pero estoy esperando que me pida algo, porque ahora de repente me pedí un montón de cosas, lo dejé hasta Pritin y ahora no me pide nada más. Un beso a Dante y a Mauricio y a Len. Un besote enorme y un beso a Mili también. Les mando un beso gigante. No olviden, chicos, dejar su like y suscribirse. Recuerden que cuando lleguemos a la meta vamos a estar dando Robux. Pero recuerden que si quieren los Robux tienen que estar suscritos. Si no están suscritos, no van a poder escribir en el chat. Por ende, no van a poder poner su nombre de usuario y tener Robux. Así que ya saben, dejen su like y suscríbanse ahora. Esperen que voy a tomar coquita, coca colita. Chicos, estaba haciendo una cosita. No me pide nada, ¿eh, chicos? Onda, no me pide nada. Hola, gente, recordad eso. Chicos, compartid el directo, reventad el botón de likes. Voy a ir cambiando. Hoy he dado como, ahora mismo, como cuatro o cinco huevos. Voy a ir a seguir dando más, obviamente. Dani está regalando huevos, así que recuerden seguirlo a él. Ya saben. Yo voy a empezar a dar una vez que... Una vez que cambie de server, supongo. Pero es que a mí lo que pasa es que no me está pidiendo nada. No tengo huevos, o sea, ahora que lo pienso. Y ese es mi principal problema, que no me está pidiendo nada esto. Wopper Tinker, no me pide nada. Chicos, y recordad seguirnos en Twitter o en Instagram. Sí, podéis tener Twitter o Instagram, porque ahí estamos ahora activando bastante. De hecho, hoy subí historias en Instagram, ya tuiteé. Así que vayan a seguirnos en las redes sociales, si no lo hicieron todavía. Para. ¿Qué está haciendo? No sé qué está haciendo Daniel, pero me está apuntando con la cámara. ¿Qué qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Es muy chistoso. Ahí está. Chicos, así que ya saben. Y vamos a ver. Es que me hacen mucha gracia esos filtros, chicos. Anda, Isa. No tengo Twitter, mentira. Ahí estamos, gente. Esperen, porque... Bueno, hoy puse historias en Instagram que... Yo me cambio de server. No me está pidiendo nada, Evelyn. No tiene que ver con el server, lo meto a decirte. ¿A ti tampoco? No. Chicos, se ha bugueado. Vale, voy a ir un toque al server de miembros. Si te dije que no me... No me pedía nada. Ahí se me va a pedir... Uh, ahora que saliste va a pedir dormir. No me jeringues. No me jodas. Te dije que I7 se hacía de noche. Ya pidió dormir. Yo te lo dije, eh. Que tenías que esperar. ¡No! Yo le avisé. Que no digan que no les avise. ¡Ah, Don Me me ha dado! Kirin, Merhoz, Wolpertinger. ¿Neón? No sé, voy a mirar. Chicos, un segundo. Ahí estamos. He sacado mi Wolpertinger. Pero voy a ver si a Don Me... ¡Mega neón! ¡Mega! Mira. Ok, pero no sabemos cómo es el neón igual. Hola, Camilo. Mira, así es el mega neón. Voy a ir a un server. Wolpertinger mega. Voy a ir a un server a ver si a mí ya me dieron las cosas o no. No crees que hay Wolpertinger. Vamos a ver si a mí me lo dieron ya o todavía no. Porque a veces no nos lo dan todos juntos. Sino que nos lo van dando a poquito. Y a veces tardan más a darle a uno. El Kirin me ganeón también. ¿En serio? ¿What the fuck? El Kirin me ganeón también. ¿What? ¿En serio? Sí. Y para. ¿Y el otro cuál era? Le he dicho. El Merhox. Ok. A mí creo que no me dieron nada. Y el Merhox me ganeón también. Paren. Si no te lo... Voy a ir para lo que lo veas. Y el Merhox me ganeón. Paren, chicos. Voy al otro server, chicos. Al mío privado. Para que Dani venga a mostrármelo. Chicos, ya regreso al server de miembros. A mí me lo van a dar. Pero me lo van a dar después. Seguramente. Todavía no me lo dieron. Pero quiero verlo, ¿saben? Obvio. Así que vamos a verlo. Y después, bueno. Al final... ¡Eh! No hicimos un Neon, pero tenemos 3 megas. ¡Qué loco! Ya tenemos 4 más. ¿Es verdad? Sí. El que hicimos... Voy al cangrejo a los 3 que te dieron. Es una locura. A ver. Estoy esperando a que me cargue, ¿eh? Ya está. Ahí te cargó. Ahí ya te lo dieron. Ahora sí me lo dieron. Y ahora justamente... Justamente cuando yo me he ido es cuando te lo dan. Espera, a ver. Miren. Mega. A ver cómo es el Merhox Mega. ¿Qué megas son para desbloquearlo? Son el... El... El Merhox. El Kirin. Kirin. Y el Wolpertinger. Miren esto, gente. Qué guapo el Merhox, ¿eh? Está re lindo. Por eso lo puse primero. Miren lo que lindo que es el Mega. Está súper lindo. Y por el color que tiene, le pega bien cualquier color. Onda, que le queda bien. El Mega este. ¿No te parece? Sí. Es como que le quedan... Todos los colores le quedan bien. Mal. Como... Eso no pasa con todo. Luego está el Kirin. Busca el Kirin. Acá el Kirin. Ok, este te deja un poco ciega porque hasta las cejas le brillan. Pero... Pero está bueno. Ahí está el Kirin. Y luego el Wolper... El... El Wolpertinger. No, a mí ese no lo tengo. ¿No? No. A mí sí me lo dio, mira. A mí no me dieron el Wolpertinger. Acá pasa que a ti te dieron otro. A ver... No me fijé. ¿Cuáles son las mascotas? El Fénix. Sí, pero no creo que me hayan dado un Fénix Mega. El Goldhorn. La Hidra. ¿Cuál es el otro que es como... ¿Hidra? El Sasquatch. Sasquatch. No. Ya está, amor. No pasa nada, Evelyn. A mí me lo han dado porque soy su favorito. A Dani le dieron el Wolpertinger Neon y a mí no. ¡No! No puede ser, gente. No tengo el Wolpertinger Neon. Mega. El Mega, digo. Sí lo tienes. Pero bueno, no importa. No, ¿por qué me lo diste? Si después me lo van a dar, amor. Un regalo. Gracias, mi amor. Después me lo van a dar. De nada. Gracias, mi amor. Aprecialo. Aprecialo, aprecialo. ¡Aprécialo, maldita sea! ¿A qué le pasa? Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. ¡Tenemos tres megas! ¿Y es la que crecemos? El Narval. El Sasquatch, ¿no? Ni loca. Ni loca me voy a volver a los del océano ahora. Sasquatch. Sí, podría ser. Es raro. ¿No hay otro...? No. ¿Cuál nos dieron el Wolpertinger? Nos dieron el... ¿Cuál más? El Killing, que era un común. ¿Y el otro cuál era? El Wolpertinger, el Merhorse. Que era raro. Pero no hay dos no comunes. Vamos a ver lo de los huevos. Vamos a ver en el Journal, ¿eh? Por favor. Claro, es verdad. Journal. Común. Poco común. Común solo hay... Poco común el Kirin. Y ya está. Ah, ese es el solo. El raro. Está el Merhorse. Ultra raro está. Claro, el Merhorse y el Usasquatch. Sí, o sea, lo que nos faltaría sería un Sasquatch. Ese sería nuestro próximo paso. ¿Quieres crecer un Sasquatch? Bueno, a ver, yo iré creciendo. No sé si ya lo vamos a hacer o no. Ni onoi. Ok. Pero ya vimos 3 megas. O sea, es una locura, gente. A ver. ¿Cómo 3 megas? ¿3 megas? Ok, chicos. Voy a ir a servir de miembros que lo había prometido. Gente, vamos a ver si vamos a los 11.000 likes. Que estoy dando un montón de cosas. Así que quiero que... Me re pegué con la canción de Chocolatito. Ayuda. Y eso porque no escuchaste Chocolatito 2. Que no está terminada la letra. Ah, mirá. Ahora me dio el Wurpertinger. ¿En serio? Bueno. No está terminada la letra. Pero lo poco que está hecho... Bueno, poco. Está en media canción escrita. Les juro que la estaba escribiendo. Y al terminar de escribirla, la empecé a cantar. Es imposible que no se te pegue esa canción. ¿Necesitas que te crezca un pulpo? No. Pero te voy a dar para crecer. Antía. 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 Ahí hay una casa. Un narval. Aquí voy a ir a una casa. Allá no hay casa. Te voy a dar un narval. Yo voy a ir creciendo un poco el Sasquatch. A ver qué dicen acá. Spoiler. De la que puedo dar spoiler, pero que no lo voy a hacer ahora, sino que lo voy a hacer en estos días, tal vez. Es de Te Quiero. Y ayer tuvimos una reunión para ver cómo es el videoclip de Lo Tengo Todo. Así que espero que te pueda venir todo. ¡Hola, Mati! ¿Cómo estás? Todo bien para la semana lignática. Espero que no haya problema. Hace cuatro meses lo tengo esa cosa. Ahí estamos. Pero ¿qué león te di? ¿Qué cosa? Es que no me acuerdo del león que le di a Cande. A ver, vamos a ver. Ahí estamos. No me acuerdo, Dani, que te había dado esto. Toma. Un huevo mítico. ¡Oh, my God! Sí, dicen acá. A ver. Un segundo, eh. Dani, tengo cangrejo crecido. No me interesa cangrejo crecido ahora mismo, la verdad. Onda, y realmente tampoco... Lo que voy a crecer ahora es el Sasquatch. Onda, si tenéis Sasquatch y queréis ayudarnos, ¿te crezco algo más? No. Onda, no. Porque ahora mismo vamos a intentar crecer el Sasquatch. Y listo. Onda. Sasquatch. Un segundo, eh. ¿Te crees con no? Que estoy leyendo... Que estoy intentando escribir algo en Twitter. Cricri tiene tu león, sí. Un beso, Camila. Gracias. Lo sé, pero mi objetivo es... Dar un mon... Un Sasquatch. Sasquatch, Sasquatch, Sasquatch. Ahí estamos. Un segundo. Tú, tú, tú. ¿Que estoy tuiteando algo? ¿Te puedo crecer? No, ahora mismo no. Ahora mismo estoy... Onda, ahora mismo estoy solo con el Sasquatch. Que es el que más me interesa. Ahora mismo de crecer. Para intentar verlo neón. Porque claro... Eh... Ahora mismo es que... Es que ya lo tenemos... Tenemos tres meganeones, chicos. Onda, es de loquísimo. Recordad que es así, muy importante suscribiros. Y voy a subir un short, chicos. Una sorpresa que le di a mi madre. Con un filtro muy raro. ¿En serio? Sí. Es muy chistoso. Ahí está. Tiene ganas de tomar algo, así que vamos a darle de tomar. Y ahora sí que te voy a pedir que dos minutos te quedes. Que yo quiero ir al baño. Pero quiero tuitear porque quiero contar también lo de Croqueta. Porque... Primero porque estoy súper contenta. Entonces... Eh... Quiero compartirlo con todos ustedes. Eh... Y también para que... Eh... Se enteren los que no saben. Porque hay mucha gente que como que súper... Eh... Quiere saber sobre Croqueta. Y si no está en el directo no se entera. No me sale nada, tío. Onda, literalmente. Onda, ¿qué onda, chicos? Ahí estamos. Voy a ir a hacer peace. Acabo de tuitear. Y me voy a hacer peace, gente. Así que, amor, quédate a cargo. Un minutito y medio. Un segundo, chicos. Que megas son para desbloquearlo. Ah, claro. Pero eso ya te lo dije, Irene. Chicos, no puedo estar leyendo y estando en dos directos a la vez. Así que, perdonad. Estoy también aquí intentando controlar el directo de Evelyn. Eh... ¿Nadie crees que te crezco un Sasquatch? Ahora mismo el Sasquatch lo voy a crecer y vamos a ver qué onda. Recordad, chicos, que claro, yo lo crezco mucho más rápido o Evelyn. Porque tenemos un por dos. ¿Vale, chicos? Y eso. Bueno, aquí estoy yo, chicos. Recordad, reventad el botón de like. Suscribiros a ambos canales si no estáis suscritos. Es muy difícil mantener los dos directos. Onda, yo estoy intentando saludar por un lado. Mira, chicos, voy a poner al señor Pato. Ay, que casi tiro todo, chicos. Onda, literalmente es que no se puede. Onda, no puedo estar en... Hola. Hola. Bueno, chicos, aquí estoy yo. Hola. Y aquí, y la verdad es que tengo que decir una cosa, eh. La de esta está muy guay. Eh, no, 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 familia, no. Que luego, que luego no sé ni lo que pasa. Un huevo. ¿Qué pasa con un huevo? Un huevo mítico. ¿Qué pasa con un huevo mítico? Onda, abrir, cerrar, carpa. Chicos, chicos. ¿Qué pasa con un huevo mítico? Ah, que he pedido por uno. Ok, chicos, es que estoy re perdido. Dormir, Squatch. Sasquatch. No sé por qué digo Squatch en vez de Sasquatch. Onda. ¿Qué es el Sasquatch? Hola, gente. ¿Cómo estáis? Recordad, chicos, que Beli tiene que llegar a 34.000 likes y yo a los 11.000 likes. Literalmente. Así que, chicos, no olvidéis reventar el botón de likes. Suscribiros si no estáis suscritos. Muy, pero que muy importante. ¿Vale, gente? Y... Mira quién traigo. A Croqueta, ¿verdad? Sí. ¡Croqueta! A mi beba, a mi hija. Croqui, que nos han dicho que está panzona. Croqui, panzona. A mi hija. Mira el DM de Roblox. Chicos, todos los DM los voy a ver luego al terminar. A ver si puedo, porque es que llevamos semanas de locos. Onda. Hola, mi amor. De hecho, tendría que haber terminado de... No, ahí no, ahí no. Tendría que haber terminado de escribir mi libro y todavía no he terminado. Un beso a Antonella. Duras confesiones. Onda. Un besote. Literalmente. Ahí no la ven. Está Croqui. Está en la cama. A ver si se ve ahí atrás en el fondo. Ahora está yendo hacia atrás. No sé si se va a quedar o si se va a ir. Capaz que se queda en una de esas. Le gusta el lugar y se... ¡Ay, no se ve! Hace tanto tiempo. Acabo de chupar la colcha. Literalmente. Acabo de pegarle un lengüetazo a la colcha. Una lengüetada, ibas a decir. Sí, iba a decir una lengüetada. Le pegó una lengüetada. No, pero te juro, ¿eh? Vale, chicos, neguito. Dani, ¿dónde está Pusheen? Pusheen está durmiendo en el sofá. Croqueta dijo, bueno, no está mal acá, ¿eh? Y se puso en el pato. Sí, de hecho sí, chicos, se tumbó. Ahora la voy a mostrar. Esperen un segundo que quiero... Fuertes confesiones en directo. Onda, chicos, es que llevo meses en los cuales... De locos, ¿eh? Onda, de locos, locos. Daniel, mándame tracks. ¿No será trade? Le di un beso y ahora tengo pelos de croqueta por toda la boca. Un saludo para Ana. Samito, muchísimas gracias por el superchat. Te mando un beso enorme. Ok, pero esto no se tiene que duchar, el bicho este. Mírenla. ¿Eh? Creo que... ¿Eh, mi amor? ¿Dónde se ve? Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ahí. Creo que está durmiendo ahí atrás ahora. No funciona. ¿Sabes que ahora me volvió a doler el brazo? Sí. O sea, agarré a la gata y eso hizo que me doliera otra vez. Sí, pues el otro día me agarró un dolor de brazo de... De un momento para el otro. Pero ese dolor en el que sentís como que hay algo que tiene que sonar ahí adentro. Ese tipo de dolor. Y ahora me volvió a pasar. Ahora que alza la gata. Está bien que está pesada, ¿eh? Pesa 6 kilos. Pero no creo que para tanto como para romperme un brazo, ¿viste? A ver. Chicos. Ahora voy a ir cambiando de server. Sí, sí. Tranquilos, chicos. Ah, si no se enteraron de lo que digo de croqueta, vayan a Twitter, que ahí lo explico bien en un Twitter. Así que ya saben. En Twitter también explico lo que pasó con Croquis. Ahí estamos. Siento que el dragón... No puedo mirar ahora a Demes, Grau, porque literalmente es que me reviente el ordenador. Lo que dicen acá. Es que me reviente el ordenador. Siento que el dragón merece el legendario y no es ardilla albina rara. A ver, el dragón está lindo, pero hay tantos dragones legendarios que también está bien que por una vez no hayan puesto otro dragón legendario. Como, al menos hicieron un cambio, ¿sabes? Sí, pusieron la Hydra y que no es legendaria. La Hydra también está muy buena, ¿eh? A mí la Hydra me gusta. Para mí la Hydra podría haber sido legendaria. Sí. Más que la ardilla está rara, como dicen en el Gold Home. Me parece más legendario la Hydra y me parece el Gold Home más ultra raro. Por cierto, chicos, subí un short, así que podéis ir a verlo. ¡Se ve muy riquita! Ay, no puedo creer más a mi gato. A mi gato. Pero bueno, estoy hablando de esto en particular. Para que no digan que tengo favoritismos, aunque claramente lo tengo, ¿ok? Pero no lo puedes ir enfrente de los otros gatos. ¿Fuiste al médico? ¿Estás bien? No, sí, no. Es realmente una molestia. Como que siento que algo me tira. Un segundo, chicos, porque es que no me acuerdo. De esto. Ahí estamos. ¿Qué dicen acá? Dani, ¿qué pasó? Mati, te contesté por Roblox. Ahí estamos. Ok, chicos, voy a ir haciendo un montón de cosas. Recordad lo dicho, chicos, compartid el directo, suscribiros si no estáis suscritos. Recordad que mañana hay actualización de Brookhaven. Ahí estamos. Mirá cómo come. El Sasquatch. Sí. Come muy raro, tipo. Ahí está. Como que se ahoga en el plato. Pero que se ahoga, ¿eh? Muy raro. A ver qué dicen acá. Hola, Miguel. Hola a Dianze. Un beso a Antonia. Un beso también a Carla. A Yarik. A Justin. Un besote. A ver qué dicen en Twitter. ¿Mañana hay directo o no? No, mañana no. Y no sabemos tampoco si voy a actualizar Brookhaven o no. Pero supongo que si actualizan el directo lo haremos el sábado y no mañana para descansar porque la semana pasada hice directo el jueves y el viernes. Y terminé destrozada todo el fin de semana. Mal. Estuve el fin de semana en cama, tipo de... ¿Cómo es el de este? ¿El qué? La... Escribemela. Creo que la de siempre. ¿En serio? Pero... ¿Has tenido tantas? La de... Ah. Ya, dale. A ver si lo sacas. Sí, creo que lo sacaste. Creo, ¿eh? Si no, la última. Una de dos. Ahí estamos. Chicos, faltan nada más 500 suscriptores. 500 suscriptores y vamos Robux. ¿Qué esperan? ¡Eso chicos, suscribiros! ¿Suscribiros? ¿Están libres? ¿Están piernas? Un segundo chicos, que tengo que hacer varias cosas. A ver, ¿qué dicen acá en Twitter, gente? Tengo... P2 de croquetas. ¿Toma medicamentos? ¿Hablan de croquetas? Ajá. Ajá. Supongo. Croquetas. Croquetas. No tomaba medicamentos, recibía insulina a través de inyecciones, dos veces al día. Hasta que últimamente nos dimos cuenta de que no las necesitaba por los niveles de azúcar que tenía en sangre, entonces dejamos de dársela para que no provocáramos hipoglucemias, que fue por lo que la internamos la última vez. Y nosotros empezamos a regularlo, la médica nos dijo, sí, no, sí. No me canta. Mati, ya te pasé eso. Nos dijo si la gata está... Estás con esos niveles. No le den insulina porque no es necesaria. Y hoy le hicimos una prueba en la que le hacen como una prueba de las últimas tres semanas de cómo está el azúcar en sangre en las últimas semanas. Dani, mándame, trade. ¿Dónde estás, Cande? No te veo. Y le dio valores de un gato no diabético. Entonces nos dijo, al menos ahora no tiene diabetes. ¿Qué no significa que no pueda volver? Bueno, sí, puede que se le vuelva a presentar más adelante, esperemos que no. Pero por ahora no tiene diabetes. En el parque. ¿Dónde está el parque? Ah, en el parque. Vale, vale, vale. A ver qué dicen acá. ¿Cuántos años tiene Milly? Milly tiene... Ok, chicos, recordad, tanto miembros como no, que si nos queréis ayudar, crecer sasquatch. Un año y medio tiene milagros. Importante, chicos. Un año y medio tiene milagros. Casi dos, más que un año y medio, pero... Puede cumplir en diciembre. A ver qué dice. Es un regalo. Ya, si empezamos con un regalo. Ok, significa... Lo voy a rechazar. No. No, venga, hombre. Venga, hasta luego, Cande. Con cariño. Dani. Ahí estamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hombre? No, no. No, no, no. Chicos, ahora vuelvo. Gente, paren. ¿Qué? A ver, ¿qué hora es allá? Dicen. Acá son las seis de la tarde. ¿Qué hora es donde están ustedes? Vamos a hacer que duerman sasquatch. Ahora. Chicos, ahora vuelvo. Voy a poner el enlace y voy a estar regalando más huevos, ¿vale? Opa. No sé si bien. Ves a Sofía Navarro. Bienvenida a los miembros. ¿Qué pasó con... Ah, dale, Héctor. Ya sé lo que te pasa. ¿Qué pasó con los perritos que cuidaron un tiempo allá en Argentina? Los vimos en adopción y los adoptaron a todos. Y por suerte tienen unas familias súper, súper buenas. O sea, nos mandaron un montón de videos y de todo. Y los perros estaban súper contentos. Todos. Incluso Mike. Mike se la pasa durmiendo en la cama de sus padres ahora. Así que eso con nosotros no lo podía hacer. O sea, nosotros teníamos que... En la habitación no podía entrar porque en la habitación estaban Umi y Mila en ese momento. Entonces no podía Mike dormir con nosotros en la cama. Y con sus ahora dueños duerme en la cama y todo. Y es un perro súper feliz. Así que estamos súper contentos. Un aplauso para Mike. A ver, un segundo. Chicos, recordad, compartid el directo, reventad el botón de like, suscribiros. Importante. Ahora voy a pasar un enlace. Y con ese enlace, ¿vale, chicos? Lo que podéis hacer es... Yo estoy creciendo sasquatchu también, ¿no? Sí. Sí, creo que ya no tiene ahora diabetes. Tienen que seguir con su dieta o algún tratamiento que le hacían cuando sí tenía dieta. Vamos a seguir dándole lo mismo porque lo que le dábamos de comida era una comida buena para los gatos. Ah, que luego hago eso en el server, Héctor. Buena para gatos con diabetes, pero que también es buena para los gatos sin diabetes. O sea, no es una comida que solo podía comer siendo diabética. Entonces le vamos a mantener la misma comida, sobre todo como para que si ahora esa comida ayuda a que los niveles se le mantengan así, no desequilibrar todo. Entonces, sí, vas a ir comiendo lo mismo. Chicos, no pide nada este sasquatch. Yo ahora voy a estar dando un par de huevos, ¿vale, chicos? Recordad seguirme. Y si llegamos a los 11.000 likes, daré Robux también. Así que reventad el botón de likes, suscribiros. Muy, pero que muy importante. Se me enfermó. Se me enfermó el bicho. Y a mí el chascua, che, no me pide nada. Maldito chascua. ¿No? ¿Quieres algo de merendar? Tiene los 3D. ¿Qué ahora como boludo? ¿Quieres algo? No, no, sí. ¿Segura? Sí, sí, sí. ¿Segura? Chicos, voy a por la merienda. Quiero 11.000 likes ahora mismo, chicos. Y voy a dar Robux. Voy a estar regalando huevos en este servidor también. Así que estad muy atentos. Yo voy a... Mientras sopa y goce. Yo ahora voy a curar a mi bicho que por alguna razón se me enfermó. Ahí estamos. Ahí está. ¿Qué dicen acá? ¿Cuándo vas a subir nuevos videos de lugares secretos en Brookhaven? Cuando haya nuevos lugares secretos en Brookhaven. Ya no hay nuevos. O sea, todos los vimos ya en directos o cosas así. Entonces, por eso es que ahora no hago videos. Porque ya todos los lugares secretos ya los mostré. Y no quiero hacer videos repitiendo lo mismo, ¿entienden? Tipo, si los mostré en un video o en un directo, ya está. No voy a estar haciendo 7 videos mostrando el mismo lugar secreto. Por eso es que no hice más. Ahí está. Vamos a poner acá el Sasquatch. Está bastante vilano y avanzado en el Junior. Amo estos cereales. ¿Qué son? ¿Qué? Claro. A ver. Son en a maní. Es verdad. Tiene gusto a maní. A ver. ¿Tenés puntos de Harry Potter? Sí, pero están en Argentina. Acá no me los traje porque cuando vayamos a Argentina quiero que también tenga algo de decoración en el setup. Entonces quedo ahí. Y nada, cuando vayamos allá lo van a ver. Acá los que tengo son los de Pusheen. Un segundo que voy a tomar algo. A ver, pues. Miren esto. Chicos, miren esto. Esto, ahora después te doy uno. Miren la, miren la lo tierna y hermosa que está. Está ahí durmiendo, todo tranquilito. Un beso a Jesús Salvador. Está ahí todo durmiendo. Mirenla, toda hermosita. Hola señor, triste. Un besito. Vamos a darle, vamos a llevarla a la escuela. Ahora, ahora sí pide escuela y no dice vela grande. Ahora sí, gente. Vámonos. Qué tierna, dicen acá. Ahí está. A ver si al menos lo podemos crecer un poco. Ya no sé si vamos a, este no sé, no creo que lo lleguemos a convertir en neón, pero bueno. Al menos tenemos tres megas. ¿Dónde compras los funcos de Puyín? En tiendas que hay en Palma, digamos, en la capital de la isla. Ebe, ¿has escuchado? Sí, como no, si la canción esa está en todo. ¿Cuál? La de la que estaba cantando el otro día. La de... Esa, no me salía el escribillo, ¿viste? Ah, esperen que voy a poner... Pensé que mi Sasquatch tenía tantas necesidades y ahora me siento triste. Porque no era mi Sasquatch. Ah, no. Pato. A ver, ¿qué dice? A ver, voy a... Esperen que voy a ir a... Hola. A casita. Estoy comiendo. ¿En qué partes tenían que inyectarle insulina a Kroki? Era una... Una inyección que iba justo por debajo de la piel. O sea, que podíamos hacerlo en cualquier lado realmente. Pero en la parte de la espalda, o sea, en la parte del... Justo atrás del cuello, es donde más lo hacíamos porque es donde menos le molestaba. A ver, ¿qué dicen acá? ¿Tienen algún video preparado para Lina Vlogs o Lina Vallejos? Tuvimos un problema esta semana. Teníamos que... O sea, tengo videos para Lina Vallejos. Para lo que me falta es para Lina Vlogs. Teníamos que grabarlo esta semana y teníamos realmente la idea y todo. Pero por una cuestión de que tuvimos unos días medio caóticos, no pudimos. Entonces, no lo grabamos. Después veremos, pero... Chicos. A ver. Ahí está. Voy a comprar huevos. ¿Conocés a Maroon 5? Sí, conozco a Maroon 5. Ahí estamos. A ver, vamos a darle de tomar. Ahí está. Que ya va... Que falta poco. Ya va a crecer a pitina. Así que... A ver. ¿Te gusta el chocolate de avellana? Sí. Siempre prefiero como... Prefiero los que... El chocolate... El chocolate este que es como con burbujitas. El air. Sí, ya sé. Menos chocolate, pero me parece más rico. ¿Tenés algo acá? ¿Tenés parte de lo que estabas comiendo en la barba? Ahí está. A ver, ¿qué dicen acá? Pero... Porque se dice a Pony. ¿Volverán a usar el canal Lignel? La idea es que sí. Pero bueno, para eso primero tenemos que organizarnos. Porque... Dani, se llena rápido el server. Lo sé. A ver, a esta chica... Porque claramente no estábamos pudiendo ahora, pero la idea es poder empezar a usar el canal Lignel. Un huevo para ti. A ver. ¿Qué más? Venga. Te voy a dar un huevo... Es que chicos, voy a ir dando al azar. Ese chocolate que tiene como burbujitas no me gusta. ¿Por qué si es lo más? A ella le voy a dar un huevo. También. Vale, chicos. Donde estoy dando huevos, como veis, totalmente al azar. Así. Sí. Oye, Dani es el que está dando huevos hoy. Claramente. Yo soy el regalador de huevos. Así que chicos, quiero que el canal llegue a 11.000 likes porque a los 11.000 además voy a dar robux. Donde estoy dando un montón de huevos. Ah, mira, a Paula le voy a dar un huevo. Ahí estamos. A ver, está en pro adolescente ya y ahora dejo de pedir cosas. A mí me ha dejado de pedir cosas también. Ahora. Dime cosas. Ahora me voy a comer. Mira, le voy a dar también un huevete a... A este chico que está en una burbuja. Chicos, faltan menos de 300 suscriptores y ambos robux. Pero recuerden que si quieren los robux tienen que estar suscritos. Si no están suscritos en el canal no pueden escribir su nombre de usuario. Y si no pueden escribir su nombre de usuario no pueden participar con los robux. Así que suscríbanse para poder participar con los robux cuando lleguemos a... Chicos, no hace falta que pidan porque yo voy a ir dentro del server y voy a ir dando al azar. Ahora mismo, por ejemplo, he dado 5. Luego iré dando más. Gracias. Pues ya, Jessica Palacios. No te preocupes. Yo voy a ir dando más, ¿vale, chicos? A ver qué dicen acá. ¿Has probado el arroz inflado con chocolate? La verdad es que no. ¿Volverán a Argentina? Sí, obviamente. Hay que recuperar a Umi. Este chocolate decís... Ay, sí. Encima el Ea, pero el que es mixto. Con dulce de leche. No, el que es mixto. El blanco y negro. ¿Te acordás que era blanco y negro? Tipo, que por fuera era chocolate negro y por dentro era chocolate blanco. Chocolate. Ay. Chocolate. Tengo ganas de comer eso. Bueno, hay que perder esa Argentina. Sí, porque acá no hay. Ahora me dio esa... ¿Cómo es que se llama? Un antojo. Atrapado. Ahora lo quiero. Pero, ¿por qué tienes acceso? What the fuck? Haría directo en TikTok. Por ahora no creo, porque ya hago muchos directos en YouTube. Yo les dije que, además, como saben, tengo exclusividad en YouTube. Es decir, solo puedo hacer directos en YouTube hasta fin de año, al menos. Entonces, por ahora no lo voy a hacer. Y, además, porque ya, aunque pudiese hacerlo, llevo tantas horas en directo en YouTube que después es como un... No me planteo hacer directos en otra plataforma. Pero, bueno, después, más adelante, ¿quién sabe? Tal vez el año que viene sí. Por ahora. Mira cómo duerme. Duerme así. Pequeña bromina. Duerme así. A ver. Yo aquí, creciendo el chascua. ¿Qué dicen acá? Eh, pará, es hacker. Un beso a Miranda. Eh, pará. Un beso a Miranda, Isabela. Te mando un beso enorme. Pido perdón, pero no puedo agregar a gente. Solo agrego a la gente con la que tengo que grabar o cosas así. Porque si no, bueno, básicamente es injusto que de las 3 millones de solicitudes que tengo, solo agregue a los que me lo piden por enviar superchats o cosas así. Pará, emoción. Entonces solo agrego a la gente a la que tengo que tener agregada porque grabamos juntos. O, por ejemplo, el otro día a los chicos que me ayudaron a pasar el juego de Imagine, los agregué para poder jugar con ellos porque si no, no iba a poder. Y cosas así muy específicas. Un beso a Larisa Valdés. Pará, emoción. A ver qué dicen acá. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuándo vuelven a Argentina? Todavía no tenemos fecha, pero queremos volver apenas podamos, básicamente. Pará, emoción. Vamos a ponerlo acá. Allá. Mira, miren, lo pones en el agua y empieza como a jugar. Como a patalear, como si estuvieras jugando con el agua. A ver qué... ¿Has visto Riverdale? No, no lo vimos. Nos lo nombraron un montón. Es una serie. Nos la nombraron un montón, pero no la vimos nunca. A ver. ¿Cuál es tu chocolate favorito? El chocolate blanco. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué rico. Ay. Sí, pero no tengo ganas de ese. Quiero el Ea, el que tiene la... No tengo ganas de ese. Luego te extrañas de que Croqueta sea una gatita gourmet. Es que Croqueta últimamente... Es una gata gourmet. Ah, igual vos viste lo que dijo de lo de la comida. Sí, creo que era. Sí, que era normal. Porque... Que era normal que comiese menos... O sea, más espaciado. Claro, porque ya no tenía de esto y de esa ansiedad. Pero yo estaba tipo... Lo sé, pero si yo te lo dije en su momento. Ok. Para emoción. A ver, ¿qué dicen acá? Croqui. ¿Te teñirías el pelo de otro color? No. Al menos no por ahora. Después de Pretin viene Tin y Postin, ¿no? Sí. Ahora, por lo menos, con el... Me encanta el Peekaboo y para mí creo que el violeta es el color del que tengo que teñirme. Tipo, no hay otro color que me pegue como el violeta. Pero, Evelyn. ¿Qué? Si te pega, dile algo. Uy, se despertó en comedia. A ver, ¿qué dicen acá? ¿Cuándo te toca tu segunda dosis de la vacuna? En... Dani, pasa otro link, pero si estoy... Ahora voy a ir... Menos de dos semanas. Sí, ahora voy a poner otro link. De mientras voy a traer a Pusheen. Más adelante, tal vez, si me agarra la locura o me teñiría más de violeta. O si me cansa el violeta, volvería a mi color natural o a un color parecido. Pero no me veo, tipo... O capaz que me dijese, bueno, en vez de hacerme Peekaboo, me lo cambio y me hago las puntas violetas, por ejemplo. No sé. Pero no me veo cambiando de color o cosas así. No me veo, por ejemplo, pintándome de rojo. ¿Entienden? Por así decirlo. Pero no lo sé. Por ahora estoy bien con el Peekaboo y lo que quiero hacer es mantenerlo. Que se quede y que esté bien y que el pelo me siga creciendo sanito mientras tanto. Traje a la Milly, Milly. Ah, sí. Lo quito a Milly. ¡Ule, Milly! A ver. Bueno, chicos, para quien no sepa, para quien sea nuevo, para cualquier cosa, ella es Milly, alias Milagros. Es una gritita muy bonita. ¡Un beso a Kate animatrónica! El paso es que... Ya son las seis acá. Ahora está nerviosa porque, bueno, hay una nueva miembra en la familia. Exacto. Y ahora está nerviosa. Y esa se llama Mora. ¡Ay! ¡Millagros! ¿Qué pasa? Muchos preguntan, ¿pero ustedes cómo le dicen? ¿Le dicen Milly o le dicen Milla? Yo le digo Milla. No, no, no. De las dos maneras. Tipo, yo, por ejemplo, muchas veces le digo Milla, Milla, y si no me da bola le digo Milly, o al revés. Digo Milly, Milly, no me da bola le digo Milla, y a veces me sale decirle Milla, a veces me sale decirle Milly. Depende. Es como que no le digo de una sola forma. Voy cambiando. Yo le digo Milla, Milla, eres un agotito malo. Y me responde. A ver. Es verdad. Cuando vuelvan a Argentina tendrán un nuevo set de grabación. Tengo un regalón, no, no. Un regalón no. Sí, no volvemos más al anterior. Así que... No, se vuelve más. ¿Qué dosis te tocó? A mí me tocó Moderna. ¿Un beso a Kate? No, seis horitas. No lo sé, ¿eh? No sé si voy a estar en seis horitas. Porque ya vamos dos horas y media de directo. O sea que sería como estar... Nueve. Sí, ocho horas y media. Así que no creo que alcance ocho horas y media. Ya, ya, ya. Eso dice y luego de repente... Eso digo ahora. Pero no, no creo. A ver. No lo sé. ¿Qué les iba a decir? Ay, perdón. Se me se ha robado esto ahí. Chicos, hay que ir creciendo el Sasquatch. El Sasquatch. 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 Ahora voy a cambiar el enlace. A ver, qué mal que estoy. Gente, estoy mal, mal, mal. Sasquatch. 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 Ya me río por todo. Está bien, Emelina. Tiene hambre. Vamos a darle de comer. A ver cuánto... ¿Cómo está decrecido el Sasquatch? Sasquatch. Yo creo que a este capaz lo terminamos creciendo, pero no creo que lleguemos a otro, ¿eh? Sasquatch. Ahí estamos. A ver qué dice en el Twitter. Sasquatch. Sasquatch. ¿Estás bien? Sasquatch. Chicos, ahora voy a cambiar de server y voy a dar más. Sasquatch. Emelina, siempre haces ocho. Mentira. Este mes, un día hice un directo más corto. Y otro más largo. No me dejas probar mi punto. A ver qué dicen acá. Chicos, es que crecerlo es de locos ya, ¿eh? Onda, voy a cambiar de servidor, ¿vale? Uy, se me desenpocó la cámara por un segundo. Voy a cambiar de servidor. Ok. Ahí estamos. Voy a cerrar este servidor. Yo también voy a cambiar de server, miren. Así es, las personas también pueden jugar. Otro capítulo. Ahora voy a uno público y el próximo que entro es el de miembros. Así que miembros, sepan lo que en el próximo ya... Eh, quedan nada más 70 personas, ¿eh? 70 personas. Seamos Robux. Hola, tía. Me dedicaste a una foto con Mora para mí. No tengo fotos con Mora. Onda, nunca la agarré y me saqué una foto. Tendría que hacerlo. Después lo haré. Pero no tengo. Tengo, le saqué fotos a Mora, pero nunca me saqué una con ella. Bueno, eso. Que faltan 50 suscriptores. Y cuando lleguemos, chicos, a la meta, recuerden que tienen que estar suscritos porque si no están suscritos no pueden participar por los Robux. Es decir, si no están suscritos no pueden escribir su nombre en el chat. Y eso significa que no pueden participar por los Robux. Así que ya lo saben. ¿Estás jugando Mora con algo? Con mi collar. El problema es que no se canse. Voy a quitar el collar, chicos, porque... Porque Mora se cansa mucho cuando juega. Y es porque el problema de Mora es que no sabe cuándo parar. Tipo... Se pone a jugar y capaz que está 20 minutos corriendo una pelota. Hoy a la mañana, por ejemplo, estuvo 20 minutos corriendo la pelota. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que después empieza a hacer tipo... Porque está cansada, porque está mucho tiempo jugando. Demasiado. Y con el calor que hace. Ahí estamos. Vamos por acá. Pobrecita, se ha quedado triste. Y bueno, pero es que... Me quitaste el collar, maldito. ¡Has hecho un maldito! Chicos, voy a poner el enlace, ¿vale? Perdonad, es que tenía que quitarle a una gatita muy traviesa un collarcito. Vale, chicos, recordad que voy a estar regalando huevos. Recordad, chicos, que faltan 100 likes para los 11.000. Y voy a estar ahí regalando robux. Eso, eso, eso. Así que, chicos, reventad el botón de like, suscribiros. A ver qué dicen acá. Mora roba joyas. A ver. Me quiero hacer el peekaboo, pero tengo el pelo muy fino. Me gustaría si me dijeras si se te pone muy pastoso la decoloración o no. Es que eso depende de tu pelo en sí y de cuánto aguante o no la decoloración. O sea, en qué estado esté tu pelo. Capaz que te pueden hacer un peekaboo, pero capaz no te... O sea, si se te pone medio pastoso el pelo, creo que estás medio al horno. A mí sí que es verdad que, por ejemplo, la parte decolorada se me enrieda un poco más. Nada súper extremo, ¿viste? No es como que digas, ¡uh, mi pelo está en la B! Pero sí que noto que se enrieda un poquito más de lo que se enrieda el resto del pelo. Pero lo que tenés que ver es hasta cuánto te lo pueden decolorar. Porque capaz que vos querés un color muy claro. Por ejemplo, me lo quiero hacer de este tipo de rubio platinado. Y capaz que si tenés el pelo muy fino o no está... Porque capaz que tener pelo fino no es malo, no lo sé. Pero capaz que si tu pelo no está en su mejor... Te crees con un Sasquatch, sí. Si tu pelo no está en su mejor condición, lo que pasa es que no te lo puedan decolorar tanto. Y en vez de hacerte, por ejemplo, un rubio tan rubio, te lo tengas que hacer un poco más oscuro. Pero eso ya un peluquero te lo tiene que decir. Tipo, tu pelo lo podemos decolorar hasta por acá o aguanta una decoloración intensiva. Yo no sé, porque no soy peluquera y de peluquería, solo sé lo que veo por videos de YouTube. Así que no confíes en mi palabra. Videos de YouTube. Tiene hambre. Y ahora llegamos a la meta de Robux. Así que voy a dar Robux, chicos. Empiecen a poner su nombre de usuario. Recuerden que solo pueden escribir en el chat si están suscritos. Así que ya saben. Y voy a dar más Robuxitos. Chicos, a los míos nos faltan todavía 50 likes. Así que reventad el botón de likes. Suscribiros. Ahí estamos. Y vamos a elegir a una persona ganadora. Uy, párenme. Que ahora sí son noches. Ahora lo doy. Sí, eso. Ahora doy los Robux. Van a tener que esperarme un minuto porque quiero dejarlo acampando y después vuelvo y doy los Robux. Mira, esta persona que no esperaba que le diese... Si alguien se queda quieto. Dejaste de mascotas. Toma, Amanda. Te has quedado quieta y te has ganado una jipeta. No, realmente te ha ganado un huevo. Esta chica con una caja se ha ganado... Venga. Ahí estamos. No, no me dejaban. La chica de la caja se ha ganado un huevo. Ok, ahora sí. Ya lo tenemos acá cumpliendo. Ay, no podemos dormir. Está cerrada. Ahora sí. Le dejamos durmiendo y ahora vamos a elegir una persona para poder darle los Robux. Así que... Vamos a ver si están o no están. Chicos, tengo que decirme lo, tío Daniel. Ahí está. A ver... ¿Qué? Sí está. Sí está. 100 Robux. Listo, gente. Vamos. Le acabamos de dar los Robux. Ahora voy a poner una nueva meta de Robux. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos casi tres horas. Sí. ¿Sabes que sí? Ok. Vale, esa no me la esperaba. ¿Pensabas hacerlo más corto hoy? No, no, ni más corto. No, 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 no. No tenía un tiempo fijo, ¿viste? Sí. Onda, para mí es lo que tenga ganas. Lo que dé. No, lo que dé es lo que tenga ganas. Y por ahora sigo teniendo ganas de estar en directo, chicos. Pero no hemos llegado los 11.000 likes. Muy mal. No, muy mal, ¿eh? Muy mal. ¿Alguna vez te teñiste sola así? Terminé con la cabeza naranja. No se los recomiendo. Muy bien. Sí. Así que, sí. No fue la mejor experiencia de todas. Yo diría que si van a teñirse o algo así, vayan con algún peluquero o algo así. Porque yo, literalmente, me deje la cabeza naranja. Chicos, chicos, chicos. Somos un montón aquí, ¿eh? No, no, no. Familia, no. Familia, no. Familia, no. Ok, chicos. Aquí está mi Sasquatch en pre-team. En pre-tal. Tarda, ¿eh? Se nota que es raro, ¿eh? Sí, sí. Este tarda mucho más. El otro en un minuto y medio. Se nota que es raro este, gente. Estaba subido a pre-team y este es como recién ahora está subiendo. Este chico, esta chica con un... No me acuerdo cómo se llama, pero toma un huevo. A ver. Ajá, toma, toma. Por tal... Si estás triste y melancólico, pues te doy un huevo. Aquí, dando huevos. Chicos, hemos llegado a los 11.000 likes. Así que creo que todo el mundo ahora mismo, ¿vale? Gente, muy importante, deje su nombre de usuario en el chat, ¿vale? De mi canal, que voy a estar dando 50 robux a un ganador. ¿Sabes? Quedado como 20 huevos. ¿En serio? Easily, sí. Re bien. Re bien, ¿no? Así que dejadme vuestro nombre de usuario. Recuerda que para dejarme vuestro nombre de usuario y para participar tenéis que estar también suscritos. Eso. ¿Cuándo vas a cambiar de juego? En un ratito voy a estar cambiando, chicos. Así que nada, chicos. Ahí estamos. Ahora voy a crecer la mascota, porque ya sabéis que voy a crecer la mascota. Ahora en dos minutitos daré el ganador, ¿vale, chicos? Así que lo dicho, reventad el botón de like y suscribiros. Eso. Y a ver... ¿Qué dicen acá? ¿Cómo andan? Yo muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué hora es donde están ustedes? Acá son las seis y media. ¿Qué hora es donde están ustedes, chicos? Aquí son las seis y media. ¿Por qué me copias? Un beso a Emi, que dice... Tengo una pregunta. ¿Cómo se entra el nuevo server de miembros de Mardal que pusiste? No hay uno nuevo. Hay dos y los dos son bastante antiguos. O sea que sí, se entra por el mismo link de antes. Un beso a Mundo Gallagher. De hecho, hay dos servers. Uno, el server aparece primero y el otro más abajo. Pero ninguno lo puse nuevo, creo. Para poder entrar a los servers, lo único que tienen que hacer si son miembros es ir a la pestaña de comunidad. En la pestaña de comunidad ir bajando hasta que encuentren el nombre del server al que van a entrar. Por ejemplo, el de Marden. Y ahí entrar. Ya me he quedado otra vez, prácticamente, gente sin huevos. Onda, tengo que ir a comprar más. Este está por crecer a adolescente. Este está en printing todavía. Sí, sí, este también, pero está por... Chicos, dejadme vuestro nombre de usuario ya, ¿vale? Y venga, va. Voy a cumplir estas dos necesidades. Sobre todo, la de la librería. La de la escuela. Uy, librería. La de la librería. Ahí está, vamos a la escuela. Y voy a dar los Robux, ¿vale, chicos? Me parece bien. ¿Ah, sí? Sí. A mí también. Así que, chicos, recordad, seguirnos tanto a mí y a Evelyn. Recordad que podéis utilizar, si queréis y gustáis, el código Lina o el código Chocoblocks. Eso. En la tienda de Bloglux. Necesito acordar a Cofo, a Trolina. ¿Por qué? ¿Quién es el Blit Blu? Eso me ha parecido. Ahí está. A ver. Y ahora voy a grupos, ¿vale, chicos? Y os voy... Recordad que tenéis que estar aquí. ¡Adolescente! Que podéis seguir en Chocoblocks barra baja 93, ¿vale, gente? Muy importante. Onda. El marco de donde estás lo pusiste más cuadroso y yo sí, porque empecé el directo con otra cámara que se traba cada rato y entonces cambié a la cámara vieja, pero la cámara vieja cuando la enchufás viene por default con esta configuración. Después se puede poner normal como siempre, pero el problema es que vino así y la dejé ya así porque si no va a perder un montón en configurar. Y hay una bonita camiseta de... El dragoncito está lindo, pero lo de Adiós Roca fue el mejor. Adiós Roca. ¿Te acordás? Maldita Roca, qué bonita. ¿Te acordás? La Roca, la época dorada con la Roca. Con la Roca, chicos. Y el de... Voy por ti cerdo. También hay, ¿eh? También hay una camiseta de voy a por ti cerdo. Por eso digo, qué época dorada del juego. Mal. Ok, chicos. Meli es miembro, así que le voy a dar 50 Robux para ella. Recordad que luego, obviamente, vamos a ir dando más y todo eso, pero que tenéis... Recuerden que cuando decimos miembro y hablamos de Robux, no nos referimos a miembros del canal, sino a miembros del grupo. Claro. Están unidos al grupo de Roblox porque si no, no les podemos dar... Si no están unidos al grupo, no les podemos dar Robux. Esperen porque alguien se hizo miembro hablando de miembros. Un beso, Alex. Un beso enorme. Ah, mira, tiene un unicornio de diamante meganeón. Está muy acá. A ver si se ve. No, no se ve. Vale. Mori. Mo, 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 mo. Hola, mora. Soy alérgica al chocolate. No. Toma, te doy un huevo. Ahí está. Ahí está, mora. Así que si ahora no puedo tocar mucho el teclado, es por culpa de la gata. No es mi teléfono que le pusiste toda la pata encima, mora. Es alérgica al chocolate. A ver, esperen. ¿Qué pasa? Chocolatito, ¿dónde estás? Un saludito para Elaine Tamayo. Bienvenidos a los miembros. Te mando un saludo enorme. Recordad, chicos, que si sois miembro de Chocolate Negro, también tenéis acceso a varios servers. ¿Vale, chicos? Así que podéis... Que tenéis acceso a eso. Esperen, ahí estamos. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook. Eso, sígannos. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Me enamorás? ¿Eh? ¿Le dices que voy a jugar de toda la casa para sentarte, mi amor? Mira, de hecho, voy a subir una foto a Instagram. Perdón, le estoy hablando a la gata porque justo se me sentó al lado del teclado. Tengo que andar esquivándola para poder usar esto de jugar. Esperen que voy a ver qué ponen en Twitter. Chicos, voy a subir una foto a Instagram. Así que quiero que todos los que estén ahí le den like. Ah, sí. No sé. Porque iba de morado y iba conjuntado. Ah, dice acá, el Fénix me da neón, es re feo. ¿Podemos verlo, no? Sí. En el journal, creo. A ver cómo se ve. Vamos a ver cómo se ve. Sí, coge un segundo. Neón. Wow, neón se pone azul. No, jodín. Se pone azul, cambia todo el color. A ver, para, para. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? El Fénix. ¿Cómo se llama? No me sale, tío. Buscanlo en inglés por las dudas. Ahí. Mirá el neón. No, el neón es guapísimo. Y a ver en mega. El mega neón es horroroso. El mega neón es horrible. Pero. Porque lo pusieron todo el mismo color. ¿Por qué lo hacen brillar todo? ¿Me vas a acordar del cuervo? Sí. El mega neón es horroroso, pero el neón. El mega neón es horrible, pero el neón es hermoso. Mora, no molestes a Croqueta que está durmiendo. Mora, vení por acá. Que después te enojas de que te hacen... Y vas a ir a molestarla cuando ella está toda tranquila y está dando besos. Mora o Croqueta. Mora, y Croqueta está tipo, no me molestes. Ay, mi amor. Mora le está dando besos. Vení, Mora. Yo sé que querés hacer amigos. Mora le está dando besitos y Croqueta. Es una gata enojona. Yo sé que querés hacer amigos, pero creo que ella está queriendo descansar, así que dejála en paz. Ahí estamos. Amo. Muchísimo el cuervo, el de este, perdón, en neón. ¿El qué? Ah, el Fénix neón es hermoso. El Fénix neón es lo más hermoso. No podía decir lo mismo del mega, pero... Y la Hidra en neón también está bien, eh. A ver, la Hidra en neón. Un beso a Elaine Tamayo. Un besote. El Wyvern. Tío, no hemos visto. Es verdad. Esperá que le voy a poner a dormir este y voy a buscar. Chicos, voy a buscar el Wyvern. Aquí está el Wyvern. ¡No! ¿Está bueno? ¿Sabes que sí? A ver. Porque le brilla las alas. Pará, quiero ver desde... No, busca el Wyvern. No, el Wyvern. Quiero ir desde el más común hacia ese. Quiero ver porque este del Wolper Tinger, por ejemplo, lo vimos en Mega. Pero es que el otro es el azul o naranja. El neón es blanco. Ah, pues está lindo. Sí. A ver, chicos. El neón es blanco, chicos. ¿Ven? Ahí es como medio amarillito y se pone en blanco el Wolper Tinger. Está re lindo. Después, el poco común. El Kirin, ¿no? Sí, eso lo estoy buscando. Es feo como el solo. El neón también. Sí, el neón es feo. En Mega incluso diría que hasta Zafan... No, pero es que en Mega te dejo medio... A ver, no es que seas feo, realmente. Es que no me gusta a mí. Es difícil de ver. Es que no me gusta a mí. Sí. ¿Me entienden? Es como que no es un animal que yo diga... El Merhor se está bugeado, al menos a mí. A ver, Merhor... Sí, en esta booth no se puede ver. El Sasquatch... ¡Ay! Como es el neón, es feo. ¿Eh? ¿Qué? Está muy feo. Para, para, para. Se convierte en un pimiento. No jodas. Lo viste. ¿Qué cojones? Se convierte en un morro, gente. Un beso a series de Toca Boca. Dani, cambia de serie. Mirá, tm. Roblox, ahora miro. Te mando un saludo. Un beso a Elaine. ¿Qué coño? No olviden si van a enviar el superchat, convertirse en miembros o volver cosas. Solo siempre con el permiso mayor. Porfa, no quiero que tengan problemas. ¿Segura que no quieres seguir a la gente en la bala? Miren este, como es el Sasquatch en Mega. Ay, es que es malísimo esto de que en el journal lo puedas ver. Porque ahora la mitad no lo quiero hacer. A ver, después. ¿Cuál más? Está el... La Hydra. Mora, deja el paso a mí. Ay, qué feo. Ay, Dios. Está en paso a croqueta. Ah, croqueta. Dejá el paso, mi amor. Que no quiere ahora jugar. Que no quiere ahora jugar. Au, que te enganchaste. Ahí está. A ver, la Hydra en Neon. La Hydra en Neon está muy buena. Recordad importante... Y en Mega también. ...que yo en Instagram soy en Ilkovax. Podéis darme la... Sí, eso. Ahí estamos. Esta es la Hydra Mega. ¿Y cuál más está de estos? La Hydra y... Parece un borrón. Sí. La Hydra y cuál más hay? La Hydra y la Hydra. Es que linda la foto que has publicado. Gracias. No, qué bueno que está en Neon. El... El Golhorn, ¿a que sí? No, el Wyvern estaba viendo yo. Está bien buenísimo. El blanco. Está buenísimo. Sí, chicos. He publicado un short con mi madre. ¿En serio? Sí. Y legendario. Vamos a ver. Es re chistoso, tía. Quiero verlo. Onda, puedo estar ahí. Epa, el Golhorn no está mal, ¿eh? El Golhorn está lindo. Y cuál más queda después de este, el Fenix, que ya vimos cómo era. Ok. Ya vimos cómo son todos los Neones y los Mega Neones. Ya no hay misterio. Mal. Es que me... No sé si me gusta que te muestren cómo son todos, a menos que los hayas bloqueado, porque... No, y además... A ver, sí, pero pierde la magia de querer hacerlo rápido, porque total ya sabes cómo es. Porque antes todos nos matábamos por hacerlo rápido, por ver cómo era, ¿entendés? Tipo, tipo, oh, ya salió, quiero tener el Neón rápido para ver cómo es, ¿entienden? Y ahora es como un... Lo puedes ver ya, ni bien sale. Sí. Entonces es como que pierde... Sí. Es como que pierde un poco la magia de eso, de querer hacerlo rápido. Se cagan. No son muy... No están tomando las decisiones más inteligentes, pero bueno. Un beso a series de Toca Boca. Un beso a Flor. Flor, a ver, vamos al terreno de juego, vamos a venir acá y vamos a hacer este. Mira, están las dos acá. ¿Qué? Sí, sí. Son buenas a mí. No, sí, la cosa es que Mora está quieta. Que Mora está quieta, es la... Es buena gente. Un beso a Sofía Navarro. Mora es una gata que no se queda quieta. Tipo, está corriendo de un lado por el otro todo el día. Chicos, tengo que comprar más huevos, que literalmente no tengo. A ver, que... Pero literal, ¿eh? Lo ponen acá. Mira, este chico. ¿Vas a darle una adopción a Mora o te la quedas? A ver, la idea sería darle una adopción, porque es una gata hermosa, pero el problema es que ya somos muchos en esta casa y la casa es muy chica. El departamento es chico, entonces no queremos llenarla de animales para que no estén cómodos. Si tuviéramos un lugar más grande nos la quedaríamos sin dudar, pero no lo tenemos por ahora. Si no llegásemos a encontrarle familia, sí que nos la quedaríamos. Mira a Sasquatch jugando. ¡Juega a Sasquatch! Pero la idea es poder darle una adopción. Cuando esté 100% curada, 100% bien y que sepamos que puede ir ya... Elaine, te mando un beso, que se me había pasado ese superchat. No mando solicitudes. A ver, dicen acá. Pero eso sí. Mora quieta no es normal, dicen acá. ¿Qué gata es más fuerte, Mora? Le va bien a dos mil, pero mal. ¿En qué sentido? En ochocientos mil. ¿Ochocientos mil? Para hacer un estreno de huevos... El mejor es mejor que el del agua. No. El del agua habían tenido como... Habían roto récords. Habían roto récords porque pidieron a la gente que está esperando. Pero habían roto récords, me parece. Habían sido como un millón y mucho, dos millones, ¿eh? Voy a comprar huevos, chicos, para regalar. A ver, ¿qué dicen acá? Un beso a Caro, a Min Min, a El Alejo. Un beso también a... Casi saludo a Disney Plus España porque me salieron en medio del hashtag. Un saludo a Disney Plus España. Me salieron en el hashtag lo de estos promocionados. Por favor, Disney Plus España, si me estás viendo, dame una cuenta gratis. Un beso a Loki. Y acceso a las premières. Necesito el Phoenix Neon. Chao. Es muy lindo el Phoenix Neon. Soy fan Disney Plus España. Posta, lo digo. Soy fan de verdad. Sí, es fan de verdad. Ese es el chiste. Qué fan de verdad. No olviden, chicos, que pueden usar el código Lina o el código Chocoblogs si van a comprar Robux o si van a comprar cualquier cosa como, por ejemplo, Premium o GIF cards y esas cosas. Así que ya lo saben. Código Lina o código Chocoblogs. Chicos, decime efectos chistosos de TikTok. Onda, necesito efectos chistosos de TikTok. A ver, sí, mal. ¿Cuál es la gata más tranquila? Creo que es de Puyin. Puyin es súper tranquilo. Puyin es el gato más tranquilo de la historia. Puyin es súper tranqui a menos que Mila quiera jugar. Porque cuando Mila quiere jugar, va y se le acerca y le pide jugar y si Puyin está en la suya, lo empieza a morder hasta que juega. Entonces, ahí es cuando tiene que activarse. Pero Puyin es un gato tan pancho. Tan, pero tan, pero tan pancho. Para Evelyn, ¿quieres ver cómo te verías con heterocromía? A ver. ¿Quieres comprobarlo? A ver. Puedo ponerme un lente, eh. Tengo un lente verde. También lo puedo probar en la vida real. Chicos, así se vería Evelyn con heterocromía. Es raro, eh. Es raro. Pero te queda bien. Hostia, te queda bien, eh. Vale, chicos. No, pues tantía. Te queda bien, te felicito. A ver, espera. ¿Qué? Ahí estamos. ¿Qué les iba a decir? Ah. Entendí, ¿no? Sí, sí. Ah. A ver que... Sí, sí, sí. No pasa nada, no pasa nada. No, 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 pero... A ver. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Ahí estamos. A ver. A ver. ¿Cómo está Mora? Bien, está Catranca. Ahí estamos. Igual lo que sí siento es que ese filtro como que te hace muy azul el ojo. Que es un azul que no... No se me hace. Sí. A ver. La sienta. Es que, Evelina... No. ¿Qué dicen acá? Un beso a Ámbar. Ponete el lente verde. Mira que le han dicho alguien ponente y digo, ¡POLENTA! ¡POLENTA! A ver, me lo pongo, pero no creo que... Chicos, voy a cambiar de servidor, ¿vale? Y ahí voy a comprarlo. No creo que vean mucha diferencia, pero quieren que me pongan los lentes... Me los pongo y me los saco, es solo para mostrárselos. De hecho, nunca los usé. ¡POLENTA! Pero si quieren, me los pongo y les muestro cómo quedan. Obviamente, me los pondría fuera de cámara para que no tengan que ver cómo me meto los lentes en el ojo y me los saco. A ver. Vale, chicos. Voy a reconstruirme. Ahora mismo, por la risa, ¿vale? Onda, vosotros me ves... Mira, nos dan los Robux. Lo prometiste. Ya di Robux. Ahora tenemos que llegar a la nueva meta. Le doy a una persona, chicos, cuando llegamos. Un beso a Daphne e Isabela. Chicos, ahora voy a pasar nuevo enlace. Y voy a reconstruirme. A ver qué dicen acá. Hola, hola, gente, ¿cómo están? ¿Estás haciendo la comida? No, no, no. Dije la palabra polenta porque me dio la gana. Onda fue como... ¡POLENTA! Ya está. ¿Estás bien? ¡POLENTA! ¡POLENTA! ¿Para cuándo un videito de Linnatico Sobi? Literalmente ayer subí un video de Linnatico Sobi, chicos. Así que vayan a verlo. Sería guapo ir a diferentes directos y que alguien ponga polenta. Y que nadie sepa lo que es. Si todo el mundo... ¡POLENTA! ¡POLENTA! No, digo que yo meterme en un directo random que la gente me acompañe. Yo poner polenta... Estaría buenísimo, estaría buenísimo. Y la gente todo el rato polenta. Estaría espameando polenta. A ver qué dicen acá. Chicos, cambio el enlace. ¿Regalarán Robux? Cuando lleguemos a la meta de Robux, vamos a dar más Robux. Ya dimos dos veces ganadores de Robux. Ahora... Sería las risas, ¿eh? Chicos, ya vuelvo. Ok. ¿Qué hora es en España? Dicen ahí. Estoy gritando polenta. ¿Qué hora es en España? Acá son casi las 7 y la tarde. ¿Qué hora es donde están ustedes, chicos? Díganme. ¡POLENTA! ¡POLENTA no es una hora! Ahí estamos. Estoy en un server público ahora, chicos. Lo que pasa es que capaz que está lleno. Pero... ¿Público es...? A ver. ¿Qué ponen acá en Twitter también? ¡POLENTA! ¿Qué? ¿Y YouTube no me avisó? Voy a verlo. Sí, el video de ayer es de Linatico Sobi, chicos. Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, Panda. Hola, Luana. Ahí estamos. Son las dos, casi dos. Es casi la una. Polenta están poniendo en el chat. ¡POLENTA! Ya estoy, chicos. Ahora todos están poniendo polenta. No tiene sentido. He ido a ponerme pendientes. ¿En serio? Ah, sí, mirá. Te pusiste los de Jack. Sí. Ahí estamos. A ver. ¡POLENTA! Está gritando. ¿Te gustan los gatos o los perros? ¡Ambos! Pero no tenemos lugar para tener perros. Y nos gustan también los gatos, así que tenemos gatos. ¿Sabes que nunca me acostumbro a los pendientes que cuelgan? Porque sentís que te tiran mucho de la oreja. Siento que me cuelgan. Sí, a ver. ¿Por qué cuelgan? No es que no es que cuelgue, es que es muy grande ese. Sí. Ese es el punto, que es súper enorme ese. A ver qué dicen acá. ¿Cuándo vuelvan a Argentina, volverá a grabar todo el team? Punto. Sí, probablemente sí. ¿Con cuál de tus cambios de look te sentiste más cómoda con el picabú? Porque era algo que llevaba queriendo hacía años. Hacía años quería teñirme el pelo de Violeta en alguna parte. Entonces fue como dejar que pasara lo que venía queriendo que pasase hace años. Y fue como, no sé, mi mejor cambio de look según yo. A ver qué dicen acá. ¿Qué es la polenta? La polenta es una comida. ¡Polenta! No voy a explicarles cómo es la polenta, pero es una comida. A ver. ¡Hola, mora! ¿Qué publicaste? Pensé que habías publicado algo de polenta en Twitter. ¿Por qué? Como dijiste polenta y tuiteaste, pensé que habías tuiteado polenta. ¿Y para qué hubiera sido lo que hubiera estado mal? No, no, no hubiera estado mal. Pero era como, bueno, para un poco, emoción. Ahí estamos. Adiós, Ani. Hola, Kelly, ¿cómo estás? ¿Pantalón o shorts? Shorts. Yo soy la fan de los shorts, chicos. Mentira. De verdad, shorts y polleras. Fan de los shorts soy yo que llevo hasta en invierno. Pero es que en invierno yo sufro porque no me gusta ponerme pantalones largos. Pero me los pongo. Daniel no. O sea, yo valoro mucho no pasar frío. Daniel prefiere pasar frío a ponerse pantalones largos, ¿sabes? ¿Qué haces, Mora? ¿Qué haces, Mora? ¿Te estoy mirando, Mora? Está un sasquad. Mora está ahí oliendo todo. No vayas a molestar a Croqueta, Mora. Mora, te estoy viendo. Croqueta está dormida. Ya la despertó. Me está dando un besito. Croqueta está con cara de... Por favor, no me molestes. Mora, yo sé que quieres hacer amigos, pero... Lo dejara dormir a la pobre Croqueta. Polenta. Hoy tuvo que ir al veterinario, ¿no la ves? ¿No la ves que está nerviosa? Pobre. Chicos. No le gusta ir al veterinario a Croqueta. Voy a ahora mismo comprar huevos. Ah, y nos dijeron que subió mucho de peso por el hecho de que justamente la diabetes se está remitiendo, así que tenemos que cortarle los premiositos. Qué mal. Hay que cortarle los premiositos, gente. Ahí estamos. Vamos a agarrar y vamos a llevarlo al coso. Y a Croqueta le gustan mucho los premiositos. ¡Pobre Croqueta! Sí. ¡Pobre Croqueta! Le dijo, bueno, ahora un poquito a dieta porque se les está yendo de las manos el peso de la gata. Ahí está. Chico, voy a comprar huevos que no tengo. Me dice que es liberado. ¿Y por qué no lo sacan estos y ya lo liberaron? Ni idea. Ok, vamos acá. A ver. Que dicen en Twitter. Pero, ¿cómo va con la diabetes? Ya no tiene. A ver, según lo que nos dijeron hoy, su diabetes remitió, lo que significa que ahora no tiene diabetes. Hace una semana que no le estábamos dando insulina y hace como un mes que veníamos luchando porque a veces necesitaba insulina y a veces no. Y era como un caos y no podía dormir nunca yo a las noches porque muchas veces le bajaba el azúcar porque le dábamos insulina y no necesitaba tanta o así. Y era como un caos y llevamos un mes en el medio del caos. Pero hace una semana no necesita insulina nunca. Tipo, salve mi amor. En las últimas tres semanas veníamos dándole insulina un día sí, dos días no, un día sí, dos días no. Porque dependía de cuánto necesitar, obviamente si sus niveles de azúcar estaban normales, como los que puede tener cualquier gato como Pusheen o Mila en condición de no tener diabetes, no le podemos dar insulina porque la podemos dejar otra vez en el hospital como a la vez que la tenemos que internar por eso justamente porque le bajó mucho el azúcar. Entonces, después de una semana sin necesitar nunca insulina, llevábamos, como les digo, tres semanas intermitentes de un día sí, dos no. Yo no veo nada. Pero hace una semana directamente ya no le dimos más porque ya no necesitaba insulina. Entonces la llevamos al médico para una revisión y le hicieron una prueba en la que te muestran cómo es su nivel de azúcar en sangre en las últimas tres semanas. Y eso lo que mostró es que no tiene nada. Que está perfecta. Que es un gato que ahora no tiene diabetes. Entonces lo que nos dicen... Un aplauso para Croqueta. Que su diabetes remitió. Y la mitad de los gatos que sufren diabetes estadísticamente más o menos se curan de la diabetes. Pero uno no puede saber si tu gato se va a curar o no. ¿Entienden? Hasta que pasa. Hasta que el gato vive toda su vida con diabetes o hasta que deja de tenerla. Y Croqui, bueno, por suerte se curó ahora. Valeria quiere huevo. Puede volver a desarrollar diabetes en un futuro. No significa que ya está curada y no va a tener más diabetes en toda su vida. Puede volver, pero lo más probable es que no le pase. No se sabe. Esto es lo mismo que si se va a curar o no se va a curar. Es como medio la lotería. Claro. Sí, se cura, se cura y si no, no. Entonces lo mismo esto. Si le toca, le toca de nuevo y si no, no. Pero mientras tanto lo único que tenemos que hacer es controlarla y ahora pasa a ser una gatita normal sin diabetes. Por ahora al menos. Gifiten de la mochila. A los perros les puede agarrar diabetes, sí. Señor de la peste. Y por lo que vi en los perros creo que no se les cura. O sea, que los gatos sí que tienen posibilidad de recuperar su pancreas para que vuelva a generar insulina, pero que los gatos no. Perdón, al revés, pero que los perros no. Como, no sé, eso es lo que leí en internet. No soy veterinario, chicos. Chicos, qué raro. Un beso a Carlos de la Rosa. Vi un huevo, pero no me lo vi. Polenta, sigan diciendo acá. Daniel, ¿qué hiciste? ¿Y qué, tía? Polenta. ¿Qué pasa, morita? ¿Qué morita? Chicos, ¿dónde está mi Sasquatch? Mi amor, estás pisando todo mi libro de ideas, por favor. ¿Dónde está el chico zombie? Un poco de respeto por mis ideas, te pido. ¿Dónde está el chico zombie? No me hiciste polo. Ahí está. Venga, mi amor. Uy, no pasa nada, que no te voy a hacer nada. Es que no te voy a dar nada. Aquí está. Asocia que le hagas supa a que le vas a dar medicación. No te voy a dar medicación. No te voy a dar medicación. Está bien. Chicos, no me deja darle un huevo al chico zombie. No se lo da. Ah, sí. ¿Tardo mucho? Ya ves que sí tardó. Es que me ha hecho gracia, porque iba como un zombie gritando, Polenta, Polenta. Digo, si la tengo que dar. Ahí estamos. Mora. Por aquí está Ani, que se está intentando teletransportar, pero no sabe. Mora, deja a Croquete. Mora. Mora es especial. Y creo que te está durmiendo. Mora es especial. Ahí la dejó. Miren a Mora. Chicos, se acaba de dar. En este server como siete huevos. A ver qué dicen acá. Onda, me mame. Morita. Volví muy triste. Abrí cinco huevos y ni uno legendario. Nosotros abrimos como cuarenta hasta que nos tocó un legendario. Una locura, chicos. A ver, voy a mandar un par de saludos. Un beso a Lucía, a Javier G, a Cielo Linares, un beso a Distribuidor AKM, a Edith de todo, a Dania, a Dania Denise, a Valeria, a Altamiza, un beso a Noelia Zaragoza, a Juju, a Maevelin, a Multicate, y a Vanessa Montesinos. Después sigo mandando saludos. Voy a hacer mi propia marca de polenta. Ah, sí. ¿Y qué nombre le vas a poner a tu propia marca de polenta? Creo que se lleva bien con Mora. Se llevan. El problema es que Mora es muy pesada y Mora quiere estar todo el tiempo jugando con los otros y no entiende que los otros gatos solo quieren dormir. Los gatos suelen dormir muchas horas. A Mora no la ve uno dormir nunca. Mora es como un gato que está siempre despierto. Solo duerme a la noche. Que por suerte duerme a la noche. Pero se entiende. Va por toda la casa despertando a los otros gatos, queriendo jugar con ellos. Y los otros gatos quieren dormir, entonces se enojan porque ella los molesta. Entonces es como una relación todavía un poco tensa. Va mejorando cada vez más, pero sigue siendo un poco tensa. Y con Mora es con la que menos relación tiene. Mila no quiere saber nada de Mora. Así que estamos como trabajando para que vayan... Trabajando en la relación. Claro, trabajando para que vayan empezando a... Claro. A cosas. Los perros se pueden curar de diabetes solo si tienen tipo 1 de diabetes. Anda, qué loco. Pensé que no, porque yo ayer le estaba buscando y decían como... Ah, claro, porque puede ser que la tipo 2 fuera. No me pregunten qué es tipo 1 y qué es tipo 2. Por favor. Porque hasta ahí no llego. Yo solo sé que mi gata tenía diabetes. La otra vez como... Ah, vos me pregunté qué tipo de diabetes tiene la gata y yo me quedé tipo... Tiene diabetes. El azúcar le sube, no le baja. Punto. No, no me sé. Un beso a Franci Gamer. Ahí estamos. Chicos, esto no crece, ¿eh? Está en tina el mío ya por pasar al otro, ¿eh? Muy bien. A ver. ¿Cuál era la edad de Mora? Tiene alrededor de un año y medio. Chicos, esto no crece. ¿Chocolate blanco o negro? A mí me encanta el chocolate blanco. Soy muy fan. Sé que es como el chocolate más... O sea, el menos puro de todo. Eso no me importa. Sí, Lilo, Lilo. Me gusta. El más gilagalísimo. No, y el chocolate con leche también me gusta mucho. Mucho. Pero el chocolate blanco es mi cocción. Más paella. Estaba pensando en la canción. Te juro y casi me pongo a cantarla. ¿Cuál? ¿Cuál? En la canción. Canta un poquito. No. Un toque. No. Un toque. No. ¿No? Es que quiere que me ponga a cantar la canción de Te Quiero. ¿Daniel? Pensaba que era la mía. Ahora ya sé. No, la tuya no. Porque la tuya no... Ah, ¿querés que cante la tuya? Podrías cantar un pedazo si querías. ¿Cómo era el escribillo? Ey, mírame. No, no voy a cantar más. A menos que me digas que lo haga. Yo te... ¿Eh? Yo te... Yo spoileo la tuya, vos spoileo la mía, ¿no? Joder, chicos. Es que esto de no poder spoilear cosas... Bueno, si querés, spoileamos. Yo spoileo un poco de cada una, si querés. Pero estás... ¿Puedo spoilear yo una parte de la tuya? Hasta con mi... Entero. Una parte de la canción de Evelyn es... Yo te quiero con mi corazón entero. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Dani, dale spoiler. ¿Y querés que spoilee más de la tuya? Sí. Hasta... Chocolatito. Bueno. Ey, mírame. Que todo el mundo sepa que soy un chocolatito. En contexto es muy bueno, ¿ok? Es verdad. En contexto es bueno. Algo así era. Realmente estoy pensando. Era así el ruismo. No me acuerdo. Porque como solo la escuché cuando la estaba componiendo. Pero a ver. Ahora puedo cantar solo esa frase. La de... Yo te quiero con mi corazón entero. Si lo seguís, vas a estar en problemas. A ver qué dicen acá. No me acuerdo. Por eso. No sigo. Ah, menos mal. Onda. Muy lo mejor. Polenta. 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 Yo te quiero con mi polenta entero. No, no me arruines la canción, por favor. Polenta. A ver. ¿Cómo les gusta alterar? Che, dicen acá. Eh, yo había dicho que cuando llegásemos a los 11 millones realmente iba a dar un spoiler. Así que bueno. Y este es el spoiler de nada. Lo dio Dani, pero no importa. Es spoiler. Así que cuenta. Vamos a cubrirle las necesidades. El mío ya está por pasar a adulto joven. Así que. Vamos. Al menos estamos creciendo bastante. Ahí está. Sí, quiero que cuides a mi familia. Polenta. A ver qué se me acaba. Mucho high pasta. Todo eso va a salir en la semana lina. Sí. Ahí estamos. Chocolaté 2 en septiembre. Sí. Dentro de un mes, más o menos. Sí. Más o menos sale todo dentro de un mes. Ahora estamos preparando el videoclip, así que tenemos que ver en estos días de hacer el videoclip. Correcto. De lo que enamorado iba a decir, wow, volví un año atrás en el tiempo. De lo tengo todo. Así que nada. Eso. Ahí estamos. Ahora vamos a ver qué dicen acá. Oiga, ¿tenés la cámara cuadrada? Sí, porque mi cámara dejó de funcionar y tuve que poner otra. Y esta, bueno, se puso así. Todo dentro de un mes, no puedo, dicen acá. ¿Cuántas horas de directo? Vamos, ya les digo. Tres horas y veinte. Vamos. Loca Enamorada, vamos. ¿Qué dicen acá? ¿Pueden resubirlo en Twitter para que se enteren otros del fandom? Sí, pueden resubirlo, chicos. La parte de nuestra cantando. Ahí estamos. Mal. Ya hace un año. Sí. Bueno, no. Loca Enamorada realmente salió como en septiembre. Un saludo para Joaquín. Bienvenido a los miembros, compañero. Te mando un saludo enorme. Porque se atrasó. Oh, salió tipo en noviembre o así. Chicos, esto para que pase a Postin, tío. Después de Postin. Ahí se van a ir nadie. Sí, pero chicos, lo vengo diciendo. Postin es el último, ¿no? Postin, sí. El mío también está en Postin. No, está en Team. En Team, pero terminando Team. Bueno. Interminable esto. Interminable. Ay, gracias. Me dieron un ride a mi casa. A ver. Estoy interminable. Ay, claro. Se cambió la casa a los chicos que estaban... Te dicen que hagas una canción que se llama Polenta. No, hombre, no. Tanto no, ¿no? Ahí estamos. Vamos a ver qué dicen en Twitter. ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube? ¿Se van a cumplir? 200 años. Más o menos, 7. ¿Aceptas este regalo? No, no, acepto nada de regalo. Nada de regalo. Mi amor, duerme tan tranquilita. ¿Qué cosa tan chiquitita? ¿Qué croqueta? Está durmiendo ahí atrás. ¿Y Milly? No, no, no. ¿Y Mora tampoco? No, Mora se fue. Mora se fue molestar a Milly. Tipo, Mora se fue. Y al toque se escuchó a Milly y a hacer... Ahí estamos. A ver qué dicen acá. Chicos, se me ha... ¿En serio? ¿Van a sacar un calendario de lo que habrá en la Semana Linática? Sí, vamos a sacarlo. Como siempre. Pero lo vamos a sacar a comienzos de septiembre. O sea que todavía falta. Porque todavía no nos pusimos a grabar el videoclip. Entonces, cuando lo grabemos vamos a poder hacerlo. Recién ahí. ¿Está bien? Me parece bien. A ver. Este año no tocaba Lignel. Sí, el problema es que la Semana Liniel la queremos hacer en junio. ¿Cuál es el problema? No llegábamos para hacerlo en junio. Estábamos con muchísimas cosas. Y eso nos fue imposible. Entonces decidimos que este año va a haber Semana Linática. Y ni bien termine la Semana Linática nos vamos a poner a trabajar en la Semana Liniel del año que viene. Y el año que viene sí va a haber Semana Liniel y no Linática. Pero este año no pudimos no porque no quisiéramos hacerla. Sino porque por cuestión de tiempos no llegamos a tiempo con lo que teníamos que hacer. Y nos vimos que ya era mayo y no teníamos nada preparado. Entonces dijimos, imposible. Así que por eso. A ver qué dicen acá. ¿Qué saldrá del huevo, chicos? ¿Va a haber canción de Navidad este año? Probablemente. A ver tu remera. Ok, esparen que me eleva. ¿Jugarán a otro juego? No lo sé. Sí, si quieren, sí. Me caí. Sí, por mí sí. Si quieren podemos ir después a Tower o algo así. Ajá, Tower, dices. Bueno, ¿cuál quiere decir? Ah, no. A Block Tower. A Colorblock quiero decir. A Block Tower. A Colorblock, Colorblock. A Block Tower. ¿Volverías a bailar tango? Me encantaría. Y ahora no es el mejor momento para ponerse a bailar tan cerca de alguien, ¿saben? Así que, por ahora no. Por cuestión de seguridad no lo haría. Claro. Ahí está. Por cuestión de COVID no lo haría. Más adelante tal vez sí, no lo sé. Me gustaría porque siempre me gustó bailar, pero por ahora no. ¿Estás bien? Sí, sí. Casi me caigo, pero estoy joya. Estoy joya. A ver. ¿Qué dicen acá? ¿Vas a hacer alguna foto con Mora? Sí, después me voy a sacar alguna foto con Mora. Varios me estuvieron pidiendo, pero en esta semana lo que menos pensé fue sacarme fotos con Mora, pobrecita. Así que después sí que nos vamos a poner. Harías un llamando, fans. Pues ni idea. La última vez petó el teléfono. Ahora estoy subiendo mucho me llaman. Uy, la vez que le dos pila tablet a tu mamá. ¿Te acordás? Ahora estoy subiendo mucho me llamo, Dani. Sí, eso es verdad. Mañana hay un nuevo vídeo. ¿Te estás pasando, eh? ¿Te estás pasando? Que yo todavía sigo acá en la fila para armar mi cama elástica. Y vos grabaste ya cuatro vídeos en el medio. Vamos ahora. Sí, dale ahora. En el medio del directo. Pero bueno, lo grabamos con cámara. Pero buenísimo, eh, ven. No hay espacio que aparatarlo. ¿El qué? Que no entendí. Agarras en el móvil. Continúes el directo en el móvil. No se puede. Sí se puede. Lo que pasa es que no puedes. Tendrías que cerrar de misión y volver. Por eso, no se puede. No se puede continuar. Pues a los que cumplí 20 meses de renovó. El Intecadme, eso es mi lugar donde soy feliz. Y mi lugar seguro y creo que es una gata muy fuerte. Le deseo lo mejor. Te mando un besote enorme. Un beso a Lesia también. Claro, por eso no se puede. O sea, lo que tendríamos que hacer es agarrar otra computadora. Chao, Chau, Ani. Te mando un beso. No sé si se puede abrir misión y otra computadora, hacer cambio e irnos. Pero claro, el problema es que no se viene. Que se escucharía todo mal y así, ¿viste? Es verdad. O sea, a mí me encantaría armar la cama elástica, la verdad. Tengo muchas ganas de armar la cama elástica. Pero no, ahora en este directo al menos no se puede. A ver qué dicen acá porque tendríamos que ir a... O sea, no, es mucho lío. Ahora no se puede. No, no se puede. Igual aquí no se puede. Pero ya sé que acá no se puede. Digo que no se puede hacer el cambio de directo. Porque claro, vos podés cambiar, por ejemplo, el directo, poner la misma clave de emisión en la notebook. E irte transmitiendo en la notebook. El problema es que la notebook... O sea, no tiene batería. ¿Entendés? Pero con un alargador... Sí, pero la cama no se va a armar acá. No. Entonces, ¿a dónde me llevo el alargador? ¿Por toda la ciudad? ¿Por todo el pueblo? Sí. Lo que tú haces... No, lo que tú haces es que te quedas aquí. Yo organizo esa parte y cuando... No, pues tampoco sabemos si va a funcionar. No. Me da miedo de que no funcione, ¿entendés? Estábamos viendo si era posible armar una cama elástica en directo, literal. Pero no, es mucho lío, es mucho lío. Ya lo verán en video. Están en el chat tipo todos como... ¿Qué está hablando? Perdón, gente. Son locuras nuestras. Nos agarró la locura de la cama elástica. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a usar lentes? Ocho. Qué loco, ¿no? Qué joven. Realmente a los ocho me los recetaron por descanso de la vista, pero yo no los usaba nunca. Entonces a los catorce se hizo evidente que no los estaba usando y dejé de ver. Ahí fue cuando... A los tipos catorce o así fue cuando gradualmente empecé a perder más y más la visión. Y a los dieciséis ya era obligatorio usarlo porque si no, no veía nada. O sea, era o me pongo los anteojos o me lo doy contra la pared. Entonces... Entonces se la haría muchas veces contra la pared. No, entonces necesitaba ir. No, 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 no. Hace este regalo. Cuando me los recetaron fue a los ocho años. Ya se sabía de hacer mucho, ¿viste? A ver qué dicen acá. Un segundo, chicos. Un segundo, chicos. Arrando una cama elástica re pro. Tenerla la tenemos, pero bueno. ¿Habrá un video de cama elástica? Sí. A ver. ¿Alguna vez usaste brackets? No, por ahora no O sea, yo siempre creí que capaz En lo que quieras, ¿eh? Por mí está bien igual Eso, pero no sé Ah, lo de fuera No, no, no Decía que si querés sí, pero que no sé si querés que lo haga por encuesta Ah, bueno, sí Ok, vamos a hacer una encuesta A ver qué es lo que quieren que juguemos después ¿Les parece? A ver, vamos a Por acá, esperen que finalizo Esta encuesta Se tiene que bañar, es muy cochino Ahí estamos Esperen, ahora yo también lo voy a tener Que duchar a qué Uy, no, qué tonta No estoy viviendo con encuesta Ahí está, a ver ¿A qué jugamos Descuboes? Decime las opciones que quieras, amor Lo que tú veas Sí, ya sé, pero Da igual, aunque sean cinco minutos Tower, Marder Tower Mystery va a poner Tower of Hell Marder Mystery Y ya no me lo jugó Sí, me lo jugó Listo Listo, chicos Un beso Amparo Prieto Ahí está, voten a ver qué es lo que jugamos después Voy a ir a bañar a mi bicho Listo A ver qué dicen acá Chicos, me ponen para ir a la librería Ya era hora Basta, Tower of Mystery Bueno, yo lo intenté, ok Pero en mi cabeza En mi cabeza Las cosas se mezclaron un poco A ver, esperen un segundo Ahí estamos Voten, chicos Así vemos qué es lo que jugamos después Eso Vayan a votar ahora No se pierdan la oportunidad de decidir Porque son ustedes los que están acá en el directo Y yo quiero hacer lo que ustedes Lo que ustedes también tengan ganas de ver Así que, ya saben Vamos a la escuela ahora A la librería A la librería A la librería A ver Go to a librería La cama de elástica que tienen es muy grande La verdad no tenemos ni ya Todavía no la armamos Claro, no tenemos Así que no sabemos si es muy grande Si no es muy grande No sabemos nada Onda, puede ser grande Sí, puede ser pequeña Pues también La torre del infierno La torre del infierno Chicos Tengo que decir que Me quiero teñir de negro Arriesgado Cuanto menos Pensé que le estabas diciendo vos No Y dije Pero, ¿y eso? Ahí estamos Pero, si negro es tu color Claro, por eso digo Pero si vos dijiste que querías colores A ver ¿Qué bicho te picó, Daniel? Lo único que pide es marda Lo dicen acá ¿Cuándo hay videos con Lene? Y estuvimos hablando estos días Y dijimos que probablemente Nos juntemos a grabar Pero por ahora no pudimos coincidir Además, siempre a la pobre La hablo cuando ya son Como las 3 de la mañana Me voy a olvidar Así que nada Cuando podamos grabar Vamos a subir Pero bueno Mientras tanto Sepan que estuvimos hablando Y que estuvimos viendo Con el tema de su De las letras De sus canciones Para la producción al español Y va a ser video Creo sobre eso Así que Sépanlo Porque lo va a sacar Supongo que dentro de poco A ver qué dicen acá Está ganando Tower of Hell No olviden votar A ver qué es lo que jugamos después, chicos Hay que ir a Tower of Hell A ver Tower of Hell es la risa Tower of Hell es amor El señor Pato ya no va a volver a Argentina No, ya no Porque si tenemos que moverlo Cada vez que nos movamos Ocupa una valija entera ese Pato Así como lo ven Así que seguro que se quede acá Mal La primera vez cuando lo trajimos acá Ya estaba tipo ¿Por qué tuve esta idea tan mala? Pero bueno Ya Argentina no creo que vuelva Esa es Mora Mora no se está quejando Se ve que está intentando Llamar la atención De alguno de los otros dos gatos Y no le dan bola Chico, se me ha bogeado ¿Querés que vayamos ahora? Dani, cualquier cosa Pero quiero dejar de crecer este Sasquatch No, no, no Ah, lo descubrí, eh Te lo descubrí Uy, ya salí Ay, qué mal, ¿no? Vamos a jugar, chicos, a Tower Porque Dani estaba repobrido De cuidar al Sasquatch Chicos, yo voy a poner El chat de miembros ¿Cómo? No me lo creo Ahí estamos Después de casi cuatro horas Está bien, eh Vamos por acá Donde están los servers Vamos al mío Ahora Bueno Hola, chicos ¡Olé! ¡Olé! ¿Cuándo vengo con Hela? Ok, tengo video con Hela Lo que pasa es que no tengo todavía la miniatura Así que cuando tenga la miniatura Subiré el video Buenos días, buenos días ¿Cómo estoy? Ahora mismo ya un pelín reventado Ah, sí Sí A ver si podemos pasar No sé, es que así ¿Para qué mentir? Onda Un saludo para el Team Japón Bienvenido a los miembros Tomé un saludo A ver si podemos pasarnos este Uy, chicos Me caí Me caí Hola, Paola Hola, Héctor Una cosa ¿Cuándo vamos a hacer un Among Us? Mira, ya que no juego Among Us Yo no me acuerdo cómo se juega Si a mí me dicen ahora Y encima que ya me costó aprender a mentir un poco Un poco encima Porque era tan evidente y mala Pero con lo que me costó Si ahora tengo que agarrarlo ¡Buah! Se entera todo el mundo que soy yo Mal ¿Cuándo directo de 12 horas? Nunca A ver Yo no creo verme capaz de hacer 12 ¡Joder! ¿Cómo que no? Especiales millones Ya, claro Cuando lleguemos a 10 millones, chicos Especiales millones ¿Lo firmás? Yo sí Ok Chicos, cuando llegue a 10 millones 12 horas Hola, Quintapón Tenía que ponerle algo que sea como Lejano porque no se asuste Porque si le digo a los tres Me dice que no No, a los tres no ¿Ves? Ahí estamos Vamos por acá Te lo hubiera comprado a los seis Ah, bueno, a los seis listo Lo dijiste Ok, chicos Tengo que sal... ¡Joder! ¿Qué? Hola, Laura ¿Cuándo es el próximo directo? Pues depende ¿Sabes quién son? Eh... No Es decir No A ver, vamos por acá ¿Cuándo es el próximo directo? Es una buena pregunta La verdad Depende Si Brookhaven hace una actualización En la que haya cosas Por descubrir Secretos y así Probablemente se pinde Si no Ni idea Dani Melesi Hola, tía Miércoles Jueves Estaba arriba del todo, amor Estaba en el último Y me caí en el último salto Qué mal por ti Sí, la verdad es que sí Qué putada Estaba en el último maldito salto Para, eh... Un segundín Brock ¿Qué? Vamos a hacer una cosa Para Porque Brook me aburre A ver Si juegas solo aburre Sí Eh... Porque hay una persona Que tenía el server Y que siempre puede entrar Pero me parece injusto Que solo una persona puede entrar Y los demás no Entonces Cierro el server Lo vuelvo a abrir Y después cuando me vaya el de miembro Juego con todo ¿Entendés? Bueno A ver Esperen un segundo Te lo cerré, ¿no? Sí Ok Tampoco quería jugar contigo Ok Ahora en un ratito Lo abro para que puedan jugar con nosotros Pasa que es una persona Que en otro directo También pudo entrar Pues se ve que En algún momento puse el enlace Y le quedó No sé No sé Pero no quiero que solo una persona Pueda jugar y todos los demás no Porque es bastante injusto Entonces ahora Jugamos nosotros Y después vamos y Jugamos con ustedes ¿Les parece? Cuando tú me digas Listo Ok Vamos a Dani Somos muchos Ahí sí Esperen porque quiero hacer ¿Cómo es que se llamaba esto? Algunos sí Pero otros no Héctor Onda No consumo No consumo nada De YouTube España Prácticamente 15 Ahí estamos Y este Ok A ver si nos podemos pasar este Y ya después sí Bueno no me puedo subir Al primer escalón Y digo A ver si nos podemos pasar este ¿Qué anime me recomiendas? Repende Claro Puedes ver R0 R-E-0 Que es como Ahí estamos Vamos por acá ¿Cuál es tu juego Fab de Roblox ahora mismo? Sinceramente Minecraft Tu juego Fab de Roblox Minecraft Onda Ahora mismo A lo que más Lo que más Me río Grabando por ahora Está siendo Minecraft Y mi juego Fab Es The Legend of Zelda Así que nada A ver Ahí estamos Yo también estoy Igualmente También grabando Mucho más Minecraft Ahora O sea Supongo que es porque Llevamos Tanto tiempo Haciendo Roblox Y en Roblox Lo que tiene Es que hay nuevos juegos Siempre hay nuevos juegos Y cosas así Pero los conocidos No me cago en la leche Meche Los conocidos Son prácticamente Siempre los mismos Entonces yo siento Que como que en Minecraft Como siempre Hay nuevos mods O datapacks Por encontrar Me es más fácil Por así decirlo Sí Que Roblox ahora ¿Cuándo vas a hacer otro? Porque siento como que Roblox ya lo jugué todo Que es mentira No jugué todo Pero es la sensación Que me da De tantos años Un besazo es A ver Porque actualizaron Mucho Among Us Y mola mucho más Ya Pero es que Con las vices Que nos pegamos Ya Ya nos hartamos No sé si ya nos hartamos Onda Me morí Ay me caí Que boludo Un saludo Team Ahí estamos Vamos a subir De nuevo Intentarlo otra vez El próximo Ya van a ser 15 niveles Pero este es como El de práctica Por así decirlo Otro 100 días No tengo ni idea De cuando voy a subir Sinceramente Onda Realmente es que Últimamente estoy viviendo Muy al día Con lo que subo Sé que mañana Yo también Yo prometí un 100 días Hace mil años Pero el problema es que No me da tiempo No cumpliste Escrachada No me da tiempo De ponerme Porque estoy todos los días Como Muy Más ahora que estamos Planificando la semana Linática Es como que estoy Todos los días Haciendo muchísimas cosas Y no llego A hacer un 100 días Está bueno el anime Un 100 días Tardas mucho Así que Es como que Los animes Te atrapan o no sé Dependiendo de tu gusto Onda Es que en ese sentido No te lo puedo decir Al 100% Porque capaz a mí Un anime Que me haya encantado A ti te puede parecer Una caca Onda Es que es así Sinceramente Es lo mismo que las series Que hay series Que hay algunas personas Camas Y otras que dicen No a ver Yo veo cosas buenas Sabes Onda Lo que pasa es que Yo no recomiendo Recomiendo cosas buenas Pero los gustos son los gustos Y está muy bien A eso me refiero Que es como series A eso decía yo Que alguien te puede recomendar Una serie Y que puede estar buenísima Para esa persona Pero que para otra no Claro Digo que yo Tengo Va a ser mis gustos Entre comillas Solo De mucha importancia A la crítica Profesional Lo sé La crítica no define Tampoco He visto un montón De películas con críticas buenas Así que decía Chicos Me caí Ok Un beso ángelo Ay perdón No lo vi Menuda F Chicos Ahí estamos El único anime Que conozco Es Naruto De My Hero Academia Solo vi Es Academia Pero bueno Solo vi la primera temporada Luego conocí a Evelyn ¿Y qué tiene que ver? Ni que yo te prohibiera ver No pero bueno Mucho Mucho No Otra vez Hilo y Stitch Y Luca Las mejores películas El look es bueno Un poco con los cejaditos Esos de porquería Vos tampoco ¿No? No estoy muy atento La verdad ¿Tengo una esquina salvaje? No No Me voy a pasar Con la risa Bueno Más que no le Que te lo pases Tranquila Tranquilito 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 Tranquilísimo Ahí estamos Ok Vamos otra vez Inventar Me pica la palma En la mano Y ahora no puedo Tranquilísimo Me voy a pasar Esto Tranquilísimo Eso espera Ahí estamos Tranquilísimo Acá Perfecto Ahora es en España Las siete y media De la tardor Siete y media Ya guau Ahí estamos Ay mamita Me lo pasé Listo Ah no ¿Qué? No me lo pasé ¿Qué no te pasa? Soy un bolu ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada amor Que estoy rayado ¿Por qué? Porque creía que me había pasado un nivel Y realmente No Y me morí Y ya fue de hacer skip No Ahora eso yo llegué hasta acá Ahora veo si lo paso o no Un saludo Joaquín Te mando un saludo Y hacer skip cuando estaba abajo No ahora Bueno pues intenta pasártelo A ver ¿Podré gente? ¿Qué piensan? Yo creo que sí Confío en tu ¿Hasta que me lo pasé? Al menos este Vamos A ver hay que ver si me lo paso O no me paso la torre Siempre he confiado en ti Evelyn Tengo un minuto y medio Dale vos Dani Intentalo Tengo un minuto y medio Vos podés No Yo llegué hasta aquí en un minuto No Bueno gracias Es que no quiero Estoy aquí pasándomelo Estoy diciendo que no Yo me lo estoy pasando No sé Ahí estamos Si quieres dejo de pasármelo No Único mismo Ahí estamos Me he caído En serio Muy mal Daniel Para ver Me falta uno Ahora leo el chat de miembros El chat de miembros no No El chat que me dio un miembro No Me caí Eso por querer pasármelo rápido Un beso a Candelucci Que boluda Un beso a Candelucci No podés No podés Felina A ver A ver A ver No podés Ahí estamos Y ahora Que voy a poner El Para Porque voy a poner El checkpoint A ver si nos pasamos Los de 15 Esperemos que sí Esperemos al menos Poder tener Que se cayó el volu Salió la acta A 2000 No Si jugamos durante Prácticamente 4 horas La verdad está bien Hay nuevos huevos La verdad es un poco Una cagada Sinceramente Es lo que yo pienso Que han sacado Lo del journal Este Porque pierde La magia De crecerlo Porque ya lo ves Claro A ver No está mal verlo Pero también Sí que es verdad Que pierde la magia De ese primer momento Donde no sabes Cómo es la mascota Y querés averiguarlo ¿Entendés? Bueno Porque después ya Lo empezás a saber En Youtube Por todos lados Ahí está Pierde mucha relevancia En Youtube Sí Porque ya la gente Lo sabe Y también en Youtube Sí A los youtubers Que hacen eso Es como Ahora Antes por ejemplo ¿Cómo es esto? Ponele ¿No? Hablo yo Por ejemplo ¿No? Hacía un vídeo Mostrando Cómo hacía Un nuevo neón Súper rápido Un nuevo Mega neón Súper rápido Claro Y a ustedes Le llamaba la atención Porque tal vez No lo habían visto antes Claro Pero ahora ¿Para qué voy a hacer Un vídeo así? Si total Ya lo podéis ver En el catálogo Claro Es como No Es tontería ¿Sabes? Es un ejemplo Si Agome Respecto a los creadores De contenido No hace Una vez O sea No hace No toma decisiones Inteligentes Como para que sigan Haciendo vídeos Sobre su contenido Un saludo Violeta Te mando un beso enorme Bienvenida a los miembros Es como que casi Que te gritan No hagas vídeos ¿Entendés? Literal ¿Eh? Justo este nivel Que tocó Ay, qué guapo Nunca lo había visto Es un dolor de cabeza Te fuiste Vos no ¿Cómo haces? No sé Es la primera vez Que veo este nivel ¿Cómo haces? ¿Y ahora me tengo A meter por dentro ¿O qué? Qué sé yo Nunca pasé Más del primer salto A la vuelta Sí, está chistoso La verdad Onda Es muy complicado Me he caído Un poco Si piensa que tenés que calc... Me cago en la leche Me caí ¿Qué hay que hacer acá adentro? Nunca llegué hasta acá ¡No! ¡Me morí! No, no Sí, estoy cien por cien Es que ahora mismo No me apetece jugar Among Us Onda ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como no... Ahora mismo Lo único que me apetece a jugar Es... A Luigi's Mansion Ok... Y esto... Nunca llegué tanto Y luego tienes por aquí Ok, esperen porque esto es demasiado para mí Luego tienes que saltar por este triángulo con cuidado y... Y listo... Yo voy a esperar acá porque... Ten cuidado y no caerte al final, eh No, está así Lo voy a dar toda la vuelta No me lo creo Esto es muy difícil, eh Demasiado para mí Está guapo, pero, eh ¡No! ¡Me caí al final! Dije que no que te cayese al final, eh Muy bien, todo lo que digas no significa... Un beso a Carlos de la Rosa No voy a decir Me pasé con este nivel para nada Te lo dije porque sabía que... Te lo dije porque sabía que te ibas a caer ahí ¿Qué? Nada Ánimo, perdido Es un nivel... Puedes hacer un skip salvaje si quieres, eh No Sí, sí, sí Si quieres, yo te cedo No, está bien Si vos vas adelante, seguimos Que capaz que ganas Amor ¿Qué? Nada ¿Por qué, eh? Son 15, dale Apurá Que si al menos no tenés que volver acá Me he caído A ver Voy para allá, chicos Muy difícil este nivel Odio al creador de Tower of Hell ¿Ves? Todo el mundo acaba odiando al creador de Tower of Hell Mora, que no quiere jugar con vos Dani, anime o Disney No sé La verdad es que no Es que es como elegir entre mamá o papá, ¿viste? Es como lo que sé A ver Onda Me caí Cada uno tiene sus gustos, chicos Onda No puedo con ese nivel Bueno, skip ya Ok, ahora va Mora, porfa Mi amor, acá no Acá no quejamos Me caí En directo, por favor Sí, skip ya Skip salvaje Qué lástima Ahora ya veo que nos toca de nuevo en este Casi nos pongo invisibles Ah, bien No, si hubiera sido una risa Sí, sí, ya ves Pasárselo hubiera sido una risa Eso sí Pasárselo hubiera sido un tormento Ahí estamos Vamos a ver si ahora sí podemos poner Podemos pasarnos los 15 niveles, gente Me morí Ahí estamos Vamos por acá Por acá Y por acá Opa Me he muerto Muy fuertemente ¿Qué tal, Juliá? Un segundo ¿Qué tal, Juliá? Sí, por vos Ah, sí Sí Por si quieres ir el lunes Sí Ay, no Es que me dijo que te hablaría a ti Sí Porque le vino justamente Rápidamente una alumna Y me dijo Bueno, pues Ya ves Pues hable en Facebook igual Y solo por ahí Lo sé, lo sé Digo, a mí no me molesta Igual que me hable Pero Digo por si se me pasa Pero eso Dijo el lunes a las 5 y media ¿Le digo que sí? Hostia Ah, el horario Si no te puedo hacer cambios Yo ir a las 5 y media No, no, no No me diría No, no, no No me diría No, no sé Es que la llamaste Encima me morí de una forma tan idiota Tipo me caí por un agujero Porque si al menos hubiera sido que me mató un láser difícil Un nivel súper complejo No, no, no Me caí por el agujero Calcule mal el salto Y pum, me morí Escalón mitad chichal Vamos por acá Y por acá Y no me digas Este nivel es súper largo El amarillo, ¿no? Sí No 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 ¿Estás bien? No No Ahí estamos Ahí, chicos Os digo una cosa, Evelyn Dale Hasta aquí vamos a llegar Me vas a abandonar Sí, porque estoy reventado, chicos Luego seguramente haya algún short Igual estuviste 4 horas, eh O sea que Pero bueno, chicos Nos vemos en un próximo...